Buenas, buenas tardes, buenas, buenas tardes ¿Cómo que torneo? Hola Juan, ¿de cómo se participa? De momento, creo que se pone exclamación en torneo, debería aparecerte, debería Igualmente para este ya no se puede, están de las plazas ocupadas Igualmente lo habrá más, ¿vale? No sé si durante el mes Pero posteriormente sí, ¿vale? Porque igual hacemos mínimo uno al mes, vamos a hacer, ¿vale? Un torneo al mes, mínimo ¡Uy! ¡Ay, la he liado! Ahí estamos, vale Un saludo a María, dice, saludito a este obvio, caramelito Grande ese tío ahí, grande Eh, me ha gustado mucho la miniatura que he hecho para el... La miniatura que he hecho para el directo de YouTube, ¿eh? Qué guapo está la verdad, me ha gustado, me ha gustado, ahora la enseño para aquí en YouTube Y la miniatura también, gente, por supuesto Me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, ahora la muestro aquí en un momentillo Voy a ver primero la guita, voy a ordenar todo esto Que tengo la miniatura que he hecho una mierda Tú, claro, la verdad Hola, Brandon Merlanga Zach Los Pochoclo Golombo, gracias, bienvenido Buenas, Moy Miguel ¿El torneo es para PC? Sí, Miguel, para PC Hola, Hernán, buenas tardes ¿Lleva bien la sensibilidad en consolas? Se supone que sí Se supone que lo arreglaron en el día de ayer, se supone Pero bueno, no estoy en todo suyo igualmente Ah, está bebiendo agüita, qué fresquita Qué rica Mira, aquí lo pongo en YouTube, ¿vale? Digamos, en ese tweet como tal Es donde Es esa la cuenta, ¿vale? Que utilizamos para los torneos Estamos llevándola entre dos personas Y simplemente eso Vale Esto lo queda aquí Esto acá Esto por aquí Y un segundito Que ponga esto Y empezamos en breves, amigos Ay, venga, venga, venga Buen día, Fride Buen día Haz uno para Play Voy a hacer para consola también, gente De hecho, haré uno para Play Y para Xbox A la vez, ¿vale? Tengo que empezar a hacerlo Pero bueno El primero para quitarme Hola, mi gente Hola, mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Le he hecho el primero Para quitarme un poquito ahí Pues, pues eso El gusanillo Lo hago para PC Más fácil Más sencillo para mí Organizarlo y tal A la hora de meter a los jugadores Más de lo mismo Y todo bien, la verdad Miguel Lo tienes en Twitter, tío De hecho, este también lo tienes Buena, Frosty De hecho, Frosty ¿Quieres que estemos en Discord? ¿O vas a hacer algo de fondo? ¿O vas a hacer algo? ¿Cómo tal? ¿Se verán todas las partidas? ¿O solo a finales? Vamos a hacer todas las partidas ¿Puedo estar como espectador, no? Sí, sí Pues sí, perfecto Perfecto, sí Sí, sí, sí Ay Pues mira, Frosty Tienes tú a toda la gente Venga, vamos a Discord Se verán todas las partidas Vale, todas Cambiar dispositivo Se me ha cambiado esto, a ver Se me ha cambiado esto Vale, ahora sí Vale, ahora está mi micro Se me escucha mi micro del... Bueno, ¿verdad? Que ahora mismo Sí, ¿verdad? Eh, qué guay Cómo ha cambiado el... El esto, ¿no? Uh, mira, mira Está la una Mira, mira Vale, vale Bien Bien la gente puntual Bien Rampi Bien Arakuzanda Bien Vázquez Bien, bien, bien Mira cómo entrando la gente Bo, be, bo, be Así me gusta Vale ¿En dónde es exactamente? Ah, mi... No, ¿dónde es? Ah, vale, vale Vale, os podéis poner para ahí mientras Vale, vale Vale, para que vayáis hablando Mientras tal y cual Vale Eh, ¿se pueden copiar más... Más canales? Hmm Pues mira Hay más gente entrando Vale Vale, mira Los primeros Bueno, se moverán El equipo A Equipo B Y todo eso, ¿vale? Iremos entrando por ahí Vale, voy un momento Un segundito ¿Dónde coño estoy? Es que he borrado canales Gente Había ahí canales Había siete canales Para abstraction En plan Si no jugaría abstraction, tío ¿Por qué tengo siete canales De abstraction? Del Discord ¿Y dónde voy yo? Yo no me acuerdo Aquí Ahora sí Vale, Frosty Ah, bueno, tienes los permisos Puedes entrar cuando quieras Vale Vale, ¿qué premio hay en el torneo? A priori nada No hay nada ¿Vale? Porque ya lo he dicho Que, bueno, vamos a explicar ahora Todo el tema de las reglas De primera os voy a enseñar La miniatura Mira la miniatura que chula, gente Me ha gustado mucho, la verdad Como la he hecho y tal He puesto premio marcas de agua Por muchos sitios Me parece bastante guapo, la verdad Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Eh... Hola, Frosty Hola, hola ¿Me escuchas? Vale Subo un poquito A ver, habla Hablo, hablo ¿Se te escucha bajito o soy yo? Eh... No sé, no tengo No he cambiado nada Vale, te subo el mic A ver, ahora habla Vale, hablo, hablo Vale, te escucho Bajito, eh O sea, te he subido Pero normal te escucho bastante alto Dice Marcas de agua por muchos sitios Vale, vale No pasa nada, Frosty Mira, vas a ver las marcas de aguas que hay Pasa que son tan disimuladas Que están hechas Voy a simplemente enseñarte Un par de ellas, vale Porque obviamente Yo he puesto una Una marca de agua Muy visible ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera Eh... Robar la miniatura Va a quitar esa Va a decir, ya está, ¿ves? Mía Pero de repente Voy a llegar yo Y voy a decir ¡Jejejeje! Espérate, a ver si encuentro una flecha Espérate, espérate ¡Jejejeje! Eh... Esta, voy a coger esta flecha Esta Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí está No hemos reparado en gasta Como está haciendo Se puede inclinar para el labio Bueno, pasada Bueno, tienes esta Obviamente Tienes una para aquí en el ojo Si lo ves Tienes otra para aquí Y no tienes nada más Pero están ocultas Pasé todo a ser ¡Jejeje! ¡Hola, rapi! ¡Jejeje! ¡Prue! ¡Me robas la miniatura! ¡Faz! ¡Denunciado, chaval! ¡Jejeje! ¡Jejeje! No, no, pero he puesto un montón Un montón, un montón Son truquitos Uno ya... Uno ya sabe cómo funciona esto ¡Ay! ¡Mero de los juegos mentales! ¡Así soy! ¡No, no! ¡Ya las quito, eh! ¡Ya las quito! ¡Jejeje! Hay un montón, hay un montón De hecho, mira Hay otra por aquí Esta Otra por aquí Otra por aquí ¡Ja! Es normal que un ojo Poco avispado No se le ha dado cuenta No pasa nada Es normal, eh No preocuparos Tengo que jugarse ¡Jejeje! No, es que ¿sabes qué pasa? Además Hay algo que se puede robar Bastante fácil Porque literalmente No tiene nada Me refiero Es Rainbow Six Siege Double Shooters Y ya está Prefiero No pone nada Ni en español siquiera Como suelo poner muchas veces En un idioma tal No Y como muchas veces El tema del posicionamiento Lo tengo también en ese aspecto ¿Sabes? Que Igual en la hora Pero de aquí a unas cuantas semanas Y tal Tú pones a lo mejor Torneo Remus y Sitchi En Google Y a lo mejor te aprecen miniaturas ¿Sabes? Me dice Caramelo ¿Cuándo sabemos el orden En el que jugamos? Pues... Buena pregunta Para eso está aquí Frosty Para responder a eso Todos en el disco Juega equipo 1 Después equipo 1 y 2 Después 2 y 3 4 y 5 5 y 6 4... No, coño 1, 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 Vale Y eso ¿Dónde lo pueden ver? Que vayan ganando Compostando a la siguiente En el canal del Discord Justo debajo de todos los canales de voz Del Rainbow, de Castle y demás Sí Está en el apartado del torneo Vale, perfecto Vale Vale, perfecto Pues sí, efectivamente Vale, mira De hecho lo voy a mostrar aquí No hay problema Vale No es que yo no lo supiera, ¿eh? Gente Para nada, vaya Para nada Es verdad, sí Lo he hecho Lo he hecho Exacto Lo he dicho Estamos aquí en las salas como tal Bueno, aquí hay gente y tal Bueno, si vais abajo de todo Del Discord La sección de torneo Aquí lo ponemos, ¿vale? Anuncio para participantes Los equipos son los siguientes Aquí tenemos a 2 Aquí otros 2 Me imagino que será el primero Bueno, como tú has dicho, ¿no? Primero contra el segundo Tercero contra el cuarto Quinto contra el sexto Séptimo contra el octavo Y así Vamos a dar todos los partidos en directo Vale, gente Vamos a estar dando todo Es decir, primero vamos a dar este En cuanto acabe este Pasaremos con este Y así, ¿vale? Y luego, pues bueno Al final de todo Pues sorpresita ¿Quién sabe? ¿Vale? Por cierto Temas, reglas que habrá en el torneo Va a ser obviamente Asegurar la zona Un segundito Vale, bueno Siguiendo con el tema del torneo Gente, el tema del Discord Todos aquellos O el equipo 1 y 2 Que se vaya ya poniendo directamente En los canales de audio Que están ahí abajo, ¿vale? En unos 20 minutos Empieza a invitar y todo eso ¿Vale? Vale Temas, reglas del torneo como tal Vale todo Me refiero Puedes coger el personaje que te dé la gana Puedes hacer lo que te dé la gana Si quieres hacer spawn Que lo haces y tal Es decir, si está permitido aquí Si tú puedes hacerlo Se puede hacer ¿Vale? Vamos a ver un momento aquí Las reglas Estos son He puesto Gente, he querido poner todos los mapas Pero parece ser que no se pueden poner todos los mapas Porque hay un máximo de 15 Digamos que de 15 partidas Que puedas creer al mismo tiempo ¿Sabes? Y entonces, bueno He metido un popurrí ¿Vale? He metido de casa, olegón Club, avión Consulado, banco Canal, chalet Café Yate, frontera Favela, rascacielos Litoral y parque ¿Vale? ¿Cómo se van a jugar? ¿Qué mapas? Uy, perdón Si no estoy viendo Bueno, aquí Aquí Un segundito Vale, perdón Empiezo de cero ¿Vale? Lo he dicho He podido poner solamente 15 mapas O 15 partidas Por el hecho de que no te deja poner más de 15 Y hay muchos más mapas ¿Vale? He querido meter el tema de los mapas Que sean totalmente aleatorios Es decir No vais a elegir vosotros Qué mapa jugar Pero tampoco lo voy a elegir yo Va a ser aleatorio ¿Vale? Vamos a elegir Obviamente Del 1 al 15 Como hay 15 mapas Vamos a tirar un dado Un dado de 15 caras Vamos a ponerlo así ¿Vale? ¿Existe? Pues sí Porque lo va a decir el señor Google ¿Vale? Diré Venga La primera partida ¿A cuánto es? Venga 15 mapas Pues venga Y se van a jugar todos los mapas Es decir Si yo ahora mismo Mapa de casa se juega Serían 14 mapas para el siguiente ¿Vale? Y vamos a intentar que jueguen mapas totalmente distintos Uno del otro Así ningún equipo tiene ventaja sobre otro Así nadie se prepara un mapa sobre otro Personalmente Creo que como deberían ser todos los torneos En todos los juegos La verdad Que fueron mapas totalmente aleatorios ¿Quieres ser el mejor en un juego? Vale Tienes que ser el mejor en el juego En cualquier mapa No solo en el que te hayas preparado Zipa Zabomba ¿Vale? Lo dicho Vamos a elegir mapas según Google ¿Vale? Así de sencillo Por ejemplo El tema de reglas ¿Qué reglas hay? Es al mejor de 5 rondas ¿Qué quiere decir esto? Que el que llega a 3 gana Punto ¿Vale? Además No hay ningún tipo de prórroga El que llega a 5 como tal Gana Son partidas de 3 minutos cada una de ellas Es en asegurar la zona Porque obviamente si no El tema bomba sería muy complicado ¿Y qué más decir? Pues no creo que haya Bueno Hay baneos Obviamente hay baneos de personajes Porque si no Tienes en cuenta Que es como me he dicho antes Rampi Imagínate que los atacantes Están todo el rato cogiendo Una Jhin y un Blitz Pues es una puta locura ¿Vale? También te digo una cosa Como he dicho Primero que llega a 3 rondas ganadas Como tal gana Para evitar que ocurra de siempre De que un equipo ataque 3 veces Y luego defiende otras 3 El que defiende de normal Tiene siempre la ventaja Para eso lo que hemos hecho es Que se ataque una vez Y se defiende a otra ¿Vale? Es decir, tú empiezas atacando En la siguiente ronda Empiezas defendiendo Y así, ¿vale? Creo que te puede estar bastante guapo Y en fin Eso es el principio todo No creo que haya Más reglas especiales Ni nada, la verdad O sea, he dejado el tema de Bueno, las repeticiones Creo que las he quitado No he puesto el HUD De Pro League ¿Vale? Al final va a ser muy como Muy como Un arranqueo Vamos a decirlo así ¿Vale? Que tú puedes ver repeticiones Puedes ver absolutamente todo Porque al final En Pro League Tú puedes quitar Más cosas y tal Que no se ve la vida Que no sé qué Que no sé cuántos temas Puntos ¿Vale? Tiene más partidas Que me pienso mejor hecha ¿En esta? A ver gente No me engañeos Me apetece hacerlo así Con todos los mapas Porque es que sé que al final Tío Se van a elegir Se van a ver el mismo mapa Y va a quedar burlido La verdad ¿Sabéis? Y prefiero que sea Un torneo Como ya he dicho Más amateur Más casual En este aspecto Y listo Melo Próximo organizador De Six Imitation Si soy No, no Pero ahora sería El tema de los mapas Que yo entiendo Que por qué se hace El tema de Mejores mapas Y siempre se lien los mismos Obviamente Pero para el espectador Queda aburrido Y que te cagas La verdad Y aquí como lo que se busca Es más bien Es ese 1 Es el entretener Pues está así la verdad Es que si no tío Terminan siendo Todas las partidas En Oregón Si tío Oregón O están siendo también Muchos en café O en chalet Y es como Joder que pesadilla ¿Sabes? Fíjate que mi mapa favorito Era Banco y Oregón Y en el mayor pasado Le cogía asco tío Están más que jugaban Todo el rato en Oregón Y Banco Digo Joder pesado tío Que vale Digo Me encanta Pero joder Es como avión Avión presidencial Me encanta jugarlo Ahora No me pegaría Todo el día jugando a Oregón O sea Avión ¿Sabes? Es más que normal Por cierto Ya que puedo meter El tema de los nombres De los equipos Puedo meter El nombre del equipo Aquí en la partida Para que se vea Que un bando está el equipo Y el otro está ¿Vale? Por cierto Voy a hacer una cosa Mientras Frosty Puedes ir agregando Tú a toda la gente Ya que te metes Tú como espectador Vale Mira Me voy a meter ya Aquí Torneo Creamos Echate por su equipo Que ahora que hemos jugado Ay Vete a la tía Que que empieza Pues ahora mismo te lo digo Estante ahí en el Discord Empiezan pues el equipo Uno y el dos Efectivamente Con su nombre indica Habrá que esperar Un tempecito Vale No, perfecto Pues sí Hay que esperar Un poquito Me cago en 10 Me cago en 10 Por cierto Hemos intentado Al menos Frosty Que es el que lo ha hecho Hemos intentado Que sea Que sea muy parejo Es decir Está por ejemplo Chuni Que es Champions Está también Rampi Que es Champions No lo hemos metido junto Obviamente ¿Vale? Porque si no sería bastante absurdo Lo que hemos hecho ha sido Metir a Rampi en un equipo Junto a otra persona Que tenga un rango Mucho más bajo ¿Vale? Además me ha gustado Porque la idea de este torneo Justamente lo que ha ocurrido con él ¿Vale? Que encuentre más gente Para jugar Para enseñar Para aprender Para simplemente jugar Y divertirse ¿Vale? Por cierto Por cierto No hay premio Aunque Puede que haya sorpresa No se sabe No, en principio no hay premio ¿Vale? El premio lo que hace Es que la gente Se lo tome mucho más en serio Mucho más que los Eso sí Iza a ganar por supuesto Pero no para ser tóxico Y si Agajolote dice Cuando hagas el de consola Lo lanzarás por Twitter Sí, de hecho gente Tenemos una Lo puedo ver por aquí ¿Verdad? Sí Tenemos una cuenta Que es justamente esta de aquí Segundito Vale Esta cuenta De torneos Ramos y Sheets O bueno Arroba torneos R6 Esta es la cuenta Donde estamos organizando todo ¿Vale? Lo estamos viendo Y haciendo todo ¿Vale? Desde aquí se va diciendo todo ¿Vale? Así que simplemente esto Así que esta cuenta De torneos R6 ¿Vale? Que es esta de aquí Como estáis viendo Esta es Lo he hecho La llamamos Rampillo La llamamos Frostillo Y desde aquí vamos comentándolo ¿Vale? Además por aquí En la biografía Lo voy poniendo Dice Presumo torneo tal ¿Por qué? Porque es el día de hoy ¿Vale? Cuando acabemos este Pues pondremos el siguiente Presumo torneo Para consola Me imagino que será para consola 100% ¿Vale? Para consola Dos versus dos Total De momento me gustaría Que fueran dos versus dos Porque creo que quedan más dinámicos Y creo que está más divertido La verdad Me gusta bastante No sé Creo que de a punto Me gusta bastante la idea Vale Un segundito Voy a ver en el Discord Vale ¿Se podría hacer algo Frosty Para saber el nombre De los equipos? Es decir El equipo uno ¿Cuál nombre tendría? ¿Etc? Frosty Para eso Te podría decir Si quieres Que cada uno de ellos Escoja los nombres Que se pongan en la este Y que me meto yo En los canales Después te pregunto Y te lo digo Perfecto Perfecto Espero te lo he movido Al equipo dos Al equipo B ¿Vale? Vale, perfecto Así se va ampliando todo Vale, y lo he dicho El equipo Le pregunto los nombres Del tron y te lo he dicho Perfecto El equipo tres y cuatro Gente igual ¿Vale? Que se vaya metiendo En el equipo En espera uno Y el equipo en espera dos ¿Vale? De momento el equipo Uno y dos Ya está ahí listo como tal Así que en cuanto esto Me deje ¿Vale? Pues Pues vale Así Le he dado sin querer Hay que esperar tres minutillos La madre que me parió Dios ¿Un torneo de 5 vs 5 lo harías? O es ya muy pesado Es que sabes que pasa gente ¿No os parece como muy aburrido El tema de lo mismo siempre? O sea El tema de torneos de 5 vs 5 O cosas 5 vs 5 Al final Tú juegas en el día a día ¿Qué haces? 5 vs 5 ¿Juegas en alguna competición? 5 vs 5 ¿Juegas la chill? 5 vs 5 ¿Juegas un arranque? 5 vs 5 ¿Juegas una caso? 5 vs 5 Todo el rato igual tío Por eso quiero torneos de 2 vs 2 Es algo distinto Algo diferente tío Es como salirse Es como No es de ser Remus y Siege Pero es totalmente otro juego Porque al final No cuentas con Otras 4 personas No, literalmente Cuentas con otra persona ¿Cómo te vas a enfrentar Tu compañero y tú A otra persona A otros 2 personajes? ¿Sabes como tal? ¿Cuál es la mejor configuración? Porque de 5 vs 5 Hay muy buenos personajes Para equiparar Para digamos Equiparar a esos 5 Pero 2 vs 2 Que vas a meterte ¿Sabes? ¿Qué personajes vas a vetar Para que no te folle en el culo? ¿Sabes? Es decir ¿Veterías una clase en defensa? Joder Porque encima es una asegura en la zona En 2 vs 2 Aquí por ejemplo Que vetes Yo sé A ver Un Fenrir sí También es fuerte Pero ¿Crees que es más fuerte Un Fenrir que una clase En un 2 vs 2 En asegura en la zona? ¿Sabes? No sé Creo que He pensado todo de otra manera Tío, me gusta Hay que meter Para la personalizada El 10 vs 10 Uf Eso Creo que no te he ni planteado Esto todavía Pero si me notáis la voz rara Es que estoy malo ¿Vale? Pero hola amarillo Bienvenido Hola a todo el mundo Gente, bienvenidos Seáis todos Eh, pero Si le quieres poner los nombres ya El equipo 1 Quiere ser los chinchulines Y el equipo 2 Quiere ser las patatas Vale ¿Los chincholinos O chincholines? Chinchulines Chinchulines Vale No sé si cabrá Por tema de caracteres Y los chinchulines Y los Patatas ¿Los patatas? Vale 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 Este es el 2 Vale Un momento Yagua Cierto Esa es otra Dice El servidor Será intermedio Esa es otra Es verdad Tipo para la gente Que es de México y tal Que no vayan tan descompensados Del PIN Andrés Pues la verdad es que Había pensado eso En el primer día Y se me olvidaba por completo De todos los demás Mi idea era Eh ¿De qué regiones Son el primer y segundo equipo? Eh El primer y segundo Son Eh Mezclados Mezclados Vale Casi todos son mezclados No hay ningún equipo Que sea solo Vale Solo de uno o de otro Vale Miento, miento Hay un equipo que es LATAM y USA Pero todos los demás Son mezclados Vale Si no, de ahí Lo que se haría A ver Es que ahí es complicado La verdad Es complicado Por lo tanto Creo que van a ser partidas Muy rápidas Me refiero Son rondas de 3 minutos Pero al final Si se gana de 3-0 Al final son Como mucho Pues De hecho 10 minutos lo que has echado En esa partida ¿Sabes? Y esto literalmente es El Bow 1 ¿Vale? El que gane Tira para adelante El que pierde Para casa Vale, así Vale, a ver si me deja ya crear esto Crear como espectador Ahora sí Vale, te invito a ti Frosty Y ahora tú vas Agregándolos e invitándolos a ello ¿Vale? Vale ¿Se puede cambiar aquí? Sí Se puede cambiar Vale Invitamos Invitamos He dicho gente Que estoy Estoy malo ¿Vale? O sea He tenido COVID estos días Y pues Estoy ya Estoy jodidete Ya me digo Yo estoy casi en mi Perfecto ¿Vale? Este de los mapas Ahora los veremos ¿Vale? Debería haber 15 aquí Vale, 15 Ahora elegiremos de manera aleatoria A los mapas ¿Vale? Vale Cámbiate ahora Si puedes Frosty Te voy a invitar Sí, sí Acabaré un minuto Ya me pongo Me pongo a invitar La persona Vale Tema de equipos Vale Yo creo que sí Que podemos Voy a meter esto Acá Esta aquí Ahí estamos Vale Los Chinchulines Los chinchulines Tremendo Contra Los patatas Me gusta Repetición de partida Así lo pongo así Número de equipo Exacto Vale Y ahora elegiremos esto Como tal ¿Vale? ¿Veis? Y ahora aquí arriba Como veis Aquí los patatas Contra los chinchulines Ahora bien ¿Qué equipo empieza Atacando y defendiendo? Buena pregunta También lo podemos Hacer aleatorio ¿Vale? Ahora lo hacemos Todos los arreglos De manera aleatoria Sí, Anthony ¿En consola no lo podrás hacer? Sí, lo haré en consola Solo que en este caso Quería elegir el PC por esto ¿Vale? Creo que es mucho más fluido Hacerlo así ¿Vale? O sea Que haces así en un momento Tac, tac, tac Me invita No sé qué Consola tiene que ser algo más lento Que te llegue la miración Tal Sí, lo he dicho Rampi Creo que es la mejor idea De que todos se la toren en ese aspecto ¿Vale? Voy a poner Ahí está Voy a poner esto Voy a quitar mientras El sonido de la música Los chinchulines Bueno, que cada uno se ponga En el equipo que sea Y yo ahora elijo Quien empiece O sea, quien ataque Quien defiende ¿Vale? ¿Al mejor tres mapas? No, no O sea, a un mapa Tal cual Se va a venir Se va a venir de puta madre Cuando meta el crop Entre PC y consola Para torneos Tal cual, tío O sea, que yo mismo Me entiendo desde aquí Ah, ya empieza Chuni Ay, no se lo queda Chuni Sí, sí, sí Chuni está en el primer equipo Ah, vale Es que como pone la C Le pasa como me, tío Vale, gente Vamos eligiendo ya El tema de los mapas Vale, para eso He creado una tecnología Ultra Competitiva ¿Vale? Ultra eficaz Que es la tecnología De Sí, sí, sí No, no, no Es cierto, amigos Es cierto No, esto no es Vale No, no Estaba abriendo la aplicación Porque me ha llevado mucho ¿Vale? Para esta aplicación Llamada Generar números aleatorios ¿Vale? Lo he dicho, gente Le haremos así el mapa ¿Vale? Vamos a poner esto Para que sea más elegante Y digas Oh, que locura, ¿no? Esto es tremendo Uf, que nivel de medios No hemos reparado en gastos Disney No quedamos Disney Gracias Lo he dicho Aquí diremos Cuál es el que se juega ¿Vale? En el momento que Un mapa salga Para ser jugado Ese mapa ya no se podrá jugar ¿Vale? O sea, vamos a hacer así Para que no se repitan los mapas Es decir Imagínate que ahora mismo sale El número uno Que es el mapa de casa Pues en este caso Juegan el mapa de casa El siguiente equipo Ya no podrá jugar el mapa de casa En lugar de ser Del uno al quince Es decir Porque hay quince mapas Serán del uno al catorce ¿Vale? Y como el uno se habrá quitado Pues será para el siguiente puesto Así que ¡Adiós! Disney No, no, no Sponsor Si quiere decir algo Disnei Patrociname Guachín Gente Esto que es ahora Tío Las cardas sean por la cara Tú, qué barbaridad Y mira que te voy a quitar Qué bárbaro Hola, mica Dice Los de play 5 ¿Pueden jugar con los de PC Rorronea? No hasta la cuarta temporada Se supone ¿Vale? Bueno gente Lo he dicho Voy a darle aquí a generar números Así que En 3, 2, 1 le doy Y el número que salga Pues es el número O el mapa que ha tocado ¿Vale? 3 2 1 El número es El número 5 Vale Vamos a ir al juego A ver cuál es el mapa Número 5 3 de partida 2 3 De hecho lo veis aquí ¿Vale? 4 Y consulado será el primer mapa Me gusta Vale, me gusta Consuladito Vale, ya están los dos Vamos a ver ahora quién Bueno, quién empieza atacando ¿Vale? Quién defendiendo Vale Esta da igual Esta es este Vale, perfecto Vamos a hacerlo así El Equipo de los chinchulines Es 1 ¿Vale? Chinchulines 1 Los patatas 2 ¿Vale? Vamos a elegir quién ataca primero ¿Vale? Para eso vamos a ir a esta increíble tecnología ¿Vale? De nuevo Que es una maravilla La verdad Es decir El número del 1 al 2 1 es chinchulines 2 son los patatas Este es quien empieza atacando ¿Vale? El 1 o el 2 Y empieza atacando el número Vale, el número 2 ¿Vale? En este caso son los patatas ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es Me vengo para acá ¡Qué asusto! ¡Qué asusto! Vale Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué hacer? ¿Qué hacer más suficientes compañeros? Algún día cambiaré todo eso Vale, tienen que empezar los patatas a atacar Los patatas Si no estoy viendo mal Sería Taca, 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 taca Equipo que inicia la partida de ataque El naranja Supone que el naranja es el de la derecha Que son los defensores ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Acabamos de cambiar Ahora son los patatas los que empiezan ¿Vale? Pues Si están listos Justamente las 4 Como timeo, ¿eh? Me parece todo Gracias a la gente por ser puntual La verdad, ¿eh? Que era algo que me tenía bastante intrigado En ese aspecto ¡Uy! Cierto Vamos a hacer predicciones Cierto, Rampi Cierto, cierto, cierto Voy a poner predicciones Un segundillo Muchas gracias, tontorín Gracias, tío Vale, están listos Perfectos Vamos a poner una predicción aquí en Twitch ¿Qué equipo ganará esta partida? ¿Los chinchulines o los patatas? Vamos a poner unos 5 minutillos En 5 minutos empezamos, ¿vale? Chinchulines Y los... Me gusta chinchulines Un nombre muy... Muchachi Bueno, gente Tenéis 5 minutillos para predecir Así que mientras vamos a darle las gracias a los patrocinadores En Eva Y ya, gracias No hay más De nada, gente De nada Gracias, en Eva No hay más patrocinadores Gracias No hay más patrocinadores En fin Vale, lo he dicho Podéis venir a Twitch a predecir, ¿vale? Ya que en YouTube de momento no hay apuestas Vale, no hay de momento apuestas y tal Como no hay, pues pues vale Se supone que le he dado A quitar la música Pero no se ha quitado Efectivamente Ah, porque esto ya no es... Ah, ya no sé Esto, han cambiado esto Amigo Ah, ¿qué era esta? Bueno, no pasa nada Se quedaba así pues Gente, yo como tan No... Perdón, me dijo Ari de... Algo La verdad Un segundo Vale, pues mira Que justamente le he dicho Este mediodía o esta mañana No sé cuándo ha sido Ari Que si quisiera O si quisiera venir como tal Para castear y tal Que me dijo que quería en su momento ¿Quién era? Y justo me ha dicho Que estaba Lo que dio una infección en la garganta Digo, bueno, no pasa nada El sordillo Uy Un sordito Vale, tenemos que se mejore Y listo Ya estaría Ah, pues tengo 2.000 puntos Por los chinchulines Vale, podemos verte más rangos Vale Eh... Bueno, claro Como acaba de empezar la nueva season Pues tampoco sabemos de momento nada Claro Hay que acabar de empezar la season Hace dos días Eh... Chunini ha jugado Te puedo decir un poco Los rangos por encima Vale Eh... Siendo Equipo 1 Está conformado por Un diamante y un bronce Equipo 2 Un esmeralda alto y un bronce Equipo 3 Un esmeralda alto y un bronce Equipo 4 Por un platino Y un Plata bajo Equipo 5 Un diamante y un plata alto Equipo 6 Un platino y un oro alto Equipo 7 Un platino y un oro alto Y equipo 8 Un platino y un oro medio Vale Más o menos está todo equilibrado Vale Me gusta, me gusta Por esto son torneos amateur Cualquier persona se puede apuntar Y tal Vale O sea Si queréis apuntaros para otros torneos De este estilo Exclamación torneo En Twitch Y Youtube En Kik Es que no sé si hay Comandos en Kik O no sé De ponerlo la verdad Y lo he dicho Apareceréis Os llevará a una página de Twitter Que es donde estamos organizando las cosas Vale Justamente estaba comentando eso A torles Todo por contenido Melo O hay premio por medio No hay premio A priori Vale No hay premio Luego ya ahí se irá viendo O sea que pasa Que no No hay premio Vale Para que la gente vaya a divertirse Que quiere ir a ganar Si Pero que cuenta diversión Vale Igualmente que vaya a ir ganando Vale Que vaya a ganar y todo eso Hola Plays Ay pues no lo sé Plays Tío estaba leyendo eso No tengo ni idea Dice me pasa la cooperación No tengo ni idea Y si no tenemos Twitter Por cierto Es que me dijeron también De De No tengo Twitter Mejor por Ah por ejemplo Es que en En Cuba Creo que me dijo el muchacho Que no No estaba permitido Twitter No pueden entrar en Twitter Y dije Hostias Me dijo Vaya putada Ni había pensado eso La verdad Y me dijo Que si podía por Instagram O algo así Y dije Pues 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 no La verdad O sea Te puedo decir una excusa No 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 porque el que se encarga Literalmente Del tema de elegir a la gente Escoger a la gente Y encargarse de Reunir y tal Es Frosty Y no quiero decirle A él que se ponga ahora Un Instagram por la cara ¿Sabes? No 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 Tampoco se descarta nada Dice Si está permitido Pero es difícil acceder Por la conexión tan pésima En Cuba Es que me lo comentó Hace unos cuantos La verdad Y por Discord Eh ¿Cómo habrías hecho Rampi De meterlo por Discord? O hacer algo por Discord Para tener ahí Que la gente se pudiera apuntar Por Discord O sea O sea O sea Frusty Me puedo arreglar algo con eso Pero sería verlo Sin más Sí, sí Pero creo que es más cómodo así La verdad O sea De momento en este Creo que ha sido muy cómodo así por Twitter ¿Verdad? Una cuenta aparte No está nada mezclado con nada Y es muy cómodo La verdad Ah Pero es que ten en cuenta Que al final Es que creo que lo más cómodo es Twitter Tío Porque Por Twitter es donde vamos haciendo los anuncios Oye gente Ya se han elegido los participantes Oye gente Tenéis 48 horas para Eh Decir que Que estáis en el torneo Tal Oye gente Eh Recordad que mañana ya empieza Oye gente Se Ya se ha empezado Tal O sea Al final se van haciendo para ahí todo Es mucho más cómodo para eso Pero bueno Ha pasado ya los 5 minutillos A ver Si Vale 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 De momento las predicciones Dicen que un 80% Hace los chinchulines Y un 20% Hace los patatas Joder Pobres patatas Coño Pues yo voy con los patatas Va Yo voy Con la emoción Voy con los humildes Bueno Están ya todos listos Consulados En la zona Pues gente Se empieza Vamos a meter aquí el mandito Vale Tengo bastante intriga gente Por Por ver a quien van a vetar Tío La verdad Porque hay Muchos personajes Que son muy muy fuertes En 2 vs 2 1 vs 1 Así que Vamos a ver que tal A ver Hay que ver esto Tema pin Uff Mira Ves Aquí el pin le va a joder bastante Pero claro El pin al final Es un arma de doble filo Si se vas a utilizarlo Tienes mucha ventaja Vale Jhin es más que normal Que se vete en ataque Vale Vamos a ver que vetan Los patatas en ataque Un bleach Yo quitaría No posiblemente Al final un bleach Es un personaje Que te puede quitar A uno Fácilmente Más o menos Fácilmente Tan dubitandito Tan dubitando Sinceramente Yo sería más De quitar A un Monty Que pereza Un montaña Bueno Si también Una Grislock Uy 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 Una Grislock No me engañaste Yo creo que una Grislock Yo he hecho Con todos los personajes fuertes Para este modo que hay Una Grislock yo lo quitaría Si gente Son todos de PC En este torneo Vale Las patatas van a variar Al primer defensor A ver cual es El primer defensor Podría ser una Clash Una Valkyria Bueno También es bastante fuerte Si Al final tienes en cuenta Que Que por ejemplo Que mapa es El mapa de consulado Depende de donde se pongan A defender Si está en una planta superior En el momento que vaya a entrar Al punto Como es una célula a la zona Tiras un C4 Una cámara que esté bien puesta Y tal Y ha tomado por culo O sea Guay Imagínate Solís El antiguo Solís En este modo ¿Sabes? Bueno En verdad da igual Mejor sería un Pulse Bueno Si Por las granadas de impacto A la antigua Si Con una camarita Y tal Pero bueno Aquí han metado Una Solís ¿Ponía? ¿O qué era eso? Ah no Un Fenris Vale 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 Madre mía Totalmente Drogado estoy Que malidad Vale Pues vamos a ver Que elijan los primeros Una IQ Y una Noma Hacen ataque Vale Yo no sé si esto Pueden verlo ellos No he puesto nada De delay Vale Me refiero No he puesto delay En el directo Porque me parece absurdo No hagáis String Sniping Ni veáis absolutamente nada La verdad Vale Un mute es buen personaje Y un dog Vale No está nada mal Por eso yo también estoy aquí Y estoy estando pendiente De toda la gente Cualquiera que se le vea Muy obvio Que está haciendo String Sniping Pues Vale Por cierto gente Han cambiado esto Es una locura La verdad Mirad como se ve ahora El modo repetición este De los cojones Es rarísimo La verdad No me gusta nada Creo que a nadie le gusta ¿Cómo coño se cambiará esto? Esto que me estoy buscando yo No sé cambiar ¿Este cuál es? 5, 6, 7 No sé cambiar Tío No sé capaz de cambiarte No tengo que ponerme en mando Tío Fíjate Aquí me voy a poner Aquí Aquí Qué barbaridad Vale ¿Cómo puedo ver las plantas? Vale Aquí Vale Pues que es una locura Vale Ha empezado Mute Abajo Ese dock Se va a quedar arriba Vale Por aquí se ve Por aquí Ahí tenemos A los atacantes Vamos a hacerlo de primeras Así ¿Vale? En el momento que vea Que se están acercando y tal Pues vamos viendo Qué es lo que van a hacer Vale Lo he dicho Va a defender en punto El mute Está defendiendo En la planta superior El dock Se ha cerrado prácticamente todo Vemos ahí como van Para la planta superior Me imagino que van a intentar Este es el número 6 Vale Está droneando Van a llamar Vale Se ve dónde está la bomba O sea El asegurar Vale Van bastante agresivos ¿Cómo puedo meter para la derecha? Hostia Gente He elegido He cogido el mando Porque comando era mucho más sencillo Y han cambiado todo Qué barbaridad Vamos a verlo así Vale Van asegurando de arriba para abajo Vamos a ver dónde está Chuni Chuni está tranquilito Han puesto aquí todos los alambres Están simplemente aguantando ángulos Vale Ya saben que está abajo del todo Porque acaba La verdad es que Para esto es perfecto Porque puedes absolutamente Todo el punto Todo, todo Vale Están limpiando simplemente De arriba abajo Para quienes van a encontrar Ese dock Que es Chuni Defendiendo la zona de De archivo sería aquí Estamos viendo Como le van a abrir El lechito De momento parece ser que No están ejerciendo Ningún tipo de presión Por esto Hemos metido El tiempo de 3 minutos Eh Un tiempo normal ¿Vale? Es decir Igual para otros Si vemos que es demasiado largo Y tal Metemos menos Simplemente nada Siguen aguantando Lo he hecho Defensores Ni se han movido Prácticamente ¿Vale? Están ahí comunicándose Entre ellos Vale Aquí sigamos a tener Enfrentamiento Porque esta Docaime se va a tirar Por la trampilla Saben que hay alguien Ahí metido por cojones Apenas un minuto Y quince Por delante Gracias por la suscripción Compañero Gracias Gracias compañero Y también a Don Torín Gracias por la suscripción Compañero Vale Un minuto Tiene 10 Vamos a ver Donde se ha quedado Pues nada Chuni sigue sin moverse Se ha quedado Los pies pegados al suelo Mute prácticamente Más de lo mismo Empiezan a tirar Secadoras No van a hacer Ninguna de esas secadoras Está cogiendo un ángulo Bastante cerrado Si os he dado cuenta Ese dock Para que literalmente Si no pueden entrar Por un otro lado Que no sea Una escalera Pues para que se ha Mover de la escalera ¿Sabes? Lo han droneado Tenéis en cuenta Que Chuni va con mal ping Vale Oye Han aguantado Dos minutitos arriba Cuidado con ese mute Porque te va a tener Ah pues no No va a tener esa persona aquí Apenas 40 Dime El canal de Algunos de ellos Para que escuche Sus cons Y demás Me avisas Y lo voy Para que no te estés Te huilando tú Vale De momento No te preocupes Vale Empiezan a pusear No me acordaba De que los alambres Ahora hacen daño Empiezan a hacer ese Prefire Con las 50 balitas De la P90 C4 Por si suena la trompeta No suena ninguna campana En absolutamente nada 20 segundos en el marcador Lo bueno es que en el momento Que entre Empezan a asegurar la zona Y Q no debería ni moverse Ya de aquí Porque como estáis viendo Ahí va Se muere una De la primera escalera Y aquí viene el compañero Va a acelerar el refrag Dale guachín Se ha ido De que noche según Tiene que entrar por cojones Está abajo Guachín Vale Está marcándole Dale Bien Está bien Bien Que guapo tío Que guapo tío Se han tardado mucho En dronear Tío Y mira que es Joder Pues yo pensaba Que iba a tardar menos En atacar Pero porque han empezado Desde arriba De todo Digo Joder Si es que han hecho Un droneo Como si estuvieran De 5 vs 5 Están 2 Y de normal Con un drone Vas a poder ver A las 2 personas ¿Sabes? Bueno Vete en primera ronda Para los chinchulines Bien hecho ahí La verdad Bien hecho ahí Que guapo tío Me gusta ahí Bajando Es que claro En el momento que entras Ya seguras Ya estás ahí Digamos manteniendo ¿Sabes? Está guapo tío Dice que dolor Dime Perdón Dice que dolor Ver a un mute Con un subfosil Y pistola Si es verdad jefe Si es verdad Pero lo he dicho Al final hemos querido Equilibrar los equipos ¿Vale? Al igual que Chuni Es diamante Perdón Champion La otra persona No lo es ¿Vale? Es un rango Mucho más bajo ¿Vale? Al final Si habéis dado cuenta Aquí el que ha marcado La pauta Habrá sido Chuni El que ha marcado Donde estaba Era Chuni El que habrá todo Ha sido Chuni Y bueno La otra persona Al final ha rematado El siguiente ¿Vale? Vale ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí Perfecto Mira donde ha quedado Este dron aquí Bien colocado Para que Mira veis Esto es lo que hay que hacer Como tal ¿Veis? Planta superior Directamente entra desde aquí Tienen un back Y un jackal Back aquí perfecto Porque va a empezar A abrir todos los techos ¿Ves? Que eras un dron Ya te olvidas De tener que ir A tomar por saco Vale Ah perdón Digo quería bajar Vale Que han cerrado todo Y iban a hacer aquí algo Pero no Al final se han ido atrás La verdad Vale Vamos a empezar Por la planta de arriba A ver donde vienen Los atacantes ¿Dónde carajos están? Vale Habrán cerrado aquí Uy Espérate 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 1, 2, 6, 7 Vale Tenemos aquí justamente Vale 1, 2, 6, 7 Tengo que poner aquí la mano Si quieres conectar el mando Es mucho más fácil Lo tengo Pero yo no sé cómo se hace Tío Con el R1 L1 vas cambiando Con triángulo Te pones en primera persona Y con X Aceptas el cambio de personaje Pues no me hace ni una ni otra De con L1 R1 No me lo cambio Vaya Si, si Es el primero que le he dado No me ha hecho ni caso Vale Empiezan bastante agresivos Saben que arriba no hay nadie O eso parece porque acaba de derrotar a una persona Que es Tomagalleta La ha pegado Por Mirón A ver que me da gente Oseto Hemos perdido ese primero aquí Juan Te cambias solamente cuando le das a la X Para aceptar Ah Vale Vale Y pues oye Quedarse sin 1 O sea 2 vs 1 En el primer minuto Es bastante malo La verdad Vaya están asegurando No hay absolutamente nadie dentro Según parece Pues no Porque está fuera Y como está fuera Pues no tiene que hacer otra cosa Que buen pizelito Esto no me lo asegura la zona Que en el momento Que tú asegures Y no hay nadie en punto Pues pasa este tipo de cosas Ay Que pena tío Puto chuni Puto chuni Vale 2 a 0 Tienes en cuenta Que es el mejor de 5 Que significa Que si ganas esta ronda Los equipos O sea El equipo de los chichulines Pasaría a la siguiente Ronda Vale Y seguiríamos Al siguiente partido Dice Asegurado de las zonas Es Goz Pero el próximo torneo Que sea con Ren Ahí nos falta A ver Pues mira No había pensado ni que fuera con Ren La verdad Pero muchas gracias a Morón Muchas gracias a mi cuerpo Por la suscripción Compañeros Muchísimas gracias Bienvenidos Efectivamente Tengo que estar aquí Así con los dedos 1, 2, 6, 7 He terminado todo Es que han dicho esto Muy raro No sé capaz Y que no sé por qué No me cambia Te has dicho que tienes Que mantener la X ¿No? Me has dicho Frosty No le das una sola vez En plan Cuando le das R1 L1 Ves que Hay como una línea blanca Debajo de Ah si Vale Vale Cuando le das a la X Y luego al triángulo Te lo seleccionas Y luego primera persona Vale, vale, vale Vale Me entiendo ¿Veis esa flechita Abajo a la izquierda? La gente ¿Veis que está ahí Moviendo y tal? Es eso justamente Y así también lo puedes Ya poner en la persona A la que sabes Que vas a querer ver El siguiente Sí, sí, sí Y simplemente le das a la X Y ya Vale Han elegido la segunda defensa En este caso De la tercera ronda Como tal Los enchulina han elegido Abajo del todo Esto no sé Si tendría que ser así ¿Sabes decir? Creo que lo puse Por rondas ganadas Pero pueden envolver El gira ahí Es lo malo ¿Sabéis? Pero bueno Fallo mío No sé cómo poner esto Vale Docai va bastante agresiva Voy a ver si soy capaz De ponerlo por aquí Ahí lo tenemos Va bastante agresiva Porque obviamente sabe Menos que se habrá dado cuenta Que no tiene que tardar tanto En dronear Porque no hace falta Al final Al final lo malo de esto Que si tú juegas Como jugarías Una ronda normal En 5-8-5 De estando fuera Y tal Si se carga el que está Dentro del punto Tienes apenas 15 segundos Para regresar al punto Si no te ganan la ronda ¿Sabes? Vamos al primer encuentro Por aquí Yael muy buena Se acaba Acaba con la vida De ¿Qué cojo de ser? Una Docaevi Es que no soy capaz De verlo aquí Con este sistema Con este nuevo Lo estoy viendo Hace unos días Gente De lo mismo Partidos que han ido Comentando Castiado y tal Y lo mismo A nadie le ha gustado Es demasiado Demasiado raro todo Vale Al final están cogiendo El ángulo por aquí Lo tienen 1 vs 1 Vale Se queda Oye Iba a decir Ventanillas Ay Dios Esa señora Ventanillas Milken Jujer Contra Yael Yael está aguantando Un punto Lo malo que tiene Que con 150 de ping El aguantar ángulos Y tal No le conviene demasiado Pero bueno No se ha dado cuenta todavía Pero bueno Amigos Tenemos aquí a un bug No sé por qué No va a romper los techos De hecho no han ido Ninguno de ellos A romper los techos Vamos a ver el ping Como actúa Como afecta Vale Menos de la mitad De la vida ¿Dónde se ve la vida? Bien amigo Bien Bien ¿Dónde se ve la vida? Para me la he picado Igualmente Muy buena rondita Muy buena rondita De los atacantes Bien Enjoy Bien Bien Señor Leche Muy bien ¿Se viene remontada? De momento Dos a uno Yo pensaba que iba a acabar esto ya Pero no No Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Yo eres el El Chuni contra el Rambi Tío Los veremos seguramente Los veremos Eso espero A montaña No No tiene que manearse Tío Yo te digo Yo cogería igualmente De hecho Quiero ver Cómo hacer gente Para luego quitar esto Que elijan todo Todo el mismo Porque se me hizo Que había puesto Por ronda ganada O por lugar ganado No recuerdo Como lo puse Vale Es que no sé Si lo puse así O no Según parece No Según parece Vale A ver Una ela Si no No hay problema No hay problema No digo así Lo hacen así No hay problema Totalmente Están haciendo ambos Lo mismo No hay problema Vale Una ela Bastante fuerte Y si os da cuenta Se demuestra Aprovechándose De Jackal Back Jackal Back 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 Aki Es que es perfecto Porque puede romper Todo el techo Lo malo Que no están aprovechándose De eso De romper Todo abajo ¿Sabes? El Chunni sigue Prendiendo el mismo Drone Que absolutamente Todas las rondas Ahí está Lo que está haciendo Mozzi De momento es Ver por donde vienen Está intentando sacar La más información posible Claro Es que lo bueno De esto Es justamente esto Una persona Que se quede en punto Que el que esté Abajo Literalmente sea El personaje Más pesado Vamos a ponerlo así Y el que esté Un poco más por fuera Que sea Incluso podría Ser hasta el mejor El mejor de los dos, que se quede por fuera Si quita vida o se lleva alguno de los dos Antes de que entren a punto, ha ganado bastante Vale, están droneándose, ¿verdad? Efectivamente están droneando La zona de archivos, también no hay que ver absolutamente nada Van a revisar, bueno, no lo han visto ¿Lo tienen arriba? Ah, no, sí, sí, fíjate Pues esto es cojonudo, ¿eh? Porque no se han dado cuenta de que tiene una persona aquí arriba Lo que no saben, obviamente El mozi, me imagino que tendría que quedarse Totalmente estático, totalmente quieto Están tardados demasiado en dronear Mozi, tú tranquilito Te acaban de ver, ahora Vale, menos mal que ese drone no ha pasado, si no lo habría visto Están tardados demasiado en dronear, ¿eh? Vale, es ya él Se acaba de cargar su drone Un minuto por delante Sí, igual Vale, el mozi siempre lo que tiene que hacer es aguantar Pixel De hecho, él tiene que hacer justamente eso ¿Se ve la vida de los operadores en algún momento? Eh, siguen los números encima del nombre Ah, amigo, joder, no me he dado cuenta, tío Madre mía Debo esconder una barrita Vale, sabe que ya tiene al menos a uno de los dos aquí abajo Se acaba de llevar O le acaba de pegar por la espalda Le ha quitado únicamente 80 de vida Ahí en un momentillo ese mozi Va piqueando Lo que es bastante agresivo ese bug Acaba con subir un versus dos en el marcador Un atacante versus dos defensores Sabe perfectamente dónde está Porque está haciendo prefer Debería venir el compañero desde un lateral No, pero si solamente estás tú Ah, no es verdad que eres tú, verdad, verdad Que eres un atacante, no Madre mía, que estoy liando Yo pensaba que eran dos atacantes versus un defensor Pero no, madre mía Cómo está hoy el COVID Cómo estaría Lo único que tienen que hacer es No piquear nada más O sea, es dos a uno Si ganan los chinchulines pasan Si pierden se van a casa los patatas Amigos Jueguen tranquilos Mira, veis aquí cómo está Cuba Tranquilito, jugando Pixel Tú aquí Ni piques nada, hombre Ni piques Ah, mira, aquí se ve de manera más clara Al menos arriba Se ve el tomador de esfuerzos Los C4 que tienen en caso de tener Clemos Ven ahí Vuelve, hombre, ven ahí Vale, pues fuerza en el empate Sí, joder Yo no me ganaste Después de ese 2-0 No lo veía, eh Amigos Dos a dos en el marcador O sea, ¿qué significa esto? Que comas al mejor de cinco rondas El que gane Pasa Y el que pierda Saba para casa Así de fácil, sencillo Buen lobo Gracias por esos 16 mensajes A los compañeros Ay, no me quiero poner encima De la pata, tío ¿Por qué no? Vale, lo he dicho Para la siguiente Intentaré que esto no ocurra, ¿vale? Que no sea siempre el mismo sitio Pero ya como se ha hecho así Pues es falta Miren este El tapete Y de buenas melo Me he vuelto Me he ido a Ibiza Uh, madre mía Dice Ya que he pillado trabajo en yoga Y estoy viviendo La vida un poquito Qué grande, tío Pues buen lobo Disfruta la vida, hombre Disfruta la vida Vale, Chunin no deja de ser el Doc No deja de coger el personaje pesado Que pueda curarse con muchas palas Como es la P90 Y utiliza también No me engañaron, gente Arune sí Porque al final te quita bastante utilidad Y de hecho En 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 modos de juego como este Que al final son dos versus dos y tal El que tengas Tres puertas Y puedas quitarte literalmente Tres drones O Tres granatas O Bastante vida Son bastante importantes Iba a decir que no están siendo muy Muy tryhard con los defensores Porque no es así Y de hecho en ataque es más lo mismo Yo si fueran los atacantes Todo el rato con un escudo Pero de cabeza, vaya Sinceramente yo me pensé que Que se vería un poquillo más de De abuso de De personajes tramperos Sí Más que nada del Del lado de los rangos más bajos Sí, yo también Usando más Capcom Sí Yo igual Yo igual Vale Es lo mismo Te cierras con Capcom Te cierras Tres puertas fáciles Sí, incluso Sí, tal cual, tal cual Y se lo coge sobre todo Por el pin Mucha cadencia Vale Y por el blindaje Además de poder Efectivamente, claro Vale Arune está pillando por aquí Unos cuantos pixelillos Vamos a ver dónde está Ese ya cal Que es que está atacando Más agresivo Uy, qué pena En ese Caso Lo he dicho El tema de coger ángulos Con pin alto No es nada buena idea Vale Pero bueno Claro, al final Tienes que estar Pingue Piqueando algo Si no, vas a perder Absolutamente todo Vale Tenemos por aquí Arune encerrada Tenemos a Dog Justamente arriba Que de aquí me imagino Que no se va a mover Está esperando a ver Qué es lo que ocurre Sabe que está abriendo Ese bug La trampilla Porque lo está escuchando Está mirando hacia la derecha Pero no sabe que puede estar Justamente en el lado contrario Vale Le están pingueando algo No sé quién es Vale Ah, amigo Vale, que lo están pingueando arriba Uy, qué buena chunia Ese bug era arriba No, era Jackal No me he dado cuenta Vamos, Max, por favor Que se quede en un 1 vs 1 Por favor Lleva la llamada de Chuni Vale Muéstrame Ay, coño Está muy abajo No, no puedo Está demasiado abajo Y yo esperando Vale, me avisa Me avisa Venga Yo me quedo a callar gente Porque claro Me iba a meter en el Discord de ellos Y llego Me callo Y digo Ah, pues no Se llama Está muy abajo Bueno, pues otro Bueno, no pasa nada No te preocupes Dos para uno En los últimos El último minutillo Lo he dicho El que gane esta ronda Y yo quedaba ahí como diciendo Me ha visto complicado No sé por qué no han ido a abrir los techos Ay, Dios mío Primera victoria de este torneo En estos Bueno, serían octavos, ¿no? Victoria para el equipo de los Chinchulines Era Efectivamente los chinchulines Eh Pues te digo una cosa, eh 3 a 2 Bastante bien Bastante igualete La verdad Eso sí No sé por qué no han aprovechado el tema de Hostia, eres un back Porque no abierto los techos, tío Qué barbaridad Pero oye, muy bien jugado Muy bien jugado por parte de los dos Eso sí Voy a poner para cambiar justamente eso, tío El que no elijan todo el rato el mismo Que sea por ronda jugada Ahora lo veremos igualmente Buena primera partida, amigos Buena primera partida Perdonad Y perdonad que estoy un poco gangoso Escritalmente me estoy asfixiando ¿Vale? Mira como respiro por nadie No puedo Me muero Me muero Vale, esto por aquí Molto bene Buena partida, gente Buena partida Me han hecho igualmente Buena partida Vale, pues el mapa de... Un segundito Vale, mandalo por aquí El mapa De consulado Lo quitamos ya ¿Vale? De que ya ha sido jugado Lo vamos a quitar de... De este road map Que haremos partida online Vamos a meter ahora Los siguientes dos equipos Vale, voy a cambiar la regla esa ¿Vale? Hazme un segundito Era el 5, 4, 5 Vale, es este Borramos partida Listo ¿Vale? Vale, vamos a cambiar Configuración un momentillo Bueno, se hace luego en un momento No hay problema Así lo hago en cada uno Gracias, guardar Vale A ver ahora... Ah, y ahora hay 14 Simplemente le decimos a los jugadores Y ya está Porque si no lo que hay Tiene que ver mapa por mapa Eh... No pasa nada Creo que no pasa nada Vale, está ya el siguiente Grupo listo, ¿verdad? Necesito... Sí, pero necesito que me... Vale, vale A ver como espectador Venga Me ha gustado la partida La gente, me ha gustado la partida Tiro Sí, sepa Dice, la ganaron con ese ping La ganaron con ese ping La ganaron Ah, finalmente te digo Si es que el ping es... Es un arma de bolfilo Vale, te he invitado a Frotti Si sabes jugar con él Vas a tener bastante ventaja Vale, esto lo vamos a hacer ahora Un segundito Eh... Elegí el resultado Elegí el resultado Los chinchulines Vale, y que me diga también El nombre del equipo que quieren ¿Vale? Vale, este por aquí Y yo en el último momento esperando Digo... Digo, vale, digo Digo, a ver si escucho hablar a alguien Digo, joder Digo, no se está lavando ninguno Dice, no, digo, es que no No soy capaz de bajar tanto, ¿sabes? Como me tenía que mover De hecho, ¿me puedes mover tú a mí, Frotti? En el... En el Discord Eh... Nombres de los equipos Sí, dime Eh... El equipo 3 Quiere ser lo que quieras ¿Tal cual? Lo que quieras Y el equipo 4 Quiere ser los newbies ¿Los? Eh... Nubies Nubies N-O-O-B-I-E Eh... N-E-E-W Ah, Nubies B-I-E-S Nubies, vale B-I-E-S Nubies Vale, vale, vale Estupendo Pues serán así, pues Vale Es verdad, gente Vamos a... Es cierto, es cierto Vamos a hacer una cosita Eh... Ya se han ido Chuni Mira, voy a ir un momento A hablar con Chuni Y con el panita Hola, hola, hola Ganadores ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola ¿Qué tal? ¿Qué caramelo? Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo habéis visto esta primera partida? Eh... Estuvo buena Sí Medio que... Que la cabeza un poco nos jugó en contra Cuando vimos el pin Ah, ya Claro Pero... Nada La verdad que usamos mucha capacidad mental Sí, claro, claro Los dos Y estuvimos haciendo cosas muy rebuscadas Estuvimos analizando literalmente todos los puntos De cuál podría ser el mejor Eh... Cuando agarramos servidor nos dimos cuenta que Que sí, totalmente era mejor A través de tipo Cuando vos ves que Lo más común es agarrar No sé Arriba Garage O arriba Sí Pero eso por la costumbre de Ranked Pero si te das cuenta bien Al cerrar la zona Está muy bueno el servidor Sí Sí, sí, sí Entonces Buscamos el control Los lugares que no teníamos un control en la defensa Y dijimos Bueno, le ponemos barricada o alambre Y listo Muy bien Y medio que buscamos ese formato más Seguro Sí Y además justamente lo que he comentado O sea Uno metido en punto Que ahí no se mueve Y otro por arriba Si puede llevarse alguno así rápido Perfecto Muy bien, muy bien Sí Muy bien, gente Muy bien, eh Muy bien Bien hecho Muchos nervios, la verdad Sí No sé por qué No sé, la verdad Es mi primer torneo La primera vez que juego con gente de este nivel El Chuni es buenísimo Es un máquina el Chuni Quería decir eso Es buenísimo Es muy bueno, muy bueno Y además lo he dicho Lo hemos hecho de manera que sea muy Que sea justo, ¿vale? No vamos a poner a los dos mejores en el mismo equipo Y luego que haya otros equipos que estén desbalanceados No, así Y además se ha visto Te ha metido una cosa Pese a que a lo mejor Era el nivel de diferencia de rangos Había bastante Al final es otro modo de juego O sea, Double Shoot 2 Es como otro mundo Toda meta parte Tienes que cambiar Y también tiene una cosa ¿Por qué no habéis optado por tramperos? O sea, ¿por qué no habéis usado tramperos? Nosotros pensábamos tramperos Pero como también evaluamos el tema del pin Dijimos, bueno Pongamos un arma de cadencia alta Y la única excepción fue el caso de Laruni Porque yo le pedí a Yael Laruni Porque yo El rato este En lo que definimos del torneo Y todo eso Tipo, nos conocimos así Claro Y veo que Yael juega muy bien Laruni Entonces Nada, le dije eso Sí, sí A ver Y que Aruni al final Proyectaba, digamos Sí, no, está muy bien Y que Double Shoot 2 Es lo que he dicho antes Que al final Tú metes las tres puertas surias Y son ya muchos dispositivos Mucha cosa Sí Las que tienen que quemar, ¿sabes? Que no son cinco jugadores Son dos solamente Lo que estaba muy bueno de los rivales Fue que usaron el Mosey El Mosey está buenísimo Porque vos pensás que en total nosotros tenemos cuatro drones Claro A menos que haya Twitch o Brown, ¿no? Pero tenemos cuatro drones y hay tres Mosey Entonces eso te limita muchísimo Sí Pero te limita mucho la información Sí También te digo En ambos casos ¿No habías aprovechado el hecho de cogeros un bug? El abrir los techos Muy pocos techos abiertos, ¿sabes? O he visto abrir Por lo menos yo en mi caso Que fui el que usó back Yo lo vi más para el trade rápido Y para la sorpresa Porque Porque bueno, también eso, ¿no? Tipo, tengo que jugar con la sorpresa Porque Claro, con la agresividad Tengo Tengo información reducida Que es fácil de controlar Saber que son dos, ¿entendés? O sea, si hay una adentro El otro está afuera O sea, es por descarte ya la información Sí, sí, sí Entonces cuando tenés una información certera Creo que lo mejor el bug ahí es para O dejar expuesto una entrada Porque por ejemplo Nosotros Siempre Intentamos hacer al principio En los ataques Fue Romper emergencia Y ya después jugar otra cosa ¿Por qué? Para que los tipos nunca Se confíen De que no podemos bajar emergencia Sí, sí, sí Y busques eso Te da una Te da una velocidad Para romper todo Increíble Sí, te da seguridad Bueno, Chuni Compañero Desde Informativos 3.5 Nos despedimos ¿Vale? Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Bueno Mario Picazo Nos vemos Y ahora sí que sí Pasamos con el tiempo Y dar los saludos a Nox Que es cubano Vale, ya estamos por aquí Vale Ah, bueno Un saludo a Nox Es que no sabéis Si, sí, sí Un saludo a Nox Que también es cubano Como Rampi Nox es el duro Un momentito Que hay un problema Ubi no me está dejando Crack Vale, no, no, no Vamos a iniciar la predicción Vale, vamos a ir metiendo Los equipos El equipo Eh, ¿Quién era? Hola Nox ¿Cuál era vuestro equipo, Nox? Eh ¿Eh? ¿Vuestro equipo ¿Qué nombre era? Dice cualquiera, cualquiera Ah, vale Perfecto, vale, vale Perfecto lo que te haces Vale, pues un segundo Vamos a poner primero por aquí El nombre del equipo De nombre más que vale Quizás literalmente cualquiera No, no Yo voy a poner lo que quieras Voy a poner literalmente Vale, el nombre del equipo El equipo 1 Es que quería ver Si era el equipo azul Este Lo que quieras Lo que quieras Literalmente Y Los Newbies Así tal cual N-E-W-B-I-E-S Eh, sí Me suena fatal, eh Newbies Así Lo siento, eh La verdad Vale, vamos a ver ahora Qué mapa sería para Bueno, para justamente este Vale, aquí ya Tenemos los nombres Vale, vamos a poner Ahí está Vamos a poner ya El resultado Quien quiere ver esta partita Eh Lo que quieras El team lo que quieras Y el team los Newbies Aunque me gusta más El nombre de Newbies Eh Vale, otra vez gente Cinco minutillos Vamos a elegir Mientras el mapa Vamos a poner Mientras hay Un chiquita de fondo Para amenizar Full chill Full etc Vale Amigos Vale, ya está todo hecho Vale, un segundito Vamos a meter Lo he dicho Número aleatorio Para elegir el mapa ¿Vale? Del 1 al 14 Ya que hemos eliminado El mapa anterior Así que El mapa a elegir Es el número 9 Número 9 Es De partida Mapa de yate Madre mía Vaya mapazo Vaya mapazo Le ha tocado Ay, Dios mío Vale, y ahora A ver quién empieza a atacar El 1 Eh Lo que quieras El 2 Serían los Newbies ¿Vale? Más de lo mismo Aquí Todo aleatorio Pero Aunque sea todo aleatorio Lo hacemos todo aquí Antes jugado ¿Vale? Del 1 al 2 1 lo que quieras 2 Newbies Vale, pues voy atacando El equipo de Lo que quieras Perfecto Vale, pues está tal cual Perfecto Vale ¿Aquí con quién voy yo? O es que no No me suena ninguna Bueno Ay, ver Ay, me deja poner eso Eh No, desde aquí no me deja crear La regla Vale Voy a decirlo por aquí Si No me deja escribir Ay, no me deja escribir No Vale, me escucháis los 4, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale Eh Una regla nueva Que no me deja camelo desde aquí Si ganáis una defensa La siguiente defensa que hagáis No puede ser esa, ¿vale? El mismo equipo ¿Vale? Hola Es decir, si ganáis abajo del todo Cuando os toque de nuevo defender No podéis elegir de nuevo esa, ¿vale? Vale, vale Perfecto Un par de minutillos para la predice Y empezamos Suerte, chavales Sí, sí, sí Es que lo he dicho Mucho mejor así Eh Porque si no Se ve aburrido todo el rato En el mismo sitio, ¿sabes? Buenas, Dani Bienvenido Sí, gente Creo que hay predicción Ya está puesta O debería estar puesta Sí, está puesta Hay tres minutillos para que Para que comience Como me pica muchísimo la nariz, ¿eh? Me estoy tomando para hacer tal amor Todas las mierdas Ya la cabeza y el cuerpo O sea, no tengo malestar general La verdad No tengo ese cansancio Que he tenido todo estos días Pero el nariz me pica muchísimo, tío Es súper congestionada Es claro, como arranque Efectivamente Es que pensaba que me iba a dejar cambiar desde aquí Pero no me deja, tío No me deja Vale, ¿yo con quién voy? Es que la verdad es que no lo sé Me puedes Frosty, si puedes decirme los rangos de los dos equipos Más o menos así por ver Vale, esmeralda, bronce Y platino Y plata Fíjate que aquí Obviamente a nivel individual El... El como se ve bueno Afecta y mucho Pero al final El solamente ser 2 vs 2 Una trampa de Capkan El... El tener que pasar solamente por un sitio Te quita tanta experiencia en ese aspecto, ¿sabes? Por cierto Yo aquí me elegiría Sería bastante buena opción, ¿eh? Aquí un recluta Me refiero Aquí un... Sobre todo un ataque Un striker aquí Me da de puta madre ¿Sabes? O sea, para las planchas en el suelo Tiene escopeta Tiene buen arma principal Te puede quitar... Te puede quitar todo, ¿verdad? No me he caído Pensaba que iba a haber más... Aunque te lo digo Es la segunda partida Pensaba que iba a haber más Ese tipo de operadores Un striker, ¿sabes? O incluso escudos Capkan, etc Yo vengo a divertirme Pero quiero un show En una final contra Chuni Aún así Todos son unos cracks Eso, eso Muy bien Como debe ser Ahí, ahí Tú sin mojarte Rampi Dice el defensor Con C4 impactos Antiescudos Otra... Sí, sí, no Otra... Cuatro, claro Y además yo Aquí los atacantes Tienen la ventaja, ¿no? A la hora de ver Qué operadores hay Pueden... Vale Pues no tienen nada Para inhibir Venga, pues hacemos esto O vemos que tiene este operador Venga, pues entonces Otra cosa ¿Cómo vas a controlar Que no hagan stream sniping? De momento eso No lo tengo visto Es decir No creo que afecte en absoluto Bueno, sí que puede afectar Pero bueno Confiemos, gente Vale, no hay premio Al no haber premio No hagáis cerdadas Ni guardadas Es lo que te digo Yo estoy cambiando Entre las personas Buscando alguna señal Obvia de stream sniping Vale, vale Para que alguien se gire Por ningún motivo Sí, sí, sí Y también estar entrando En los canales de voz A ver si alguno tiene Algún eco Lo que sea Además pienso que eso se nota también Sí, a lo mejor El quedarte mucho tiempo quieto En un sitio Porque sí Luego de repente Empezar a correr Y ir a buscar algo Yo la verdad es que No le debería sentido hacer esto Igual en un futuro Cuando haga Torneos más serios Vamos a decirlo así Porque al final Esto es un torneo muy amateur Muy tranquilo Vamos a decirlo así Muy de chill Todo el mundo puede apuntarse O ha podido apuntarse No creo que sea necesario La verdad Se hace stream sniping En partidas Por diversiones Sí, no sé Es asunto Pero bueno La verdad Ahí va Se cayó Agustín Se le ha caído Ay, Dios mío Se le ha caído Vale, no pasa nada Más a esperar Un tiempo De hecho Ya no se ve el tiempo ¿No? Ah, sí, arriba Coño Va buscando tiempo Tengo miedo de que mis rivales Estén con el directo opuesto Nah No estés con ese miedo Porque al final Vas a hacer tú lo mismo En plan No, no Por miedo a que no me lo haga Lo voy a hacer yo Nah, no No hagáis eso, gente Si de hecho es mejor O sea Es genial No sé No le vería ni el sentido ¿Sabes? La verdad Vale, vamos a ver Si ya estamos Vale, gente La predicción ya está lista Pues Si está No puedo No puedo escribir No, no me deja escribir Vale ¿Por qué no me deja escribir Desde el espectador? No lo sé A ver Dice Los patatas perdimos con honor Y sin decir nada Y pinguitan orgullosos Eh, jugaste muy bien, eh Dorox Lo digo muy bien, tío Muy bien, muy bien Muy jugado, tío Muy inteligente También digo La primera ronda Al final Joder Era la ronda de De testeo En empezar a tronear Desde arriba del todo Habéis perdido mucho tiempo Y tal Pero bueno Al final Es lo malo de empezar Eh, siendo los primeros En ese aspecto Saluda a Copa Es tu mayor fan Saluda muy grande A Copa Titán Amigos Vamos al lío Venga Tres Tue Uno He hecho todo bien ¿Verdad? No lo he liado Vale, creo que no Vamos a ver un poquito de agua Pero mira Vale, me interesa Se ver los vaneitos O es que no pillo aire, eh Qué barbaridad, tú Vale, fase de vetito Empiezan vetando los newbies Que son los que están defendiendo Actualmente Vale, en este mapa O en este mapa una jean Entra que te cagas La verdad Bleach Me parece buen vetito La verdad Me parece buen vetito Aquí una jean Con los humos Las cegadoras Madre mía Se caen los culos A ver los atacadores que me están Vale, un jackal Me parece bien Me parece bastante bien Para intentar cazar a esa persona Que puede estar ahí arriba Y tal Me parece bien Por cierto, gente Me molaría a mí participar Algún día de estos En un torneo así, eh Me refiero No estar yo aquí A mí personalmente También me gusta jugar Eh, 2x2 Vale, Fenrir También es el más Vetado en este aspecto De momento es Top vetados Del torneo ¿Verdad? Sí, porque también He sido vetado Sí Vale Y el último defensor vetado Es Una class Me parece muy justo Parece gilipollez Pero una class aquí Suerte La verdad Toda la info que te puede dar Lo que puede mantener A un atacante O dos atacantes fuera Sin que pueda hacer Absolutamente nada Es fuerte La verdad Vale Yo estaba con el mando No, vamos a hacerla Sí Se ha caído Ah, no Vale, que aparece aquí Ay, Dios mío Y esa Esa es otra cosa también Que no Ni siquiera yo había pensado El jugador de mayor rango Simplemente le podría pedir Al de menor rango Que se ponga Clash y Monty Todas las rondas Y ya está Sí, está acuerdo Cuando usas de mira móvil Sí, sí, está acuerdo De info Venga, tú las haces correr Y ya las meto yo Está acuerdo Vale Una Jink Y una Ash Me gusta, me gusta A esta gente le va Le va lo duro Y defensores Me ilustre Me parece bien Una Thunderbird Igual no tanto Fíjate Vale, vamos a ver Que es donde han elegido Porque no me he fijado Vale, arriba del todo Pues literalmente puede ser La peor posición Para defender Literalmente la peor Mira, se acaban de dar cuenta De lo que hay aquí Dicen, madre mía La que hemos liado, mijo Les van a llover Jinx de todos lados A ver Ay, mira Aquí podríamos haber elegido Un servidor para ellos ¿Ves? Aquí nos podríamos haber cambiado De servidor Los pobres Claro, pues uno va a 150 Y otro a 150 ¿Qué barbaridad? ¿La quieres reacer o...? Mmm... No Que se aguanten Que disfruten Que disfruten del caos Que sientan mis sufrimientos Es que, claro O sea, esta Solo se ve Vale, yo como defendería esto Literalmente es desde fuera O sea, no defendería jamás desde aquí Es decir Abro esas paredes Que pueden abrir Pueden hacer algo Pues... Pues no sé si pueden abrirlo Pues no, es que no pueden abrir con nada Claro Ya, es que esa es otra Sí, tiene un escudo Tiene un escudo y dos impactos Ah ¿Dónde has visto? Arriba Junto su... Ah, mira, sí, lo veo Vale, vale Está un poco ahí pequeñito Vale Bueno, sí Bueno Realmente, la verdad Realmente Vale Dice Lo que es parejo No es ventaja Efectivamente Aquí no pueden tomar el pin de ventaja Porque van los dos igual de mal Vale A ver, están calculando fríamente Cómo entrar Quieren hacer aquí una entrada Epicarda Están esperando A ver qué es lo que hacen mis panitas La verdad es que Trinipi van a poder hacer poco Porque estoy mirando Absolutamente a nadie, eh La verdad Vale Están cerrados En el mismo sitio Uno mira cámaras Otro simplemente aguanta Que el otro le diga algo También te digo Está literalmente Enfrente de una pared O sea, mira dónde está Me refiero La verdad es que Este punto es una locura Que lo hayáis cogido, la verdad ¡Hostia! Que está aquí en la puerta ¡Cuidado! ¡Apartes, abuela! Literalmente Tira una candeladilla dentro Y ya está Ahí puede comerse el punto Y ya puede comerse todo el mundo ¡Cuidado! ¡Ah! Dios Escóndese Vale, el viento negro Vale, y la gym Vale, el mundo lo está haciendo Las candelas Va a tirar la segunda Ahí va la candelita En los morros Ahí lo tienes Uno al suelo El pobrecito Vale, se acaba de cargar El compañero ¡Dale, compañero! ¡Vale! ¡Pero to! ¡Hola, cariño! Te he visto por ahí llegar Te he escuchado Si no, no tiene el suelo Tiene el torneo ¡Hola! ¡Hola, galleta! ¡Hola, galleta! ¡Hola, galleta! ¡Ay, no lo he visto, tío! ¡Hola, cariño! Ya estamos en directo en el torneo, ¿vale? ¡Qué bien jugado, bien jugado! ¡Oye, por cierto! Ha sido un poco una ronda Un poco extraña, la verdad Un poco gargoleta Tú y yo Eso no me lo esperaba Ni de lejos, tío ¡Vamos, vamos a ver si lo que hay Tiene ahí Tiene ahí la comida del micro, ¿vale? Y de primero hay puré Así que pues salís el que quieras Vale Yo te digo una cosa Es que También te digo También porque he jugado mucho este mapa Era un mapa que se jugaba mucho en ranques antes y tal Y me lo sé perfectamente Metes aquí una candela Metes Le dices al compañero Que entre por la otra puerta Incluso Tú te eliges una gym Que tu compañero se elija una finca, tío La gym se pone a tirar absolutamente Todas las candelas Por todos lados Tú entras por un lado El otro por el otro En el momento que tu compañero se ciegue Mete la finca Y se desciega Vamos a decir así, ¿sabes? Vale Eligen aquí nuevamente Van a elegir O han elegido Un lesión Que está bastante bien Y un dog ¿Sabes el problema de esto, gente? Que realmente aquí un lesión Creo que no es demasiado buena idea Y os digo por qué, gente Bueno, no se está dejando Que refuercen su compañero Dice Reforzado, guachín Es decir Mirad el punto como es ¿Puedo verlo desde aquí? A ver Aquí sabemos que ellos Extreme sniping No están haciendo Porque Volvieron a Tener el peor punto Sí, sí De acuerdo, de acuerdo Es decir Mirad esto, gente O sea, el punto literalmente Está visible desde Una ventana Una puerta Otra puerta Y otra ventana Es decir Desde dos puertas Y dos ventanas Defender desde fuera O sea Metes Como he dicho antes Mira, metes Desde donde está el lesión Una cándela Metes un montón de cándelas Por todos lados Desde aquí Metes una finca Y te comes todo el mundo Tío, todo el mundo cegado Y tal, ¿sabéis? ¡Ey! Pero está hasta aquí, señores Perdón Perdone Ah, no, perdón Me estaba Volviendo loco Bueno, me estoy muriendo, eh Me cago un día Vale, está mirando las cámaras Están en proceso Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, han elegido al final Un green Y un lion Hmm El dog Al final Por más No, no No, no Digo, por el tema pink No, porque al final Han elegido un Un mp5 Un poco inteligente En este aspecto, eh Lo estoy viendo El lesión a lo mejor Sí, pero los lesión Si los pone de fuera Es decir Si los pones aquí en el punto No se vende nada Vale, bien Ha marcado a uno Tenemos por aquí a este lion Ya droneando Perdón, eh Puseando Sabe que está allí Tiene que Ponte del otro lado Wachín ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! Vale Me estaba en el universo, eh ¡Dale! ¡Oh, hostia galletón! Que se llama mi amigo ¡Dale, green Wachín Lesión, cómetelo! ¡Ay, qué penita! ¡Uy, esta me va a ver Que va a ser rápida, la verdad! Esta va a ser rápida Esta va a ser rápida Esta va a ser rápida Me parece a mí, eh O no Lo que quieras Confío en vosotros, eh Nox Toda Cuba está contigo Adelante ¿Qué está pasando aquí? Dice ¿A qué me he unido? ¿A qué me he unido? ¿Qué ha pasado? No, dice No se ha pedido en el mismo JR, pero no ha sido en el mismo lugar Ten en cuenta que Han elegido El equipo de Bueno Ha elegido el equipo El equipo lo que quieras Ha elegido defender Bueno, ha empezado defendiendo Y luego, pues Pues atacando Ahora ya no podría elegir el mismo ¿Ves? Ya está Está perfecto Vale Aunque podría haberlo elegido Me parece, ¿no? Ah, no, porque ellos han ganado defensa Vale, vale Es decir, ellos han empezado defendiendo Han ganado Luego han empezado Han sigue atacando ¿Vale? Vale, ¿dónde están? Eh, aquí Vale Parece ser que siguen con lo mismo Un Melusi Y una Thunderbird Al final lo que pasa con esto, gente Pues hay dos cosas, ¿no? O utilizas personajes por utilidad O porque sean útiles Para que Te sean Valga redundancia Útiles en la partida O los utilizas porque son los que más te gustan Y los que más se han utilizado, ¿sabes? Vale De momento estoy viendo bastante poco tres hardeada, ¿eh? Veo bastante poco abusador de meta y tal, ¿eh? A ver, en mi opinión En una partida así Dos contra dos Casi que cunde más lo El arma que se te haga más cómoda Sí Sí Sí, te acuerdas Pero al final Utilidad que tanto necesitas Para un dos contra dos, ¿sabes? Sí, sí, sí ¡Dale, amigo, dale! Vale, uno droneo Hablando de toda la info del mundo Por lo tanto, qué bonito se ve este mapa con los colores estos Así aumentados, la verdad Se ve increíble Vale, ve, con el bridge y bridge Un segundo, ¿qué va a hacer esto? Corre, corre, corre Porque va a decir el DNI Se va a escuchar Perdón, gente Estaba... Estaba ya jela Y sé que iba a decir el DNI al repartidor Ay, la vez... Él la vez cerrado... Ay, es que él la mismo lo ve... Lo ve abierto El lo ve abierto Ay, Dios mío Es... Que lolo No se puede escribir Dadle Está abierta No va a poder ser Vale, vale Vale, vale Vale, vale Claro, no puede No puede Joder, pues Vaya putada, ¿no? Hostia, tío Encima son ellos Ay, Dios mío Tienen un minuto y medio Para meterse al punto Remontar esto Ay, Dios mío Dale, guachín Eso... Pues eso es un bug No, es muy... No, literalmente Uy, uy, uy Realmente Ay, qué maldita Vale, pues tiene un minuto y 15 Claro, es que yo lo veía... Después de un minuto Intentando abrir esa puerta Podemos asegurar No, 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 lo digo yo Vale, rompe la trampilla Ya no hay absolutamente nada Ni refuerzo Ni nada Hay refuerzos No, han puesto todos los refuerzos Bueno, estos están aquí Tocados ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no escucho nada? Eso da miedo, eh Dos minutos sin que pase nada Y los de abajo están diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Vale, tiene uno aquí ya directamente En la puerta Está haciendo buen ángulo Buen fast pick Cogiendo todo Uy, le ha pegado un poquitico Le ha quitado la vida Eh... Pues no, pero ha sonado Ha sonado, ¿verdad? Sí, pero le ha quitado la vida Vale, uno ha abierto ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No se puede! Vaya partida Vaya partida Un poco más Un poco random Todo lo que ha ocurrido aquí Con el regional 0-3 Ha sido rápido Pero todo Vamos a ver si te... Vamos a intentar tener en cuenta El tema del ping, ¿vale? Para evitar luego Esto, esto, mismamente Es que joder Te mentiré Vaya... Vaya fail, ¿no? Que vaya a romper esa puerta Y que Este en un rato Dispare y no ocurra nada No se les rompa a ellos Mala suerte, la verdad Mala suerte Mala suerte GG, gente GG, no pasa nada Ha pasado ahí un pequeño error ahí En ataque No pasa nada GG, igualmente Vale, este va para seguida Un placer, ¿eh? Gellos Jones Drinking Clorox Knox Agustín Mendola No pasa nada Lo importante es divertirse Y estabais flipando seguramente Al intentar romper la puerta esa La verdad Vale, vamos a quitar Este mapa De la Rotachone Torneo 2 Editar lista Vale, era el número 9, ¿verdad? Sí, 9 Borramos la partida Vale, guardamos Venga, siguiente Espectador La puerta en BP Joder, caballatela ¿Sabes lo peor? Que ni uno ni otro podían, tío Y yo he pensado A ver, digo Si rompen justamente Donde nosotros estamos viendo Debería poderse Pero no Se ha visto que no Qué pena Vale, te invito Frosty Ay, no me deja invitarte Ay, me metió en local Me parece Ay Partida Creo que sí me metí en local Ahora sí Mira, Alexis Subiste de nivel Pero no de rango Ahora se me deja Me he metido en local Te invito a Frosty Vale, gente No pasa nada Esta ha sido una partida Muy rápida Una pena No estoy reñendo Estas pesta También te digo No sé por qué No sé Han defendido así La primera ronda En esa posición No sé Ha sido ralete La verdad Ha sido ralete ¿Se puede elegir desde aquí Tema servidor? No Ya no Vale, pues me dices Vale, Frosty Estaba jugando A 90.000 de ping No estaba A ver, estaban los cuatro Igual de jugando O sea, unos a 200 Dos a 100 Y etc Vale, ahora les invito Y paso una cosita Con un jugador El que me dijiste Y empezó a haber confirmado Todo No se está conectando En el momento Vale Vale, ahora me dice igualmente Dorox Un placer, tío Igualmente, un placer Nada Es mucha suerte estudiando, tío Mucha suerte en los exámenes ¿Invita a Rampi, por? ¿Invita a Rampi? ¿Es él? Sí Vale Amistad Rampi Un placer, Dorox Gracias por participar, tío Muchas gracias Muchas gracias, tío Vale Vale, aquí ¿Sabes la región De los cuatro? Eh, si le das un momentito Sí, vale Perdón, perdón Vale GTA, vamos a ir eligiendo mientras hay mapa ¿Vale? Hay, creo que son 13 mapas Efectivamente Son 13 mapas Vamos a elegir O vamos a ver cuál le toca Por favor Que toque el número ¿Cuál es avión? Por favor, que toque el que yo quiero Sí, tío ¿No está avión? ¿He quitado avión? ¿Por qué? Este avión, gente Que no es más raro, ¿no? Ah, esta casa es repetido Ah, y lo he cambiado entonces Casa Ah, y sí Este era avión Por eso ha cambiado por el de casa Por la cara Es cierto, jefe Este era avión ¡Ay, Dios mío! Vale, pues el 4 Que no toque el 4 ¿Vale? Y luego en la siguiente lo cambio Vale, vale Eh, lo pongo por aquí Pues se me ha cambiado, tú Vale Fuera Y fuera Vale Cambiar avión 4 por casa Vale, listo Vale Vale Eh, son Eh Rampies de España, ¿cierto? Sí Vale, entonces deberían ser Si no me equivoco España Eh Estados Unidos Sí Y como el compañero De lo que me estaba Me metería yo en su lugar Que es Latam Y Estados Unidos Vale Ah, y lo malo Que si quiero cambiar el servidor Tendría que quitarme yo ahora O sea, tendría que rehacer Vale Vale, vale Más ventaja para Rampie, venga Más ventaja Bueno, nada Vale Nombre de equipos El de Rampie quiere Los Aceres Los A Sin H con S ¿Aceres? ¿Aceres? Y los otros somos Eh, sí Los Aceres Sin H y con S Que me lo especificaron Y mi equipo Los Los enviados Oh, y los enviados Porque no sé Son muy Muy, muy, muy bonitos Eh, los Aceres Venga, voy a cambiarlo Los Aceres Los Aceres Así tal cual En realidad, ¿no? Los Aceres Enviados ¿Vale? Así Bueno, vale Yo no juzgo a nadie ¿Vale? Por sus nombres Un poco extraños Vamos a decir así Vale Vamos a elegir el mapa Gente Un segundito Ya sabéis Vamos a elegir aquí Son 13 mapas ¿Verdad? Creo que sí que eran 13 mapas 13 mapas Efectivamente Actualmente 13 mapitas Le pongo por aquí Vale, he dicho Son 13 mapas Elegimos de manera totalmente aleatoria He dicho 13 Ahí estamos Generamos un número Este es el mapa elegido ¿Vale? Va a ser el número 11 El número 11 Vale, ¿y quién empieza atacando? Del 1 al 2 El número 11 Y empieza atacando el El 1 El 1 es el de Rampi ¿Vale? Vamos a ver igualmente Hemos dicho El 11 Este Rascacielos Vale Rascacielos Y el 1 son ellos ¿Vale? Siempre va a ser el 1 aquí El 2 aquí ¿Vale? Pues el 1 son ellos Empiezan ellos atacando Y todo listo ¿Verdad? Los aseres Los enviados Listo Vale, pues Amigos Nada más que decir ¿No? Ah, los aseres 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 Es que no sé que son aseres La verdad Pero toma Vamos a poner predicción Va Que son aseres Gente Ay, perdón ¿Qué equipos ganaron esta partida? No lo he dicho Han ganado los Los newies ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, perdón Perdón gente No he puesto la otra Venga, he hecho predicción ¿Qué equipos ganaron esta? Aquí son Los aseres Y los enviados Y los enviados Vale, vamos a poner 5 minutos de predicción Ahora voy a buscar Que son aseres Por aseres Me sale un gitano, ¿no? ¿Quién es este? Ah, no No son gitano Ay, perdón No, que son Son cubanos Me sale un gitano Me sale un gitano Dice Ay, perdón gente Perdón, perdón A ver, mira esto Tú y yo gente Va a decir que no Me cago en ti Mira 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 Claro, yo veo esto Y digo Gitano, tío Luego de dar la foto Digo No, no, vale No, no, no Vaya, no, no Vale, vale Son cubanos, tío Los tíos ahí Los tíos chul Ahí ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? Vaya Qué grandes los tíos Qué grandes los tíos, ¿no? Ay Qué grandes esos tíos ahí Vaya Vale Vamos a esperar a que se hagan las predicciones Gente Predíganle, predíganle Vengo un momentillo Un momentillo Voy a cerrar por aquí la puerta Y ahora vengo, vale Un momentillo No, vale No, no, vale ¿Puedes ir a... ¿Puedes ir a... Vete, clama, mi, ven Vete, clama, mi, corre Sí, clama, mi, venga Venga, venga Ya, estos son regentes Bueno, es que te digo Como hemos cambiado la mesa y tal Tenemos el cristal que es un poco más grande Pues, la mesa El cristal se desliza por encima de la mesa y tal Pues, gallo por lo que sea La pega antes de un golpe y estaba casi vencido El cristal entero, estaba, digo, madre mía, tú Venga, va, gente, vamos al lío, vamos al lío Venga, a ver Vamos a estas apuestas, venga, tres minutillos De hecho, vamos a ir dándole ya, vamos a meter el tema Vamos a darle Mucha suerte, gente, mucha suerte Muchas gracias, tío, muchas gracias Suerte Suerte Vale, me he liado Vale Adiós Vale, gente Me cago un día Vamos a ver los aceres A ver qué es lo que hacen por aquí A ver, yo diría, yo, tú y yo Aquí creo que la victoria va para los aceres, tú y yo Besos, una gente Dice, vamos, Frosty, mi economía depende de ti Que dependa, que dependa ¿Qué? Ah, es que no lo he visto, no me he metido Vale Vale, he quitado un glitch El equipo de los enviados Por cierto, en este caso Aquí participa Frosty Porque había una persona que estaba con ellos Que ha dado todo bien Todo positivo Todo tal Pero, pues No ha aparecido No se ha conectado Vale, y no sabemos por qué Así que Pues eso, vale Beto Espero que os haya gustado así El dinamismo Que sea rápida la partida Que sean tan fluida Que no haya mucho tiempo de espera Y tal, vale Creo que es lo mejor en este aspecto Así podemos ver literalmente todos los partidos Y lo he dicho No hay que estar esperando aquí 10 minutos, 15 minutos Que eso al final Aburre mucho Es estar todo el rato viendo Jugar a la gente Ver diferentes estrategias Siempre mapas distintos Es algo que me gustaba, la verdad Me parece Creo que Creo que hemos aceptado con eso Que sea tan fluido Tan dinámico en ese aspecto Que no sean mapas Repetidos nunca Vale Han quitado un dog Hmm Bueno, van aquí El único que hay en de ping Justamente es el que menos Debería, ¿no? El que lleva contra la ventaja Que es Rampi Esto tendría que verlo Pero claro Para yo saber esto Tengo que reiniciar todo el rato Para cambiar el servidor Meh Pero bueno Vale Rampi con un montaña Pues ya estaría Ya estaría Ya estaría, máquina Ya estaría Vale Un lion y un montaña Versus un Aruni Por favor, dime Que hay un trampero Uy, me estoy asfixiado, tío Un guamai Uff No, no No sé La verdad no sé Vale 6, 7 Vale Hostias Es que mirad esta defensa Guau Que recuerdos del antiguo mapa, eh Porque esta defensa O sea Este Este posición Era prácticamente la misma En el de En el antiguo Gracacielo, ¿verdad? Vale ¿Qué van a hacer por aquí? Bueno, Chelo Está ahí como se la aparece ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! Vale Vamos a abrir Literalmente Van a defender Como si fuera un arranque Yo creo, ¿no? A ver Esta es la de la Sí, del Balconcito Sí Yo igual esta de aquí Sí que la cerraba La verdad Esa ahí enfrente Vale ¿Cuántos tranes han roto? Solamente uno Hay otros tres activos Vale ¿Tiene Penx o qué tiene? Vale Rampi tiene Penx Claro, este va por aquí Pero espérate Rampi Que te dejas al compañero detrás, hombre Vale Va despacito Es que vomito, tú ¡Vomito! Es que estoy tragando mucho aire Al final Al no respirar Por la nariz Estoy tragando mucho aire, tío Que me muero Veamos aquí El primer encuentro Entre a Rauni Ahí va Cuidado, guachín Dale Dale Vale Ahí vemos Toma Uy, qué bueno ¿Quién lo ha hecho? Dale, acaba con él Dale ¿Dale? Está donde está el compañero Porque he dado vueltas Vale, aquí están los dos Nos volvemos Nos volvemos ¡Uy! Salta la sorpresa Al acabar Con el acompañante De la montaña Salta, salta, guachín Ahora que Digo por aquí Cuidado Cuidado Vale Le van a escuchar por cojones ¿No? Por otro consejo, gente Cuando quieras hacer esto De intentar moverte con el escudo Sin que te haga ruido Quítate el escudo Póntelo a la espalda Misteriosamente O sea, si lo tienes delante Se escucha Si lo tienes detrás No Vale, es la magia del cine Vale, es un poco extraño Pero veis cómo funciona Vale, ahora sí que lo han escuchado Eh, son a carne Pero no había nadie ahí ¿Sabes? Vale, hace un prefer El montaña Lo bueno que a ver También tiene una cosa Está bastante bien de vida Está prácticamente a tope Vale, o sea, todavía se puede hacer Siempre y cuando el montaña Mantenga a los dos Defensores de frente Lo tiene muy bien Muy ventajoso a él Por el hecho de que puede disparar De frente Perdón, puede atacar Curva de cuerpo de frente De frente ¿Vale? Los defensores Por su bien Esperemos que no se pongan A ir uno contra uno Como para contra él ¿Vale? Porque si no van a ir Pues muy mal Muy de manera ventajosa Vale, muy bien Muy bien Está rotando Bien, está cambiando las trampas Muy bien Grandes Bueno, es mejor idea Hacer eso Que literalmente Inhibirla ¿Vale? Porque tal Inhibirla en la base Qué bien, qué buena Pero tal Inhibirla La vas a inhibir 10 segundos Y si la pones así Vas a inhibirla Durante 30 o 40 segundos Creo que ¿Vale? Bien, hombre Bien Vamos Venga, vamos Eh, Frosty Que me lo quito de aquí en el medio Tú Qué grande Espérate Imagínate que gana Frosty Bueno, Frosty acompañante ¿Vale? Eh, Frosty y Chelor Y va para finales Y me quedo chelar acompañante Qué bárbaro Gente, qué bárbaro Por cierto Estoy viendo mucha gente en el chat Haciéndolo, ¿vale? En Youtube sobre todo Eh, si queréis buscar gente Con la que jugar Eh, poder Eh, qué sé Lo he dicho Eh, compartir este mundillo De R6 y tal Enviaros solicitudes Agregas y todo eso ¿Vale? Para jugar juntos Vale Venga Va a empezar Ahora empiezan atacando Va a elegir un Jackal Y un Leon Vale Y Rampi se ha elegido Un Virgilius 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 Vale Vamos a verlo así Vamos a ver que van Reforzando Vale Van a hacer directamente Una defensa como Como la de bombas ¿Vale? Van a hacerlo exactamente igual Vale Ok Me parece bien De hecho esta defensa de aquí Se hace desde fuera No te digo una cosa Tú aquí te juegas una mira Y bueno Aquí prácticamente En cualquiera de estos mapas Te pones una mira Y haces bastante Esta Puedes defenderla desde fuera Si quieres De hecho Te pones aquí un castle Aquí una mira Y refuerzas esto Tal Bueno y lo mismo eso Pues si Podría incluso aquello Si 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 Se podría hacer Algo guapo Pero bueno igual una mira Yo jugué una mira Debo engañarte Me suda los cojones No es que es de chill Hombre Pongo una mira de chill Chaval También se puede Vale a ver como atacan En este caso El equipo de Frosty Y Chilor Vale Me lo imaginaba Rampi iba a estar Romeando por ahí fuera Mientras aquí El compañero Dragon Que por cierto Me han estado comentando Me lo comentó Rampi Que han estado jugando Durante estas últimas semanas Han estado ya hablando Y tal Y comunicándose Para ver como Podrían hacerlo mejor Que es lo que se tarda bien Que tal Que no se que Vale De hecho una cosa muy buena Que me dijo Rampi de Dragon Era que No se que rango tiene Vale Pero me dijo Que no se merecía El rango que tiene Que es mucho mejor De lo que aparenta El rango Vale De lo que dice el rango Así que vale Que vosotros os veáis Vale Tenemos por aquí Al compañero bastante agresivo Que es Chilor Este es Jackal Ya saben que tiene A esa persona De metidos en geysas Lo tiene la corra al lado Bueno la corra al lado Si el lío se pone justamente A hacer eso Ahí lo tenemos Lo van a tener bastante más ventaja Aunque no se si está abierto No lo sabemos Dale Lo tienes Uy Corre guachín Uy Lo han tirado Lo han tirado Que bien Madre mía Rampi Como está esto 0-1 en el marcador Oh El equipo de los humildes La humildad triunfa Ay dios mio Que bien se lo han hecho Te digo Que bien se lo han hecho A Rampi En serio Uy 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 No quiero decir nada Pero 0-2 En el marcador Los enviados Están cumpliendo Su labor Porque han sido enviados Para ganar A los saceres Dios mio Yo esto no me lo esperaba Rampi Yo esto no me lo esperaba Lo peor que claro Si ahora mismo ganan Los enviados Eliminan a Rampi A Tragón La verdad Rampi ¿Qué pasó? A ver Te digo una cosa Lo han hecho muy bien En ese El lío No era el lío No El jacal ¿Vale? O sea Ha ido por el pasillo Ha empezado a dispararle Se ha escondido Digo Mira Si el lío El que está en la ventana Se pone a hacer ahora El ángulo desde la ventana Se lo hace Y justamente Me ha leído Ha hecho en el mismo momento No ha sido trinepe ninguno ¿Vale? Es una locura La verdad Vale Puede acabarse todo Para los saceres Y puede empezar Para los enviados Que en su cabeza Estaban ya en casita Tranquilito Tomándose una coca colita Gustito Diciendo Que divertido fue Aquel momento Cuando jugamos el torneo Pero no También te digo Creo que Puede venir una remontada Vale Aruni lo veo bastante fuerte Te lo digo Vale Esto es lo que yo quería ver ¿Ves? Un Aruni Un Capcom Esa 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 Yo quiero ver guerra Quiero ver sangre Quiero ver vísceras Explotadas por todos lados Vale Rápido con la G36 Y este Leon Pues va a acompañarle Vale A ver Eso es lo más normal No debería haber absolutamente Nadie aquí Porque están al otro lado De todo Vale Segan totalmente quietos Ambos Vale El que está jugando por fuera Es Aruni Está jugando algo más Algo más Fuera Uy mira Esta posición aquí Totalmente ratoneado Está perfecto Allí me imagino que habrá Algún tipo de De Aruni Es que encima eso O sea Tres Arunis Para cuántas puertas De lo mal tiene Dos puertas Los puntos acaso ¿Sabes? Vale Van despacito Despacito Mira Mira Vale Están tratando demasiado Pero bueno Están rompiendo todas las cámaras Que van viendo Van bastante bien Van a intentar romper suelos Sí vale Van a romper los suelos Porque para ello Tienen las planchas estas Primero obviamente Lo que va a hacer es Pues Bueno Ahí me hubiera metido Un pepardo Vale Este ya va a tener Que moverse un poquito de aquí Se va a esconder el que atrás ¿Verdad? Vamos a ver Como Bien hecho ahí Al prenderlo en la pared Porque aparte de abrirse En una rotación ahí mismo También abre justamente La zona de abajo ¡Ay! Dios mío Vaya hace cuatrasa Que se comió De Frosty Y Rampy La verdad es que no subió ¡Ay! Dios mío Y si lo Y encima Mira con recochineo ¡Ay! Para que vosotros veáis Gente El poder corrompe a la gente humilde Frosty era humilde Hasta que ganó Y fíjate Ya se dedica a poner corazoncitos Cuando mata a la gente Esto Este es vuestro ídolo Porque el mío no Vale Acaba de disparar desde su izquierda Lo tenemos ¡Ay! Pensá que la Su compañero ¡Ay! Uno versus uno en el marcador Dragón Full de vida Contra Che Ahora full de vida No sabe que está metido a la derecha Lo bueno es que tiene ¡Ay! Tiene lío No tiene ningún tipo de habilidad ya Vale Ya sabe que lo tiene aquí ¿Sabe que está a la derecha? No porque no se ha movido Pero sabe que hay una posición En la que puede estar ¡Ay! ¡Qué penita! ¡Ay! ¡Dios mío! Más fisio, gente Diego Espera, gente ¡Bien hecho, eh! Por cierto No he ido a ver ahora El equipo de atacantes antes ¿Vale? Perdón La verdad Podría haber ido Si se me ha olvidado Lo siento, eh Lo siento Estaba ahí con todo esto ¡Ay! ¡Bien hecho, eh! Chello Frosty Increíble La verdad Sois unos máquinas Igualmente ¡Hombre! Aquí tenemos al ganador Que ha venido a Ha venido triunfante Rampi y Dragon Un placer igualmente ¿Vale? Bien hecho, tío No, la han hecho muy bien La han hecho bien Sí que al final es eso, tío Lo que he dicho antes Al final El nivel individual Da igual que seas mejor y tal Simplemente, pues Lo he hecho Haciendo un par de cositas Bien Como ha hecho en este caso El Jackal Ha puseado sin hacer ningún tipo de ruido Le ha pegado disparos al Vigil Que estaba recargando Luego ha venido Perdón, me voy de aquí Vale Luego ha venido Ha sido el Tú, Frosty, desde la ventana Has disparado hacia Geyser Estaba tirado Ha sido increíble, verdad Ha sido increíble Ha sido apoteósico Sí, no Mi compañero Increíble, tío Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Me ha gustado Me ha gustado Voy a hacer una cosita Antes de nada No se me olvide Ya que es Ay, no, no Aquí no Esto no es, perdón Casa Dos Veis, ha sido aquí Que por lo que sea Al moverlo Le he dado al lado Aquí, vale Listo Vale Y esto era Rascasielos Era el once Este Vale Fuera ¿Ves? Es que es hacer así Hacia el lado, tío Se mueve todo Vale Frontera El que está a la derecha Favela Vale Lo hago así Vale Eh Te voy a ir para abajo Aquí no quiero mover nada Vale Guardamos la lista Vale Bien hecho De Frosty Como has notado Esta increíble partida Está celebrando Con el compañero Está ahí chupando la minga Pronto Uuuu Si Somos buenísimos Triunfo Obvio Otra Otra Hay cambiado Tienen ser Que El El Un El 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 equipo Siete Quiere ser Los chocolatitos Si Y el otro equipo Quiere ser Boogie Soft Los Chocolatitos Y Boogie Soft Venga Voy a poner Boogie Soft Boogie Soft Boogie Soft Boogie Soft Perfecto Vale Es que se me cambian los mapas Tío Ven que me parió Canal Charlet Vale Es el que va después de Charlet El Café no Ya tampoco Frontera tendría que ser No Bueno Es que mapa este entonces Ya que se ha jugado Ah Café no Vale Perdón Vale Ahora si Vale A ver si no hay repetidos Creo que no Vale Te invito Si te invito Te invito De donde son las regiones Es por ver si puedo cambiar de aquí el servidor antes de invitar Son equipos 7 y 8 España y Latam Y España y España Vale Pues Españita entonces Creo Al principio Luego hubo un par de cambios Que si que tuve que hacer Españita Hola Slicks Bienvenido No Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien Si Lo has hecho muy bien No me llega invitación Si ya me lo envío Vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hay que jugarlo muy diferente Rampi Tío Muy distinto Tío Muy distinto Por ejemplo En esta última He visto que querías Era la última Ahora era la primera No me acuerdo La primera defensa Que habéis hecho La primera El defender Como si fuera un arranque Y tal Yo que jugaría eso diferente Tío O sea Casi todas Se pueden jugar desde fuera Tío Una mira tiene que ser espectacular En cual se coquera Ahora es un 3 vs 3 Oh Mira Depremades Pues no había pensado yo en un 3 vs 3 La verdad Dice Info de los team Cierto De momento Dame un segundito Voy a poner aquí la apuesta De darla De que resultaros Los enviados A ver Es una locura No sé cuántos puntos se han dado Pero es una locura Un 6% Que ganaban los enviados Era un por 18 Claro Validad Un por 18 Ay Madre mía Chuni ha apostado 90.000 puntos Que ganaba Rampi No Ay Dios mío Maldito Le fallaste a un amigo Rampi Que lo sepas Si Se ha apostado 90.000 Que ganaba No no Es normal Que te digo Rampi Que es normal Vamos a cambiar Mientras Los nombres Vale Salamanca es en el 1 O en el 2 O sea Perdón Es el 7 O el 8 Voy a poner esto Por aquí Vale Nombre del equipo azul Los Chocolatitos Vale Y Boogies ¿Me dejará ponerlo? Yo creo que no No Sí Ah Pues sí Boogie 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 Soft Vale Son esos los equipos Es decir Salamanca es de los chocolatitos Eh Salamanca Eh Sí Vale Perfecto Vale gente Vamos a elegir el mapa Dame un segundito Vale Vamos a elegir por aquí el mapa En este gran sistema Vale ¿Son? ¿Cuántos mapas hemos dicho? Son 12 15 12 Vale Vale 12 mapitas Vale Esto es el mapa ¿Vale? ¿Qué mapa van a jugar? Ataca, ataca, ataca Vale Número 6 Y ¿Quién ataca entre el 1 o el 2? Esto es atacar ¿Vale? ¿Quién ataca? Es el número 6 Y atacan el bando de la derecha Vale Pues ataca Vamos a poner el número 6 primero Vale Mapa de canal Y empieza atacando El naranja Son ellos ¿Vale? Ahí Perfecto Empieza atacando un Boogie Soft ¿Vale? Mapita de canal Asegura la zona Lo he dicho Si ganáis una defensa No podéis volver en la siguiente ronda de defensa A elegir la misma ¿Vale? Ya lo pondré para otro momento Pero bueno ¿Estáis listos, gente? Ay, no he puesto la predicción, tío Sí, carabela Estamos listos Listo, listos Ahora sí, perfecto Vale Vamos a dejar un par de minutillos para la predicción Vayan apostando Vale Es que no he puesto la predicción, tío Que gana esta partida Vale Los chocolatitos ¿Puedes decir el tema de los rangos? Rampi Vale Puso Listo Vale Hay que estar atento a mil cosas, en verdad A ver que me parió Dice Yo siempre confío en Frosty Y los 17 a 1 me animaron Hombre, es que un 17 a 1 es una locura He estado aquí muteado Sí, no pasa nada Eh Eh Platino, oro Platino, oro Vale Más o menos igual O sea, son platino y oro Y platino y oro Más o igual es imposible Me gusta, me gusta Vale, ¿yo con quién voy? Así a priori Por tema de nombres A ver, me ha gustado mucho el nombre de Salamanca, tío Me ha gustado mucho La verdad Ojo Es que el otro es Bowser, tío Bowser Nah Nah Masterclass Bueno, sí Pero es que Salamanca es como Muy potente, ¿verdad? Yo veo por Yo lo siento mucho Y por Vázquez Venga, dame Me gusta bien Vázquez Por favor, jugar Lo más guarro posible No, es broma Juga como queráis, ¿vale? Como queráis Que vemos espectáculo También te digo Por ejemplo Si mi genera arriba del todo Esa posición Con una mira Y un K Se defiende increíble Es que directamente En este modo Un K En una mira Hace cualquier defensa Básicamente Es una locura Demente cualquiera Casi una mira Nuevo beta Para el doble sub 2 Y una class también Va a ser bueno Class Class es como Está bien Pero yo creo que Más espectáculo Lo otro, la verdad Me siento en lo más Con los melocoins ¿Por qué habéis ganado muchos? Hice ojo con Masterclass Como sea bueno Con ese personaje En defensa Masterclass No sé quién es No sé Ah bueno Masterclass En plan Maestroclass Te refiere No me entendía La verdad Hace 84.000 De Chile Despacito Vale gente Vamos a esperar A que pasen un par de minutillos Para esto Venga ya podemos Yo tenía como Yo tenía casi 40.000 Y En 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 los últimos En las últimas partidas De lo de Ubisoft Que pasaron Perdí como 20.000 Tío Tenía casi 40 Y ya voy por 18 Mejor te digo Con lo que empecé yo Con lo que acabé Rompi O sea Rompi Frusti Bueno te lo digo Empecé con 750.000 puntos Y acabé con Y acabé con 20.000 cosas Pero di 700.000 puntos En una semana Melo Al casino por favor No vayas No no Mejoro la verdad Increíble Vale Vete en a Bleach Me gusta Me gusta Me gusta Lista de reproducción Sobre todo los spots Tío Si te gustan algún Que otro personaje En especial Seguramente haya una lista De reproducción Con mejores spots Mejores trucos Para eso Ya que ha dicho Melo Que lista de reproducción Me recomiendas de tu canal Para mejorar en Rainbow Y también Las guías de principiantes Las guías de como mejorar O sea Las listas de reproducción Vale Todo eso Vale Docaevi también Vale El final también es bastante fuerte Si sabe donde está Por el tema sumido Pues sabes que puedes matar Lo que mente Esta me dio una cosa Es que no pueden Vetar todos los escudos Porque si vetan Dos escudos También puedes Coger Tu la Jin ¿Sabes? A ver Vale Vale Bueno 280 Bueno 270 de ping Con 360 Bueno De otra manera Están también Inclinados Vale Un Fendry Lo he dicho Top personajes vetados Mira que le han hecho El nerfeo Estaba tan grande y tal Pero claro A ver En mi opinión Lo de Fendry Tampoco fue tan nerfeo A ver Si Sobre todo Para las antibalas Sobre todo Pero bueno Si luego te dan los códigos Yo es que más que nada Lo veo casi que hasta Que exacto Justo por eso Yo lo veo casi que hasta Un buff en cierta forma Si Porque al final Si sabes poder Fendry ir bien Joder No lo vas a dejar ahí A la vista Claro Lo vas a esconder bien Tal O por lo menos Que si lo quieren destruir Que se dan que exponer Por completo Oh mamá Masterclass Con 280 de ping Con un montaña Se vienen los lloros Uy Están viendo el stream Van a hacer lo que te decía yo Se vienen los lloros Con Rusheo Y el otro Con escudo A ver No sé Vale Un Lesion Está bastante bien Para evitar Esta montañita Y un Capkan Bastante bien La verdad Bastante bien A ver Es que te digo Clash aquí En 2 vs 2 No me he quedado De hecho Yo recuerdo jugar En un torneo 2 vs 2 Mi personaje elegido Fue Clash Literalmente ¿Vale? Están jugando con una Clash Además fue en el mapa de casa Me acuerdo Estaba por ahí el vídeo En el canal Vale He elegido a la zona de ¿Cómo se llama? Estaba aún más Mapas Se sigue llamando así ahora No lo sé Bueno sí Mapas Efectivamente Vale Mapitas Vale Pues Capkan He intentado Que no lo hubiera O ha intentado Cazar drones No lo sé La verdad Pero Ha puesto solamente Dos trampas El tipo de preparación Es menos ¿Vale gente? O sea Por si no lo sabéis En lugar de ser 45 segundos Son 30 ¿Vale? Vale Ha puesto ya una tercera trampa Tiene que poner todavía Dos más Claro ¿Dónde las pone? Buena pregunta Las pone al final Muy céntricas Muy En el punto Muy cercanas al punto En este caso Va a ser el montaña Te me digo Una cosa Si tienen Como en este caso Montaña Este va a ir pasando Por todos los lados Vale Te voy a decir Como pase de una Se come todas las miedas Acá ya Vale Pero como saben Que hay un Capkan Por eso va revisando Bastante bien Vale Este está marcando El otro compañero Donde están las trampas De Capkan Sabe que están Por aquí droneando Tenemos al compañero Oteando Desde esta posición ¡Hostia! Se está colado amigo Se queda ¡Cuidado! Vale Gracias a eso El compañero sabe Que está aquí atrás Le falla todo Realmente Se han dado cuenta Que parecía esto Un Jedi Tío La ha matado Como a 4 metros Que barbaridad Tío Ay no puede llevar La gente Con los putos mocos Tío O sea La ha matado Como a 3 metros Mira El tipo Que ha tardado En coger montaña Tú No, no Utilizando la fuerza Qué barbaridad ¿Sabes qué pasa? Con un melado Sí, no, no ¿Sabes qué pasa? Que no me entero Por los estos Pero luego Desde aquí abajo No me entero Tío Estaba acostumbrado Comer antiguamente Era para acostumbrarme A esto Digo No sé qué encojones Es que ¿Sabes? Ay Dios mío No, no Literalmente La ha matado Como a No va en coña 2-3 metros No he tirado muy lejos Vale Una jing Y una montaña Eso sí me parece cerdo Eso sí me parece De guarro Ey, se puede Eso no es un problema Se puede hacer perfectamente Vale ¿Qué tienen? Uf Mira a estos pobres Con un dog Masterclass pero se pone dog Sí Decepcionante Bueno, a ver Es que no han vetado class ¿No? La vete Si no También Bueno, que la desvete Que la desvete Lo he dicho Tiene un buen Joder, tiene un pedazo De un pedazo de ataque O sea Jing y montaña Pues ya me contará ¿Sabes? Con que montaña Tiene para adelante Ya está De igual que te ha cegado ¿Sabes? Venga Confío en ellos ¿Eh? Chocolatito Confío en vosotros He dicho Y sí con ellos Confío Vale ¿Dónde estamos? Vale Montaña va a poner El drone posicionado Han elegido en este caso La primera defensa El equipo de Bugsoft Arriba del todo Me parece bien Al final la más sencillita ¿No? Esta es la cámara principal Si se me hubiera estado Oteando Y Mozzi Más de lo mismo ¿Y dónde está esta montaña? Vale, vale Tranquilito Lo saben Vale ¿De dónde va a tirar Las candelas El La Jink? Yo esperaría Ahí, ahí Espéralo Compañero Espéralo Bueno, esperado El compañero Aquí lo mismo Es efectivamente Vamos a romper Una ventanita Para meter un poquito Ya de presión Para que no vaya confiándose En los demás Ya han dejado Aquí lo tenemos Uy Se viene Spunky Ha llegado un pelín tarde No pasa nada Bueno Que han hackeado un drone Dios mío Los ladrones Lo robaron Vale Pues Mozzi Literalmente Deja ahí un drone Lo malo que Al dejar el drone Si no lo está viendo nadie De nada sirve Lo malo de hackearlo Pero bueno Hostia Wallbang Vale Retroceo un poquito Vamos a ver dónde está Ese montaña Vale Sigue droneando el montaña Creo que debería ser al revés Vale Vemos aquí Cómo está haciendo ese Wallbang Se lo come igualmente Mozzi Ya solamente queda uno versus dos Seguramente es un montaña full vida Contra un dos que sigue mirando Hacia afuera Sabe Bueno no lo sabe Simplemente ha pegado un Wallbang Hacia la pared Estaba ahí No le ha dado igualmente Ese carro tampoco Tiene mucha info ¿No? Efectivamente Encima lo peor es que El Mozzi tiene toda la info del mundo Dale guachín Vale no puede correr Porque la han roto Como estás viendo Ahora sí Le han hecho fuego de su presión Hace que el escudo no pueda correr Etecele Dispararle de frente Sabe que está corriendo Justamente por debajo suya O debería saberlo Porque va corriendo como un cabronazo Vale ahí ya sí lo sabe Vale retrocede Porque sabe que es importante Es bastante fuerte Se pone el escudo desplegado Porque sabe que si no Le pueden darle la cabechota ¿Dónde está el compañero? Vale ya lo tiene ahí controlado Tiene C4 Tiene C4 ¡Motoa! ¡Cargando! Dale guachín A ver Lo que menos le conviene al montaña Es enfrentarse con esta altura ¿Vale? Es decir Desde abajo hacia arriba Le interesa estar arriba del todo Enfrentarse cuerpo a cuerpo Pero de frente ¿Vale? Esto es efectivamente lo que tiene que hacer He visto a ese Lo malo que lo tiene Es que lo tiene muy complicado en montaña ¿Veis? Justamente por este ángulo Yo entraba Yo personalmente Entraría por la ventana de Naiti No por la que está observando el mozi Sino por justamente la que tiene a la derecha ¿Veis? Porque ahora mismo Lo tiene muy complicado ¡Ay! Lo tiene complicado, ¿eh? El equipo chocolatito Está ahora mismo Ante la espada En la pared O entre la espada En la pared Mejor dicho Y cada vez que hablo Me pica en la nariz ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Malditos mocos Malditos COVID 30 segundos aún por delante Bastante lento No puede hacer nada Vale, toma la posición Así que sí No vuelvas otra vez para atrás No, hombre, no Y ahora se va No No, otra vez no Vuelta a empezar 15 segundos No te va a dar tiempo Está muy indecis el pobre Sí, tío No le da tiempo No, no le da tiempo No le da tiempo Lo bueno es que no sabe Absolutamente nadie dónde está ¿Ves? ¡Dale! ¡Dale! ¡Métete, montaña! ¡Métete! ¡Dale! ¡Oh! ¡Uy! Que se mete Madre mía Casi, ¿eh? Que casi se mata Tú Casi, ¿eh? Pues te digo Hostia ¡Uf! Mira cómo ha rebotado Tú La coca Mira la coca Que va, hombre Que va El puto COVID Tío Los cojones A ver Si eso lo hubiera hecho También te digo Gracias a todo eso Que ha hecho De Voy a ir por aquí No, venga Voy a ir por aquí Luego por aquí Luego tal Los defensores Se ven Donde estaba El montaña Te lo juro Tío Hubiese sido muy top Que el Monty ganara eso Porque el Mousy Se mataba Sí, tío Se mataba Luego lo tenía de frente Había una rotación ahí hecha Hubiese sido muy top Sí, tío Vale Lo he dicho Va a ser bastante obvio Que van a estar Todo el rato Con montaña Sería más lógico Parece que lo juegan Muy safe La verdad Me gustaría jugar A mí La verdad Me gustaría jugar Me gustaría jugar Un doppeltsu Todo de este estilo Luego al final Ya veremos Vamos a ver Cómo vamos de tiempo Al final Pero si acabamos Pronto me meto yo A jugar Contra el que gane Y si gana Pues ya veremos Mi compañero Pues ya veremos También quién es Lo elegiré Vale He elegido Una frost Para intentar Obviamente Bueno Esa frost Con el escudo Justamente ahí Es para evitar Que el montaña Pueda venir Desde la zona Del puente Que de hecho Era la posición Donde iba a ir El montaña En la ronda anterior Hasta que al final Se le ha comido el tiempo Y un dog Muy pesado Con el dog La verdad No sé qué le ven O sea El tema de la vida No sé Rara vez te vas a poder curar ¿Sabes? O sea Rara vez te van a Dejar vivo ¿Sabes? En un enfrentamiento No sé La verdad Es que creo Es que creo que lo hacen Por todo el tema De poder seguir Piqueando lo mismo Y si no Si no mueren Al final Es como Como tener más jugadores A cierto punto Sí No sé Vale Esa que tiene montañita O de buenas tardes Entonces el tema Es que se puede recetear La vida por completo Tres veces Básicamente un juego Sí 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 Esperamos Sí Se pueden recetear Pero claro Si se mata de una De que va a recetear ¿Sabes? Vale Van por puente Justamente lo que quería evitar Lo que quería evitar Bueno Este se lo está jugando mucho A ver Van 0-2 es normal Vale No puede pasar por ahí En principio Porque me ha puesto el escudo Que por eso he comentado Que es justamente para evitar eso Vale Acá voy a tirar este pepo No sé más ¿Hacia dónde? Hacia la Bueno Hacia esa barricada Quédate quieto Quédate quieto Vale El montañero tendría que estar diciendo Al compañero Que están los dos allí Vale Porque lo tiene de frente Nada El montañero va Va a voltereta Vale Vale Lo tiene de frente Debería saberlo ¿No? Como lo tendría que estar diciendo Madre mía Guachupino Y su compañero ¿Y dónde está el compañero? El compañero está en la parra No Chocadito Suerte Le va a hacer 360 No Hostias Suerte Es que es imposible Tío O sea En el momento que ese montañado ha salido Y encima tenía 360 Digo El demonio viene en camino Es muy complicado Gente Otro 0-3 en el marcador Otro equipo Que pasa para la antificación Hola Carmelo Con gripita Tengo el COVID Tío Bueno Estoy saliendo Ahora estoy todo bien Malestar general Yo no tengo No tengo fiebre Solamente tengo Mocos Y Eso Me pican mucho la nariz Tío Muy bien La verdad Muy bien MVP montañas Oye Vázquez Salamanca Iba con vosotros La verdad ¿Por qué? No sé Me gustó más el número de Salamanca Pero bueno No siempre se puede Un placer gente Un placer Bien hecho nuevamente Bien hecho Está guapo Me ha gustado 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 Dice Representando al desierto argentino De San Juan Eso es que Yo no me he enterado de eso La verdad Yo ahí lo saco De hecho Un saludo por si acaso Perdón Esto no es Vamos a quitar el mapita Muchas gracias Juanco Muchas gracias por la suscripción Tío Vale Vas a quitar ¿Qué mapa era? Perdón Esto no era Era el Vale El mapa de canal Mapa de canal Fuera Vale Vale Mapita de canal Fuera Vale Ya van quedando Menos mapas La verdad ¿Cuántos son ya? 11 mapas 11 mapitas Vale Pues ya pasaríamos A A cuartos ¿No? Frosty Creo que sí Han jugado ya Los 8 equipos Es decir Han jugado ya 4 partidas Vamos ya A cuartos de final De aquí pasarían A semis Y de semis A final Es decir Vamos a ver Otros 4 No 4 partidas No No Esto ya son semis Perdón Vamos a ver 2 partidos ahora Entre ganadores De anteriores Estos como tal Y luego de la final Sí, sí, sí Vamos a crear como espectador Vamos a ir creando Todas estas vainas Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Al final El montaña es muy fuerte Tío Lo podría verlo De alguna manera Más tramperos Tío, más tramperos Es que al final Es lo que ha hecho Rampy O sea Rampy Frosty Se cogen Los chocolatitos Joder Pues mira Pulsos a tope Vale El tema de confiarse En un dog Para darte vida Es que normal No te va a dar tiempo De darte vida ¿Sabes? No sé No lo veo No lo veo Ahí te represento San Juan Entiendo Entiendo Bien esto chaval Bien Vale Ahora sí que sí Ya son semis ¿Verdad Frosty? Son 4 equipos ya Vale Ya quedan 3 partidos Y acá Perfecto Estupendo Vamos muy bien De tiempo Vamos muy bien Sí, fue lo que te dije 2-3 bonitas No es mucho Vale Vamos a ir poniendo El siguiente Mientras Bueno De momento no somos Los participantes Te invito a romper Pero Ya todos los participantes Están listos Vale Sorry Porque tú estás entre ellos Entiendo No, no No en esto Yo estoy en el siguiente Vale, vale Vale Venga gente Luego En la final O sea Cuando lleguen los dos finalistas Y gane uno o dos equipos Si quieren Vale Si hay tiempo Y tal Y vamos a ir de tiempo Me meto yo a jugar Vale También en 2-2 También más reglas Ya me apetece La verdad Me gusta Me gusta todo esto Un equipo quiere Los chinchulines De nuevo Y el otro quiere Los newbies De nuevo Los newbies Vale Chinchulines y newbies Vale Los newbies Los newbies Los newbies Ahora sí Vale Pues Invitado a Chuni Por favor Que no lo tengo yo Agrego No me deja No me deja Un saudillo Chuchuchuni Chuni Invitado a Chuni Perfecto Vale Pues ahí están los newbies Vamos a ir diciendo Mapas Vale gente Un segundito Vale ¿Cuántos mapas eran? Perdón Eran 11 mapas Vale 11 mapitas Vale Chinchulines Perfecto 11 mapas Vale Pues Vamos a ponerlo para aquí 1 de 11 Vale gente Esto para decir el mapa Vale El mapa de jugar Va a ser el número 7 Vale Y ahora ¿Qué equipo empieza atacando? Tenemos a Chinchulines Chinchulines El 1 Y el newbies 2 Vale Hemos hecho el 7 Y el 2 Empieza atacando En el lado derecho Vale Vale Pues el mapa número 7 Era 7 ¿Verdad? Era 7 ¿Verdad gente? Creo que sí Y empieza atacando El equipo naranja Que es el que está a la derecha Esto de aquí ¿Vale? Vale Mapita de café Dostoyevsky Dostoyevsky Perdón Asegurar Invito de nuevo a Chuni Ahí vale Ya lo he invitado Tiene que estar Tiene que estar por aquí Y yo me pondría smoke A ver Con smoke Tienes bastante tiempo Incluso un Tachank O sea Un Tachank Incluso mejor ¿Vale? Que total En el meta actual Hola Buenas tardes Lo he dicho En el meta actual Tachank No Hola Pero aquí Ten en cuenta Que al final Con todo lo que tienes Puedes estar Minuto y medio Sin que alguien entre Si el que alguien entre Está de puta madre De este modo En el que son dos personas Perdón la demora Que me traje un churraquito No sabe lo que está Nah ¿Sabes? Lo he dicho Gente O sea Que al final Un Tachank Aquí mola mucho O sea Es bastante útil O sea Al final Tenéis que tener en cuenta Que al ser Otro modo de juego Porque es un 2x2 Aunque sea el mismo juego Se juega totalmente distinto ¿Sabéis? Vale Ay perdón Vamos a poner esto aquí La predicción Vale Lo he dicho igual Que antes Van Iniciar predicción Quien ha dado esta partida Son los Chinchulines Contra Contra Los Newbies Vale Otros 5 minutillos Adelante amigos Adelante Cuando queden apenas 3 minutos Empezamos así Empiezan a metar ellos Y tal Un segundito Que se me quita esto Vale Perfecto Amigos De repente me está gustando La dinámica Me gusta Muy rápida Muy fluida Todo muy bien La verdad Que es un chinchulín No lo sé La verdad No lo sé No quiero ni saberlo Hasta el recluta Sirve ya con tantos No es que recluta sirve Sirve tío Sirve mucho Dice Intestino delicado De la vaca Eso es un chinchulín Si No lo sé Dibujalo No puedo esperar El de consola Pues No sé si hacerlo De aquí a Lo podría hacer En dos semanas O cosas así O O como lo verán Frosty Perdón De hacer dos tornos mensuales Sí Ay perdón Que la lío En dos semanas Pero bien ¿Y cómo me meto aquí ahora? Eh Control Gracias Digo Digo ¿Qué ha pasado? Digo me meto Carta sorpresa Es como la Kisly Gente Es como la Kisly Me meto hasta aquí Me meto ahora Porque sí a jugar Lo he dicho Igual podemos hacerlo así ¿Sabes? De hacer torneos Cada dos semanas En vez de una vez al mes O una al mes Podemos hacerlo Dos al mes ¿Sabes? ¿Se podría aplicar De cualquier parte del mundo? Sí Al final lo hacemos así Muy chill ¿Sabes? Muy de manera amateur Todo el mundo puede No es algo Eh A ver me refiero Para estar nervioso Que todo el mundo puede estar nervioso Perfectamente Es más que normal Pero no es algo de manera seria Que te juegues algo O sea entonces no pasa nada Y puede todo el mundo El tema del ping No estamos haciendo demasiado En serio En fin Está guay A mí me gusta Me gusta Me gusta ¿Cuál server? Cierto Creo que van a ir Cierto No puedo cambiarlo ya Desde aquí ¿Verdad? Eh Pues Eh Claro No hay otra Sin problema Ya pasaron los 5 minutos Vale Creo Creo otra Vale Son los dos de De la tan ¿Verdad? Eh Latam y Estados Unidos Vale Creo uno en vuestro servidor ¿Cuál queréis? ¿Qué servidor pongo? Sois de Latam y Estados Unidos O sea América vaya Claro que no supe de Cambiar el servidor Aquí Tiene que ser antes Vale Eh Brasil o Norteamérica ¿Cuál pongo? Chicos Brasil entonces Norteamérica Yo personalmente diría Que algo bajo En Norteamérica Porque en Brasil Los otros van a estar A 200 y pico de ping Vale Yo cuando juego Con Raider Y los demás Juego a 190 Vale Pongo Norteamérica Voy a poner Norteamérica Entonces Somos de Europa Dice Yello El Yello es de España Y Clorox Es de De Estados Unidos Vale Vale El Chuny como dice aquí Que desde donde Los otros juega A ver Pues Pues lo voy a quedar así entonces La verdad Lo voy a quedar así entonces Pues más o menos Van a ir todo el mundo Igual que antes Se queda así gente A joderse Suerte Todos se joden Se juega en España Y punto Claro tío A ver Si Si total Va a beneficiar a uno Y aquí va a beneficiar a otro Y tío No da igual Se queda así A ver ya Sí al final ¿Ves? ¿Cómo que de España? ¿Dónde está aquí España? No sé de España Aquí Pues se ha dicho que es de EU ¿No? De Europa ¿No? ¿Cómo? Tío Joder A ver si Bueno Pues ahora Aguantarse Hombre Por no saber explicarse Ah no Ha dicho de EU Somos de EU Somos de EU De Europa ¿No? Tío Uno se supone que sí Y el otro Joder no Pues a chuparla A los cuatro Ea Se ha de callar Palmera Vale 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 Jink Montaña afuera Normal Barbaguita Montaña Aquí Posee una clase Y a saber que Después en la partida anterior Todos quedaron con trauma Tío Todos 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 Por eso No hace falta jugar con rango Tener rango para el torneo Esto no hace falta ¿Vale? O sea Fendi Lleva metado todas las partidas Claro Dice EU Estados Unidos Claro Es que Estados Unidos Es que le decimos E-E-U-U Porque las vocales Se duplica Y Claro Y cuando yo he escuchado Lo de Estados Unidos De alguien de Latinoamérica Suele decir EUA Estados Unidos de América ¿Sabes? Dice Melo mono E-E-U-U No Es porque lo he dicho Aquí en Según la RAE Se duplica Porque lo pluraliza Sí Estados Unidos Vale amigos Tenemos nuevamente Un lesión Y un cáncel Han aprendido Eh Ah pues no Un doc Vaya Este adiós Que raro Que raro el paneta Vale Como va la predicción Debería que habers ella ¿Verdad? Gente en Youtube Denle like a tope Por favor Denle like Suscríbanse Por supuesto Vale Bueno Estamos Como veas Se me gusta Vale Van a hacer ¿Dónde es el punto? Es en cocina Vale Es en la parte De cocina en sí Vale Cocina como tal Vale Tienen un Capcansito Tienen un Caccel ¿Ves? Esto para mí Ya jugar Yo no abriría O sea Me refiero No abriría tanto Cierro estas dos Cierro esto de aquí Incluso Sí Cierro esto de aquí Y hago una caja de zapatos ¿Eh? ¿Ves? Que van a jugarlo Literalmente van a jugarlo Como si fuera Ranked No creo que ni que sea necesario ¿Verdad? Vale Tienen un Jackal Y un Leon Literalmente el personaje Es predefinido de todo esto ¿Eh? Bueno pues se va a cagar Tú Luego cuando juegue Los tíos Os vais a cagar ¿Eh? Vale Vamos a quitar esto Listo Vamos a ver Donde empiezan atacando Los equipos Los Newbies Vale Así que se le va A distraerles un poquito Va a hacerle perder un poquito De tiempo y tal Vamos a ver ¿Un 2 con 2 o...? Sí Haremos un 2 con 2 al final ¿Tú tienes compañero? De momento no Si tú no llegas Pues ya veré Que es lo que hago Vale Han roto ya se casen No hay nadie por aquí La verdad es que bastante Agresivos ¿Eh? O sea sin tronar esto Según parece Sigue este compañero por aquí ¿Por qué no abre esa pared Este Leon para Para Darin? ¿Sabes? Es decir Ahora mismo abre Desde ahí en Rapele O sea Perdón Es Jackal Rompe esa pared Ya ves a la persona Que está En la ventana doble Como tal ¿Sabes? Está esperando aquí ¿Quién es? Es Chuni ¿Verdad? Tiene un ángulo bastante grande Empieza a dispararle Debería abrirse para dispararle Tenemos a ese Leon ya abatido 1 vs 1 Porque le ha dado por la espalda Ah Porque hay abierto la pared Que no han reforzado No han reforzado Pero no sé ¿Dónde están los refuerzos? Hay 8 refuerzos puestos ¿No? No sé ¿Qué está pasando? 8 refuerzos puestos Pusieron todo para defender ¿Por atrás? ¿O solo pusieron 2? No pusieron todo para defender Donde está el Jackal Y al final no defendieron ahí Ah Eso es increíble la verdad Ha sido una locura ¿No? La verdad es que Impresionante defensa Chuli la verdad Endiablao ¿Eh? Endiablao Vale 1 vs 1 en el marcador Hay muchísimo tiempo por delante 1 a 1 minuto 25 Tenemos a secar Se sale la posición No vamos a piquear Porque te tiene toda la posición cogida Te vuelve a piquear Te sigue piqueando Y te viene con ese pedazo de escopetón 3-2-1 ¡Bum! Galletón En el culete Oye Rondita para el equipo de los Newbies Por cierto Creo que no se habían gastado 8 refuerzos Sino 2 2 Creo que lo que sale brillante y tal Es lo que usaron Vale Es que no me he enterado muy bien O sea Solo han hecho 2 refuerzos Ahí un poco de gente Que raro ¿No? Que casualmente Chuni se refuerza ¿Vale? O sea El botón de la F se refuerza O sea Se funciona ¿Vale? Ahí dice No es que no me funciona el botón de reforzar Digo ya veo ya Vale Un Buck y un Fuce Un Fuce Increíble Increíble Vale Tienen un Castle Es que Castle al final es bueno Pero no sé por qué han hecho esa defensa de mierda ¿Verdad? Te lo digo Se han dejado todo abierto Han metido los Castle Como si fuera Ranked No sé Rarísima ¿Verdad? Vale ¿Puedo verlo así? Vale A verlo como se refuerza Ah solamente habían puesto dos refuerzos Pues que absurdo ¿No? Claro Así luego pasa lo que pasa Dos refuerzos puestos No eran ocho Eran dos Era al contrario ¿Ves? Vale, vale Y es lo que te decía Tenían todo el Castle puesto En pequeña y demás Sí Aquí en el pasillo No jugar ahí Sí, sí, sí Vale Vamos a ver Han puesto cinco refuerzos También te digo No te da tiempo ¿Eh? Bueno no te da tiempo Si eres un Capcan Si eres una L así Vale Es que al final hay que defender Hay que hacer todo diferente gente Vale Bastante seguro todo Está viendo cuánta gente hay en punto Sabe que al menos hay una persona Porque escucha reforzar Sabe Que están las dos personas en punto Porque uno era una persona reforzando Y otro era el Castle Poniendo ese Castle Por lo tanto Hay dos personas como tal en punto Tendrían que jugar ya bastante más agresivo Al menos debería decirle ya la información al compañero A ver si es capaz ¡Esa es! ¡Dale Chuni! ¡Hay un Walvane de esos tuyos! Chuni Mira, mira como te cierra el tío Vale Ya ha empezado el Fuce Ya que obviamente saben que están todos Dentro Empieza a correr Empieza, empieza Le pegará a alguien No le pegará a nadie Que siga, que siga ¡Que viene! Mira que hace Yo te digo Creo que el Fuce debería empezar a hacer eso Pero cuando el back Me tira presión justamente por aquí ¿Sabes? Para ver a la gente mientras corre y tal El Fuce se gastó tres cargas Y no hizo nada Claro Por eso O sea que está muy bien en la idea del Fuce Pero al final es para hacer algo Si está todo caseleado Como en este caso Ya está, corres un lado para otro Y no hay peligro ¿Sabes? O incluso te pones a Hacer pues eso Combo con back ¿Vale? Back abre una posición Contraria Y tú al lado contrario Metes un Fuce Y la gente que está Si es que hay alguien ahí abajo Corre para el Fuce O sea, corre para el back Mira como Están viendo aquí ahora mismo ¿Veis? ¡Hostias! Tenían un drone en el Casi Y casi no lo vio Tenemos la primera aquí Ahí veríamos ya prácticamente La segunda Ya que lo tiene bastante bien marcado No se le ha abierto mala suerte Porque le va a picar justamente La siguiente Donde está el Fuce Que no se ve Fuce está atacando Ah no El Fuce está comiendo Todas las mierdas Que hay por ahí Tú Vale Sabe que la persona arriba Ese la verdad es que debería tener Le debería dar bastante igual La verdad Debería preocuparse El que está detrás suya ¡Ay! Dios mío Se lo comió con patatitas A ver Tened en cuenta Ahí te viene el pin ¿Vale? Esa por calciera Van a tope La verdad Claro Me he dicho antes Que son de EU Digo pues son de Europa No Estados Unidos La verdad Vale Una a una en el marcador Venga Se pone curiosote Me gusta Vale Una Solis Va a elegir El almendro Bueno Puede estar Sí a ver De hecho a los dos Les hace counter Perfectamente O sea Con un Solis Lo malo es que El alcance que tienes O sea Para cuando quieras detectar A Jackal o Leon No tiene delante ¿Sabes? Literalmente No tiene delante Literalmente Vale A ver la defensa Por favor Refuércenle El castle Que no refuerce Ahí Muy bien Muy bien Chuli Ya era hora ¿Ves? El botón de la F Sigue para reforzar Muy bien ¿Se ha cambiado el teclado? Sí No, no Ha cambiado el teclado Que desde elante No le funcionaba Vale Aquí una caja de zapatos Y poco más Ahí está Reforzarse atrás Mientras hay caja Se está haciendo Pues no sé ¿Qué está haciendo? Vale Igual Van a hacer La misma defensa Que se hace en blanque Para quedarte Con esta posición Etc Así claro No le has dado tiempo Porque está pensado Para que no te dé tiempo Hacer Pues todo lo que tienes que hacer En un arranque Obviamente Hasta que entran y tal Tienen tiempo de sobra Vale Le quedan Ha puesto Ha puesto Las tres Los tres paneles No me da cuenta No me lo ha puesto Al menos la primera Coño Me acabo de dar cuenta Acá Están repitiendo un punto Sí Pero antes me han ganado Sabes No ganando la defensa Sí Sí Me he dado cuenta Yo Estaba yo atento A eso Vale Y estemos aquí A Yael Sin mirar nada Uy Yael Tú no estás mirando Esto no Yael ¿Ahora es cuando Byte Dice que no Con la cámara Es que no La verdad Que al menos Me tiras Voy a darle Un sentillo Por ahí Vale Pues Estaba totalmente quieto Y de repente Ha hecho así Como si volviera ¿Sabes? Vale Van droneando Desde arriba a abajo Porque no saben Lo que pueda haber Igualmente aquí lo he dicho Dronear puntos Y están los dos Ya está ¿Sabes? O sea Son dos personales Que tienes que ver Es más sencillo En este caso Dronear directamente puntos Vale Están droneándose arriba Para obviamente Intentar abrir O hacer Esa presión Desde el vertical Va bastante lento También te digo Mientras tanto Castle Vale Están totalmente seguros Van viendo toda la información Con todas las cámaras Porque no las han roto Shuni Está ahí tranquilito Mando lo mismo Mirando camarita Está ahí con su matecito Típico de argentino ¡Che, loco! ¿No ven hijos qué? Dijo Shuni Vale Empiezan a meterse ya Por aquí al edificio Un minuto y medio Han tardado bastante Y no tienen Literalmente ninguna información ¿Eh? ¿Ves? No ven a aquella persona Que está en el pasillo Allí en casamiento Como dice aquí Ari Flory Ryden Que no es mala info La verdad Finalmente que se entienda Todo perfecto Vale Soliste una muy buena posición Le acaba de decir Que abra aquí Y yo creo que le va a decir Que abra aquí Cuando yo te diga Es para baitear justamente Míralo Efectivamente A los que vienen De la escalera Para que se centren En esa apertura Mientras tanto La Solis Lo tiene aquí debajo Haciendo todo el baiteo Bien pensado Bien Lo tiene ya dentro Saca metida por la izquierda Sabe que hay un tío Metido a la izquierda 100% Toma la galleta Que lo ha pegado tú Lo tiene ya prácticamente Los dos por la espalda Vamos a tener a primer Aquí en persona Tenemos aquí La primera Y la Pero si Pero si te habla de la infono Si debería saberlo ¿No? Más que la poca ha sonado Y se ha visto absolutamente todo Vale Realmente nos vamos a suponer Que no sabe ninguno De esta en ninguno Vale Hace pre-fight De esa Solis Bastante bien Le ha dicho Que mantenga ese ángulo Al castle Ya que obviamente Tiene que estar ahí Por cojones La verdad De ahí viene ahí Chuni Vale acaba de ver la mano Debería decirle al compañero Que está allí Se le mete en punto A Chuni Se le pasa por delante Y acaba de tomarla Ah O sea tú Que es verdad Que estaba asegurando la zona La primera vez que lo hacen tú Asegurando la zona No se ve ni como se veía tú ¡Ay! ¡Uy! ¡Lo ha tirado! Lo ha tirado ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Dios mío! No es que guapo Que guapo aparece La asegurada en la zona ¿Verdad? Gente Una barrita ahí En todo el medio arriba Tío ¡Bien! 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 ¿Habéis dado cuenta Que no he utilizado A la Solis En ningún momento ¿Verdad? En ningún momento Es que no tiene alcance Muy poquito Tío ¡Evo poquito! ¡Uf! Ha tenido la mala suerte Yo creo el Jakari De que estaba mirando Para el otro lado No sé Porque tenía toda la ventaja ¿Sabes? Vale Voy a repetir En ataque Porque es un muy buen combo El de Fuce y Bag Ah pues no Justamente cambian Vale En defensa Ah pues sí Pues nada Chuli Tú dirás Defensa Un Rook Y una Frost ¿Qué utilizaría yo? Gente Es que en ataque Me pillaría Pues una escudo 100% La verdad ¿No te pillarías Una chazilla A los locos? Que va Que va Que va Que va Que va Hostia Mira este punto Este punto es literalmente Para defender Me voy a poner así Este punto es para defender ¿Puedo ponerlo? ¿Cómo se pone? Con el mando A ver Aquí está Este punto Es para defender Desde aquí O sea Desde freezer Desde baños Y también te defiendes Desde aquí Y ves todo ¿Vale? O sea Haces aquí una rotación Etc Pero nunca defiendes Desde dentro Porque si te das cuenta Hay una ventana Dos ventanas Tres ventanas Que dan hacia Hacia la posición ¿Sabes? Es muy complicado Defender desde dentro Siempre hay que pensar eso La verdad La verdad La verdad En fin Vamos al lío amigos Vamos al lío Si ganan los atacantes Es decir El equipo de los chinchulines El fuce y la twitch Ganaría y pasarían a finales Porque esto ya son semis Semifinales Ay Churi no te he visto tío Perdónate Perdónate Me he cagado No lo he visto Me imagino que lo ha matado A través de la ventana Sí Efectivamente Porque han estado aquí Lo siento Estaba aquí hablando Con mis cosas Ay Dios mío Se le complica Se le pone muy costa arriba Al equipo de los newbies Por el hecho de que Pues está droneado Dos personas contra uno En un modo en el que Es complicado la verdad Hacerse aquí los clutchaitos En una defensa tan mala Como esta Que tienes dos puertas Pero tienes 18.000 ventanas Eso Tú le hagas Hay un fastpick Nada, nada Tú de frente ahí Sin miedo a la muerte Vale Está siendo totalmente controlado Tenemos aquí Que estás intentando Hacer este free fire chuni Mientras el compañero Como estáis viendo Vámonos Ha dejado de dronear Ahora sí que sí Ha dicho chuniché ¿Para qué es este botón? Ah, es un drone Vamos a dronear Vale, lo está viendo Lo está escuchando Mejor dicho ¡Ay, ay, ay! Vale, acaba de saltar Pero claro, no lo saben No saben la info Ahora sí que es importante Lo que va a hacer Lo que vaya a hacer Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Está dándole la vuelta No lo saben Ahí sí que lo saben Porque lo acaban de marcar Ahí me lo ha tenido Lo habrá visto Lo habrá escuchado Yo creo que lo ha escuchado O sea, tiene que saber el compañero Es decir ¿Por qué no te metes a punto? Efectivamente, vete a punto Volvías a la otra A tener que meterte Eso sí Tienes 15 segundos para entrar Chuni lo único que tiene que hacer Es aguantar por aquí Madre mía El pin como va Y pasan a finales El equipo De los chinchulines Chuni y Jael Oye, es que ha empezado perdiendo 0-1 Pero de repente Se pusieron las pilas Chinchulines time Sí, tío Su, su, su Bien, Chuni Bien, bien Chuni y Jael Bueno, ahora vas tú, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Va, va Bueno, bueno, bueno Los nervios Ay, se ha quitado Sí, se ha quitado No me han visto el chat, tío GG, gente, GG Bien hecho igualmente, eh, gente Quiero mapa Quiero avión Bien hecho, gente Un placer Bien hecho Pipo Vale, venga Sigamos Vamos a quitar ya El esto de aquí Oye, muy bien, eh O sea, muy bien jugado, tío Está así, claro Lo que he dicho, tío El morir así tan rápido En esa posición Mira que hay posiciones Pero claro También te digo Yo esto, tío Sí que lo puedo Previsualizar rápido Porque he jugado mucho En la seguridad La zona, en rehén En bomba He jugado en todos los modos Entonces sé que cuando Toca esto Digo, vale ¿Esto cómo se defiende? Nada, venga Desde fuera Todo, punta Listo Vale, vamos a quitar El mapa que ha sido jugado Que ha sido Pues aquí se ha cambiado ¿Este cuál era? Era El después de avión Con su lado Banco era este Vale Café es este Fuera Que se me cambia, tío Cada vez que lo digo a la derecha Vale Vale, ahora hay Diez mapitas Vale, pues vamos a elegir El mapa primero Perdón, vamos a dar primero El resultado Chinchulines Chinchulines Vale, chinchulines Vale, vamos a elegir El mapa Ay, perdón Ay, tengo que Pero, espérate, espérate Tengo que primero Tengo que meter a A Frosty Claro Creamos Como a tal Me da directo Darius Eh, no tenía pensado Pero puede Puede que haya, sí Vale Vamos a meterlo un segundillo Vale, me gustaría que fuera avión, eh Y si no Pues la última se juega en avión Vale Sí, sí Mira, ahora te digo yo Qué número tiene que ser el avión El avión es El 4 En caso de que toque Vale, invitas tú a todos ¿Verdad, Frosty? Eh, sí Eh, Bugisoft Contra los enviados Vale Me ha gustado, eh Eh, los enviados al final Muy, muy bien, eh Me ha gustado el nombre Los Los enviados Contra Bugisoft 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 Vale, listo Vale, listo Los enviados contra Bugisoft Vale, gente Vamos a ir viendo el El ¿Dónde estamos? Aquí están Los mapas Vale, un segundito Vale Pantalla Son 10 mapas Lo he dicho Vamos a elegir el mapa que se juega El 4 es avión El 1 El 1 es casa Qué barbaridad Y ahora vamos a elegir Qué bando empieza atacando Los enviados son el 1 Y Bugisoft es el 2 Vale, el mapa de casa Y empiezan atacando Los Eh Bugisoft Vale, el equipo de Bugisoft Vale, pues Es mapita de casa Y empieza atacando El Equipo De Ahí tenemos Bugisoft Eh, mapita de casa Uf, aquí hay unos pedazos De defensas Más guapas Buh Buh Vale Gente Vamos a ir metiendo Vamos a ir metiendo Pediciones ¿Quién era esta partida? Los Enviados Enviados A mí no quiero que me expecten Cállate, puto A mi compañero Y al equipo Enmigo Pero a mí no Cállate Que me da un nervio Cállate, puto Vale, Bugisoft Vale, listo Vale, pues Adelante, amigos Vamos a dar un par de minutillos Para que la gente vaya Aperradiciendo Lo he dicho Aquí hay una Suerte, gente Suerte Lo he dicho Quien gane de aquí Pasa a finales ¿Vale? De una Y no lo habéis dicho Pero hay premio Hay créditos R6 de premio ¿Vale? Y no es broma Es cierto, ¿vale? O sea, he dicho Que no había premio Pero hay premio ¿Vale? He dicho que no había premio Para que la gente Al principio Estuviera más normal Más tranquilito Sin tanta toxicidad Sin tal Ahora Lo he dicho Hay premio ¿Vale? Los que ganen Se llevarán Voy a ver ¿Cuánto se llevan? No tengo que apuntar Y además se los doy en el momento Son códigos ¿Vale? Los que ganen Se van a llevar Dos mil cuatro O sea, el puesto número uno O sea, para el Primero que gana Bowser y Masterclass Pues serían Dos mil cuatrocientos créditos Para cada uno ¿Vale? Y para el semifinalista Es decir, para el segundo Mirad que queda Frosty En la final ¿Vale? Pues serían Mil doscientos para cada ¿Vale? Dos mil cuatrocientos Para el primero Para cada uno ¿Vale? Y Mil doscientos para el segundo ¿Vale? La verdad es que eso Tengo que decirlo Me ha dado Ubisoft Me ha dicho que lo sorteara No sabían Me imagino que nada Del torneo y tal Y he dicho Digo, pues mira ¿Para qué son? Digo, para PC Digo, pues estupendo Lo aprovecho para esto Melon sorpresas Si soy Muchas gracias Daniel Muchas gracias Lo he dicho Si queréis que siga Haciendo torneos y tal A ver En Twitch es más complicado ¿No? Que diga Pues mira Dad like No se puede dar like Si os suscribís y tal Lo entiendo Ay Luis No te he dicho nada Lo siento Gracias por la suscripción Gracias por esos 65 mesardos Que barbaridad Estaba aquí liado Tío Es que sabes que pasa Gente Al estar malo No escucho muy bien ¿Vale? O sea Porque estoy taponado Los mocos La nariz me pica muchísimo No puedo respirar Mira como respiro No puedo ¿Vale? No puedo Y lo he dicho Bueno, quitando esto Que en Twitch La única manera de verse el apoyo Es con suscripciones y tal O bueno Que haya mucha gente Y en Youtube literalmente es con likes ¿Vale? Si te suscribes en plan de suscripciones En plan de seguirme y tal Perfecto También me sirve Y pues eso ¿Vale? También con likes Así que por favor Vengase un like arriba Si queréis que hagamos más ¿Vale? En este caso Este primero ha sido de PC Haremos más para consolas Y un poquito entre todos ¿Vale? Incluso en un futuro Cuando se ponga el tema de Del crossplay y tal Voy a hacer una cosa muy guay Que va a ser Al igual que ahora he hecho Dos versus dos Alatorios ¿Vale? Hemos elegido por rango y tal Cuando esté el crossplay De todas las plataformas Lo que voy a hacer va a ser Una persona de PC Y otra de consola En el mismo equipo ¿Vale? En ese dos versus dos Y así Para ver que tal A ver que se puede hacer Lo malo Igual es la comunicación Gente ¿Sabéis? Eso es lo malo Tiene que haber uno Que sea Xbox contra Play Ese también De hecho ese seguro Bueno Cierto Pero claro ¿Cómo haría ese entonces? ¿Sabes? No Después del crossplay En plan Para cuando haya crossplay Sí Pero al final Me refiero ¿Qué se hace? La mitad de los equipos de Play Y la otra mitad de Xbox Sí En plan Si son dos contra dos Serían cuatro equipos de Play Cuatro equipos de Xbox Y no juegan el uno contra el otro Al principio Vale Al principio siempre sería Play contra Xbox Vale Buena idea Buena idea Bueno Frosty Tú estás jugando Tú aquí no puedes estar Venga Venga Chao Chao Venga hasta ahora Y sí Slyvenir De hecho he visto Dice pronto que no hay actualización Donde Play podrá usar Discord Mientras juega En Play 5 lo he visto No sé si también será en Play 4 Yo pensaba que eso ya estaba La verdad Pero bueno Pero ajolote Sí, sí La verdad es que es buena idea O sea De meter Xbox Versus consolas Sí o sí Lo otro era El siguiente que tengo pensado Es para consolas Sí o sí Ahí nada Ahí todo contra todo Pero ahí El que se quiera apuntar Perfecto Vale Gente ¿Os gusta esta dinámica De que se vean Todos los partidos De todos los participantes? De normal No suele ser así Es decir De normal Se van haciendo Un partido de cuartos Un partido de semis Un partido de finales Y tal Aquí estamos viendo todos Pero porque bueno Y al final El formato También lo Se lo agradece ¿Sabes? Bueno gente A valio Al turrón A ver A ver Arranca Chaval Arranca En Play 4 no está lo de Discord Ya, pues es un poco Putadilla, vale, fase de vetos Eh, mapa de casa, ay, Dios mío, que buen mapa Para esto, que guapo, la verdad Vale, los enviados, ¿qué atacante van a vetar? Yo aquí quitaría un fuze Bueno, claro, depende de la defensa, la verdad Un bleach, claro, es que al final un bleach Un bleach es potente, la verdad Un bleach es potente Pero esto, como me quiten un personaje, como me quiten un escudo Cuando yo juegue Si me quitan los dos escudos que hay, no juego a esto, digo Lo pareo y me quedo yo el premio Hola, fazvato Dice, ¿cómo sigue? ¿Ya está mejor? A ver, estoy mejor, sí, pero también sigue estando ahí Pochete, de hecho me asfixio demasiado Dice, o también que me lo juegue con una persona de cada rango A ver en cuál se queda Ah, es decir, uno versus uno Y que vaya viendo, ah, pues mira, no, está igual No voy a pensar en eso, la verdad Vale, como van a ser predicciones Vale, han quitado un Fendril Que literalmente está siendo vetado en todos los En todos los partidos, más que normal Vale Un 70% dice que ganan los enviados Y un 30% hacia Bugisoft Casa es el Goat de Persos Pero casa el antiguo este Una class ¿Cómo le saben? ¿Cómo le saben? Otra vez Sí, sí, sí Déjenme jugarla Pues no se va a jugar, no No se va a jugar A ver, yo creo que es necesario que haya vetos, ¿verdad? Es decir, doble versus dos Entiendo que quiera jugar class Porque se llama masterclass y tal Pero creo que es necesario Por el bien de De que haya un poco de De justicia, va a decir así Que haya maneos ¿Sabes? Para que esté equilibrado Si no va a ser imposible Es decir, montaña glitch Ataque Pues venga Pon el culo, ¿sabes? Ya está ¿Dónde quieres poner el culo? ¿Aquí? Venga, vale Perfecto ¿No estoy? ¿Lo he hecho? Ahí, perdón Vale El escudo abajo del todo De energía Un Oryx Muy bien para el tema de los escudos Bien, Frosty Bien pensado Eso sí, tú no hagas nada ¿Eh, Frosty? No, es que estaba moviendo esa baza Me imagino Vale Le ha dicho que Carlos, le ha dicho que él refuerce En plan, refuerza tu máquina Y yo me pongo a meter los Kaskan Lo he hecho bastante bueno Perfecto Consejo con Kaskan Ya sabéis que los Kaskan Son bastante complicados De que la gente se los coma Por tanto Lo suyo es que directamente Metas dos en cada bomba O sea, dos en cada puerta Mínimo ¿Vale? Para que al menos Cuando se come una bomba Sirva de algo ¿Sabes? Porque si se come uno Sí, aquí la mete de vida Pero sigue estando vivo Te puede hacer todo de ser persona Vale, no pasa nada Chelo No he visto eso Cambio por aquí Vamos a ver la defensa Que han mostrado por acá Eh Ahí Tenemos ¿Y por qué no me mete eso? No me quita el techo ¿Por qué? No me quita el techo Quita el techo Wachi No me quita el techo No, pues No me quita el techo Perdón, gente Perdón Vale, quería que me quita el techo Pero no me dejaba Vale, pues muy bien Vale, tenemos esta montaña Ya bastante agresiva Entrando por la zona del piano Está viendo que Oye, Mani Que van por aquí Mira que guapo La cabeza del De Glass ¿Cómo se va moviendo? Que guapo Vale, al final Tienes en cuenta Que la montaña Es un personaje Súper, súper, súper seguro Y súper bueno Para todo esto Vale Vamos a ver Qué es lo que hacen Porque en esta posición Tienen que saber Obviamente De dónde está el enemigo Porque al final Lo malo de la montaña Es que solamente eres Totalmente Invulnerable de frente Tienes muchos lados Débiles Y si esconden una esquinita Pues te pueden matar Por eso Lo que está haciendo aquí Es dronear Para evitar que le vengan Por la espalda Muy bien hecho Esa A Compañero Hay tiempo de sobra Está mirando el tema De esa vez ¿Ha visto esos Kapkan? Yo creo que sí ¿No? Vale Si los ha visto Bien Vale Van avanzando Vale Ya saben Por dónde se va a atacar Vamos a ver si han reforzado Esta pared de aquí De aquí Esa pared va a ser importante Porque por esa pared Puede abrir la A En caso de que no esté Reforzada Justamente la de la izquierda Vale Mira Buenas tardes ¿Cómo está? ¡Hostia! ¡Pilota! ¡Dime cómo te ha puesto! Igualmente le he quitado Solamente 60 de vida No voy a quitarte más Máquina Vale Tiene el escudo puesto totalmente ¿Qué está haciendo la A Están los dos detrás del coche? Mala idea Vale Ya está empezando a Empezar ¡Ay, Dios mío! ¡No, Bowser! ¡No! ¡Ha muerto el Chiro Kudeiro! ¡No, hombre! ¡No! Pues se acaba de cargar Se lo acaba de cargar ¡Ay, qué maría! Tenía toda la info Tenía todo ¡Dale, Bachín! ¡Dale, dale! Hácelle Dropshot A ver Ya no puede hacer nada O sea ¡Hostia! Bueno, espérate A ver si hace eso Sí, la verdad Lo pillaron cargando Lo están absolutamente Todo está uno de vida Bien hecho ahí ¡Uy! Vale, vale Se ha matado el bala Pero ha subido en defensa Porque estaba adentro ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! Pues digo Han ganado el puto milagro ¿Eh? ¡Qué barbaridad! O sea ¡Cagada! ¿Cómo van de ping? Ahí van ¡Cagada! Y encima ha sido ¡Wow! ¿Sabéis qué es lo peor, gente? Que encima ha sido Bowser Que es el único que va bien de ping El que se ha cargado en montaña Que digo Vale Digo Es normal que se haya cargado en montaña Porque no estaba ni ahí Cuando lo ha visto No, no La ha matado En fin Lo he dicho O sea Mira que es difícil esta posición Para atacarla Es decir Te cargas en montaña tú mismo ¿Cómo coño atacas ahí ahora? ¿Sabes? Si directamente está todo reforzado Es un puto búnker No tienes para abrir nada Absolutamente nada Es que no sé No tienes complicadísimo Vale Un tachanka Bien Ese tachanka bastante bien Para aguantar mucho tiempo Me imagino que irán abajo, ¿verdad? Efectivamente Es la mejor defensa para esto La verdad Vale Un tachanka y un mozi Fíjate Mete aquí el mozi Mete el otro mozi La puerta Otro mozi Mira Ya tiene un drone Uno menos Pues yo metería al otro También O sea Es que te inhibes eso Evitas que venga alguien por aquí Este drone Si viene por la otra puerta Que está también el mozi Venga También te lo quito Y ahora mismo El equipo De atacante No sabe con qué están defendiendo ¿Sabes? O bueno No debería Vale He cogido un thermite Y Vale Y cualquier cosa Da igual realmente Y un back ¿No? Parece ser Sí que saca de ahí Y saca de ahí Como cuidado ¿No? Sí Saca de ahí Vale He cogido un thermite Bastante bien Bastante bien Haciendo una posición Que se ataca de frente Eso sí Yo me hubiera cogido O sea Mira gente Imagínate aquí Un thermite Y un montaña Thermite abre Y montaña Puedes ir metiendo presión Y va limpiando absolutamente todo Tiene toda la ronda hecha Pero son cositas que no se No se No se piensan ahí Este escudo Lo metes en la puerta Y obligas al de la puerta A tener que saltar Metelo 100% O sea Lo metes O sea Pones el escudo en la puerta Le pegas un porrazo Al escudo Vale Bien hecho Ahí Y así evitas que el tío vea algo Vale Están los dos en rappel invertido A ver si viene algún tipo de información Tenemos aquí Al compañero que ha sido Flasheado previamente Está mirando atrás ¿Ves que no viene absolutamente nadie? Bueno Te voy a dronear Pues yo he cerrado la puerta Por si acaso la verdad Vale Una de las dos personas se ha ido Aquí tenemos justamente Al thermite A ver que Donde va a abrir el thermite Va a abrir Bien ahí Uy Los veo muy preparados Ahí está Muy bien Frosty Este complicado Tu archienemigo Vale Chello parece ser que va a rotar ahora Debería empezar a ir a abrir Todo el tema de los suelos En esa posición de garaje Hasta luego Lagone 6 Vale Cojito Porque tenemos aquí a Mozzi Que no sé dónde están Pero obviamente Puede meterles ¿Por qué no cierran las puertas? Gente me refiero O sea Vale que no tengan mucho tiempo y tal Pero ¿Por qué no cierran puertas? Es muy de rata Mira, mira, mira Cómo vas Cómo vas Que te pillo Vale Vale, le ha dicho Al thermite Cabra por aquí Aquí Hostia Lo he visto en el drone No Ay, Dios mío Lo tienes ahí Cuidado Cuidado Relactivo man Hostia Madre mía La vegan un poquito En los dientes Perdón gente Que no me Es Ay, que bien ese bug Bueno, bueno, bueno El equipo de los enviados Ha sido enviado Para el mismísimo Bolo Bolo de la violeta Toma bolera Toma leche Corre amiguito Corre Madre mía Que bien ese bug Nah Oye, los enviados Es una locura ¿No? Como están jugando ¿No? Joder Pero chicos Ya está todos los enviados En la frente Que barbaridad ¿No? A una de ganar Y llevarse la copa pistón Que grande ¿No? Pero gente ¿Qué nombre podría haberle puesto Al torneo? Se me ha ocurrido O sea Lo he pensado un tonazo de veces Digo ¿Qué nombre le pongo al torneo? Tío Al torneo de este estilo La copa Mamamelo Torneo Mamamelo Es de todo West De hecho Para que tú lo sepas Dice Es torneo de rangos bajos De todo en general Es de todo Porque te explico Son equipos aleatorios Hemos hecho Gracias Raider Bienvenido Hemos hecho el torneo De tal manera De que Está bien O han elegido la peor posición Pero claro Ya Tampoco puede otra cosa Está hecho De tal manera De que Los jugadores de rango alto Están en equipo Un segundillo Chumet Un segundillo Míjate Aquí hay un champion O hay dos champions ¿Vale? Pues un champion Le metemos en un equipo Y otro champion En otro equipo Y si hay dos platas Dos oros Rango bajo Lo metemos con el champion ¿Vale? Para que esté en lo máximo Equilibrado ¿Vale? Para que aunque haya Muchos champions O muchos diamantes Y tal Lo vamos a equilibrar Para que esté todo muy igualado ¿Vale? Han elegido una posición Bastante mala Pero bueno Tienen que defender desde fuera Así que no es tan tan mala La verdad Dice ¿Sabe algo más de Remus y Mobile? ¿Cuándo sale finalmente? No se sabe nada Chumet No se sabe absolutamente nada Tío ¿Vale? Si ganan los defensores Es decir El equipo de los enviados Se llevarían esta Bueno, esta partida Pasaría a finales Directamente Contra el equipo De los chinchulines Chinchulines Si me sabe Si me huencha Vale Vamos a ver como esto Y perdona gente Lo he dicho Pero el comentado y tal Tampoco no me engañaron No quiero comentarlo Quiero disfrutar las partidas Pero aparte de eso Tampoco es que puede hacer demasiado Porque estoy Full malete ¡Hostia! Que te ve Pedrín Vale Lo bueno es que le puede hackear Absolutamente todo De hecho le ha hackeado todo Se acaba de hackearle Las trampas del punto Que buena por parte de la blava Bueno Ahora si quiere entrar al punto Va a tener que quitarse vida ¡Ja! Suerte Pedrín Suerte Vale Y el pulse Mira que listo Pulsa Pulsa desde abajo Con sus c4 Lo tiene verdad Perfecto En el momento que estén asegurando Tiras ¡Pum! Galletón Lo malo Lo malo es que se estén Todo el rato moviendo Pero no debería ser normal ¿Sabéis? Vale Están asegurando Vamos a ver Que es lo que hace ese pulse Mira como está mirando el pulse Tengo uno aquí Adelante 3 2 1 Patie el premio ¡Uh! Vale Han dejado de asegurar Porque era la persona que estaba Que bien lo ha hecho La verdad Que bien lo ha hecho El equipo de los enviados Literalmente Ha sido elegido Para este torneo De los Mamamelos Vale Obviamente va hacia abajo Porque es donde estaba el pulse Y situado en la zona de gimnasio Pero ya pulse Ha sido más listo que tú Se fue amigo Se fue ¿Sabes que lo tiene con él? Ay Dios mío Te va a dar el culo Ay que timing lo ha tenido El pulse mirando para arriba Y el otro puntando para abajo La madre que me parió Lo acaba de ver Tampoco Ahora este se va para abajo Y lo tiene arriba Ay Dios mío Esto es Esto es Esto es que timing la verdad Esto es que timing Vale Sabe que tiene una persona Justamente ahí Vamos a ver donde está Ese pulse A ver que es lo que hace Sabe que está con él Hace ese prefer Le falta absolutamente Todo esto para Toma Vale Al final es normal Que te entres Está dándole la vuelta A esa run Y tomándole la espalda Está gastando todo Esa as Está tocando bastante Al pulse Disparo ahí De manoletes Madre mía Que ha pasado ahí Y el equipo de los enviados Pasa a la final Y demás por paliza 3 a 0 No se ha pagado así Si en verdad sirvo nomás Eh Tremebundo La verdad Tremebundo Y tenemos aquí A los primeros Bueno Si Al segundo finalista Tenemos aquí La final Que grande Que grande Que grande Tío O sea No apostaba Lo siento mucho No apostaba Absolutamente nada O sea Porque Muy buena partida Gente Ha sido increíble Muy bien Muy bien Muy bien Eso me dolió mucho Eh A ver Lo siento Yo no apostaba por ti Pero ni por asomón Pero no por ti Sino porque Eh Los chavales Llevan siendo equipos Eh A lo mejor una semana Desde que se anunció y tal Y han estado practicando y tal Tú de repente Ah Este chaval no está Pues me meto yo Y ganáis todos ¿Sabes? Pues vale Pues ganamos todos Vale Elegir los enviados Vale Vale Pues Vamos al siguiente mapa Iniciar petición Los enviados Contra los 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 Chinchulines Chinchulines Vamos a poner aquí Diez minutos Venga no Cinco Venga diez minutillos Así que voy a probar Mirad todo Los enviados Contra los Chinchulines Vale Eh Jugamos Personalizada Vale Que bien tenéis los dos Para meter directamente El servidor De 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 Estoy casi seguro De que sí Estoy casi seguro De que es en Vale Por el 13-4 Creo que Digamos Me lo he pasado ya Sí Ah es que está aquí En el oeste De Estados Unidos Este 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 Oeste California Muy lejos Norte De De Zona Sur Central Este Aquí lo tenemos Este 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 Creamos como espectadores Eh Golombo Te gusta Vale Que me alegro Creo que estamos haciendo más rápido De lo que esperaba ¿Verdad Frosty? Sí Un poquillo Sí Claro Porque al final Están siendo 3 a 0 Claro Sí Vale Te invito Frosty En vida Por cierto Lo he dicho Era un torneo Sin premio Vale Al menos así Lo había comentado Para que no hubiera Toxicidad De la gente Al perder Ganar y tal Pero ahora en cuanto Ya hemos sabido Todo esto He dicho Vale Gente Para el que gane Son 2.400 créditos Por persona Es decir Son 4.800 créditos Al primer equipo Y para el segundo Son 2.400 La mitad Vale Así que sí Frosty Que lo sepas Si ganas Te llevas Con 3.800 créditos Bueno 2.400 Más Que esta mañana Ya le he dado yo uno La verdad Que me ha dado Un beso Hola Aquí He puesto el este Porque era mejor el otro A ver si está bien Como queráis Si no lo cambio Como queráis Dice que ponga central No sé ¿Quieres que Me ponga A los canales de voz Y les pregunte Si mejor Si por favor A mi me vean mal Todos Pero creo que el este Anda mejor Para mi Para mi nomás Vale Ahora va Frosty Para de ahí Más o menos DJ prefiero sin premio A ver Es mejor sin premio Vale Lo he dicho Por eso he dicho Al principio Que era sin premio Más divertido Más tal Pero ahora ya que está decidido Lo he dicho O sea El que gane se lleva esto Y el que pierda Pues también tiene premio Vale Lo he dicho Para el primer equipo Son 4.800 créditos Y para el segundo Son 2.400 Vale Y para el tercero Que la chupe Nah Es broma A ver Pero bueno Es que lo he querido hacer así Lo he querido hacer así Y son códigos Vale O sea directamente Os doy los códigos Los metéis y ya los tenéis Vale No tengo que enviaros por Paypal No Son códigos directamente Que va todo Ubisoft Los espectadores Los espectadores Se llevan este espectáculo Que estamos viendo Raiden Se acaba de llegar Hace 6 minutos Dice Y los espectadores Llegamos aquí Casi 3 horas Raiden Que ha llegado Hace 6 minutos Y los espectadores Tenemos premio ¿Consiguimos algo? Ok En el que estamos Todo perfecto ¿Sí? Vale Vale Voy a poner los nombres Un segundillo Vale Ese Los chinchulines Los chinchulines Y Los 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 Envianos Vale gente Os parece una cosa Os parece que lo hagamos Esta mejor de 3 mapas Como ha sido Bastante rápido Y tal Es decir No me engañas ¿Vale? Yo soy Afrost y tal Tenía pensado Que el torneo Durará hasta las 8 8 y algo 9 de la tarde ¿Vale? Son las 6 Este Podemos hacerlo El mejor de 3 mapas ¿Vale? ¿Os parece bien? Me estás pidiendo Que le gane a Chuni Muchas veces Efectivamente Es que si no va a ser Muy rápido Venga Venga El mejor de 3 mapas Vale Pues un segundito Chinchulines Vale Hemos puesto la predicción Vamos a ver que mapa se juega No sé si he quitado De aquí el mapa No Me falta quitar un mapa El segundo mapa Si o si tiene que ser avión Vale Vale Pues se me ha olvidado Quitar un mapa Bueno pues uno menos ¿Vale? En lugar de haber 10 Hay 9 ¿Vale? Y el otro El que ya hemos jugado Se salta Vale Vale Mejor de Vale Esto para elegir el mapa ¿Vale? Hemos dicho que como Hay 10 mapas Son 9 Perdón No Este no sirve Este no funciona ¿Vale? Este no es Este no es Ahora si 9 ¿Vale? Y el que ya hayamos jugado Lo saltamos Vale 9 El número 2 Vale Número 2 Ahora veremos Cual es el segundo mapa A jugar Y esto es para elegir Quien empieza atacando ¿Vale? Equipo número 1 Son Los chinchulines Y equipo número 2 Los enviados ¿Vale? Que se me ha olvidado Hacer lo otro Vale Equipo número 1 atacando O sea el equipo atacando Es el 2 Vale Empieza atacando el número 2 Y es el segundo mapa Hemos dicho Vale Empiezan atacando los enviados Y es Este no Perdón Ahí se me ha cambiado Este no cuenta Por lo que sería 1 Y 2 Vale Mapa de club Tengo que luego Cambiarlo otro Vale Sería el mapa de club Y empieza atacando El equipo de la derecha El número 2 Que es el naranja Vale Sería tal que así Lo he hecho Ah mejor ¿Qué he hecho? Madre mía Pensaba que estás escribiendo La lío Ah que no puedo escribir aquí Vale Que gana el mejor equipo Por supuesto Gente Mejor de 3 mapas ¿Vale? ¿Os parece bien? De que se ha hecho cortito Ah si eres tu idiota Vale Bueno pues Frusty Lo he dicho Suerte Bueno Ves a decírselo Bueno Suerte No sé Dale Vengo Hola hola Lo he dicho Hola que tal ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes Compañero Mejor de 3 mapas ¿Os parece bien? Si si Estoy bien Perfecto No gasto más tiempo Hasta ahora Suerte Venga Hasta luego Suerte Los 3 Aruni Che Che Un segundito Che No tendrás matecito Uy no Tengo unos churraquitos Ah no Ya me los comí Pero Ah Nah Resarpado Esto es lo que Quedaban de los churraquitos Y me ponen a cámara Más que los Churraquitos Mira 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 Bueno Chuni Que me lías Que Lo he dicho ¿Os parece bien A mejor de 3 mapas? Ya que se ha hecho así cortito y tal el torneo Si Si ¿Os parece bien? Perfecto Perfecto Buenísimo Eh Estaría bueno 3 mapas en los 3 servidores Pero la tiro ahí La tiro nomás Estaría bueno Viví sin gastana Yo para La vida es dura Chuni Nos vemos Si no no Bueno ya fue Ya está Ya está Loco Por la más ronda Es que ya tendré que modificarlo desde el principio Pero no pasa nada ¿Vale? O sea Prefiere así además Y jugar así más mapas Amigos ¿Todo hecho? Espera De ver las predicciones Se viene la final De finales Finalísticas Finaloas Hemos dicho Club Empieza en la derecha Perfecto amigos Adelante Aquí también Hay unas posiciones De hecho aquí Creo que todas las posiciones Se juegan desde fuera Todas Todas Que barbaridad Amigos Apuestenle Lo he dicho Mejor de tres mapas Igualmente las predicciones Para este primer mapa Yo de mi dinero Libre de impuestos Ahí ahí Como debe ser ¿Cómo? Hacienda ¿Qué? ¿Qué es lo que? Vale Veterán Un bleach Veterán una gym Veterán una class Un Fenrir Resarpado Gente Venga suele que arriba Que yo los vea en YouTube Una gym Vale Lo he esperado Aquí me imagino que será Un bleach Voy a decir una cosa Un saúdito ¿Vale? Un bleach Aquí va a ser Un Fenrir Una class Un dog Me gusta Muy bien 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 Bueno gente Hostia Pues la verdad Es que Chini va como el culo Joder Bueno a ver Lo bueno es que van los tres bien Menos él Vaya Por Dios Venga Y un Capca Me parece estupendo Amigo me parece estupendo Me da pena gente Por la voz Y por el Es que No puedo Hablar muy de seguido Porque no puedo respirar Me muero Vale Vale Empieza Empieza defendiendo el equipo Y empieza defendiendo el equipo de los chinchulines Que van a ir ¿A dónde van? A garaje Hostias Garaje para defender Que barbaridad Literalmente O sea No en serio Gente Se pillan Un CAI Y no pueden hacer nada Bueno a ver Tendré que jugar obligatoriamente Con un Con 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 un Con un Anti-inhibiciones Y tal Pero tened en cuenta Que mira dónde es el garaje Gente O sea Perdón No sé qué pasa Aquí está Mira Todo esto Mira aquí esta posición O sea Ellos pueden O sea Los defensores pueden defender Desde la pasarela Tío Qué locura tío Aquí gracias Que no me he dejado O sea Los defensores pueden defender Desde la pasarela Y estarían Contesteando Vamos a decirlo así ¿No? Qué locura Aquí esto deberían cerrarlo Me parece De las mejores posiciones Para defender Las más cerdas De este aspecto La verdad Hola Kiercerin Esta interfaz A mí no me gusta nada La verdad Es muy Muy rara No me gusta la mierda Pero bueno Me parece Un mojón Pero de cuidado La verdad Vale Eso para evitar Que entre alguna montaña Y tal Vamos a ver Que es lo que hacen los compañeros A ver El capital final Para intentar Sacar a la gente De la pasarela Más que normal El Ace El Ace es perfecto Aunque igual aquí Igual aquí un Cerma Y yo Yo le he dado un Cerma O sea Puedes abrir mucho más sitios Al menos más grandes Porque van a querer abrir Veis mira Están los dos situados De la pasarela Claro ¿Para qué vas a trabajo? Es absurdo Vale Ya han visto absolutamente todo Fíjate Además han puesto Esa reunión ahí En la ventana Para que no pueda entrar Ningún trono Y observar nada ¿Sabes? Qué bárbaro O sea Imaginaros Esta posición En lugar de en un 2 versus 2 En un 3 versus 3 Nah Resarpado Vale Aquí no debería haber Absolutamente nada O debería saber Obviamente Han abierto abajo Muy bien También te digo Que tienen toda la seguridad De que nadie va a entrar Por abajo Porque se conteste al punto La verdad Es un punto muy en fuego El que tiene Vale Empiezan ya a tirar cositas Ese capitán ¿O dónde lo ha tirado? Vale Lo ha tirado al fondo Me imagino ese fueguito Vale Va a empezar a quemarse ¡Ay! Me quemo el bigote Me quemé Vale Tiene más 6 No No tiene más Y no han abierto ¡Hala! Pues le queda Bueno a ver Le queda no O sea Han abierto esta posición Y han abierto abajo Lo bueno es que se lo pueden disparar Se lo pueden romper a disparos Pero suerte para estar disparando todo el rato ¿Sabes? Vale Aquí está en el final de infarto Lo malo Por la ventana no vas a entrar Ni por asomo No digo yo No vas a entrar A no ser que metas aquí un humo a la derecha Mira cómo entra yo el otro desde abajo Qué bien Ahí está un fueguito para meter al medio Yo le hubiera metido a la esquina tío Y le hubiera salvado Porque ahora mismo este lo va a matar compañero ¿Ves? ¡Ay! Qué bien he hecho compañero Uno para dos Aunque uno está tirando al suelo Madre mía Qué bien lo ha hecho Frosty Joder Frosty Vea que no me he enterado lo que ha pasado tío Por los controles de los cojones Demasiado todo O sea Cómo es posible que haya fallado No sé quién es el que estaba en la pacerla Disparando al de abajo Tío que ha fallado todo tío O sea Pero se ha coordenado muy bien En el momento que ha tirado el fuego Que la verdad es que el fuego ese Bueno Me saca de ahí y cerró la esquina Bueno Vale Te lo compro Vale Mata al compañero Bueno mata no Es que no le llegan ni a matar Ni a matar ¿no? ¿Qué coño ha pasado gente? No sé qué ha pasado Frosty está intratable ¿eh? ¿Qué ha pasado? O sea Yo pensaba O sea Cuando Frosty entra por la ventana Es porque el compañero se ha puesto Ah claro Es el que ha puesto a disparar al de abajo Que no ha dado un barco Cierto Claro Fue Fue Entiendo Claro Fue Entiendo Entiendo Claro 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 Nada Pues muy bien entonces Bien hecho entonces Vale Imagino que habrán elegido el mismo lugar Ah no han elegido aquí ellos Vale lo he hecho Se va atacando y defendiendo Diferente ¿vale? Independiente uno de otro Vale ¿Ves? Un caíz aquí increíble Aunque también te digo ¿Dónde se está defendiendo esto? ¿Dónde es exactamente el punto? Vale Vale A ver aquí Con que cierres trampilla Bueno claro Hay un ace Perdón hay un ace Va a elegir el ace No Se elija el back ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Veis? Aquí por ejemplo En lugar de meterte un thatcher Te metes un striker Y le metes las pens Y le metes la carga de moledora ¿Sabes? No que ahora mismo Tú no puedes hacer nada Con el back No Ah sí Bueno sí Tiene las planchas Bueno sí Tiene las planchas Cierto Nada Falla mío ¿Por qué prefiero asegurar la zona? Hombre Pues porque jugar bombas En double shoot 2 La verdad es que es un poco complicado Entre tú y yo Pero No me hagan mucho caso No Se hacen mapas muy grandes Y así es más divertido Hasta los cojones No le he dado a tú No ha llegado Pues no Es porque le has puesto No Ponlo un poquito más cerca O un pixelito Así por un pixelito Bueno Mientras están aquí Vale Tiene 10 segunditos Saben esto Lo malo Que al entrar Le van a pegar igualmente O sea Que al entrar Se van a Se ha electrificar Vale Pero si se hace Lo malo de esto gente Que va a tener que ir con él Tío Por eso lo bueno En vez de un zache Te metes un striker Y tienes tú las dos cosas ¿Sabes? Porque ahora mismo Tienen que depender Los dos del otro El uno del otro Tanto para la trampilla Como para la otra Hay mucho tiempo perdido Etc ¿Ves? Y es lo que he dicho Ahora mismo Por mucho que haya Abierto ahí Cuando pase Va a sonar Porque cuando pase Alguien por ahí Un atacante Va a sonar El hacerse daño A electricidad Vale Viene shaki Disparida Viene shok Vale ¿Sabes la info De que compañero? Que se acaba de pirar No hay nadie ¿Por qué está pingando Allí entonces? No lo sé No lo sé Perdón No estoy metiendo El tema de todo esto y tal Porque es un poco goñazo ¿Vale? O sea Porque no me he dejado No soy capaz de hacerlo Con este interfaz Con el mando ahora Antes siquiera era más sencillo Bueno amigos 1.25 en el A nivel de tiempo No he conseguido abrir La posición De cocina La trampilla No la van a abrir Según parece Han perdido demasiado tiempo Tiene un last 2 pens Tiene todavía una carga pesada Pero se está echando Todo el tiempo encima Tiene una persona Y lo sabe Está perfecto Amigo está perfectito ¿Y la escopeta la tienes? Sí ¡Hostia! No hay Chelo de ir tranquilito Aguantad Frosty Aguantad Lo malo Que a ver Al final tiene más ventaja El equipo de los enviados Por el tema del ping ¿Vale? A ver si se lo puede comer ¿Sabe que puede haber alguien principal? No Porque sabe que Está abriendo arriba Se lo va a cargar ¡Ay! Tiene que haber disparado más No pasa nada ¡Zacher! ¡Ay! Qué pena No sabe que lo ha tirado ¿Verdad? No me imagino que no lo sabe Puede reanimarlo Hombre Que se puede reanimarlo ¿Ves? Aquí han hecho lo que yo he comentado antes El reforzar puertas O poner barricadas Gente 30 segundos Ya tiene que volver aquí Hostias ¿Ves? Por seguir piqueando Vamos a ver dónde está Chuni Debería abrir la zona de la izquierda Para pasar Y meterle presión al compañero Sabe que le tiene delante Se le mete todo Debería aprovechar el Zacher Y meterse Porque está pegándole todo al compañero ¡Dale, guachín! Lo está contesteando Aguantadle, aguantadle Y se lo carga a Jopetazo Qué bien Hostia, no lo ha matado De puto milagro Vale, 10 segundos Aquí lo bueno es que no tienen que tener pisa Ninguna o ninguno ¿Ves? Realmente pueden esperar todos Él está mirando Está mirando hacia la puerta, ¿verdad? No O sea, que está para allá el fondo Vale, pues 27 de vida Verso 66 Hostia, serpina, amigo Vale, aquí no sé qué tiempo hay, ¿eh? No sé cómo funciona aquí esto No sé si esto dura para siempre No sé si esto tiene un tiempo Determinado Antes comenté si era para siempre Ahora mismo no lo tengo ni idea, la verdad A ver Yo si fuera atacante Iría puseando Yo, la verdad, yo Pero bueno ¡Ay, que te haga el pichito! Hostia, asa Hostia ¿Qué ha pasado, tío? Le ha pegado ¿Qué ha pasado? Le ha pegado un lagazo Se le crea Yo diciendo Digo, pero ¿cómo va Corriendo de frente? Y justo al otro se le queda pillado, tú Porque a nivel de ping Literalmente van igual, ¿eh? Iban 76-76, tú Madre mía Qué bárbaro Pausa Podéis pausar Podéis pausar vosotros, ¿eh? ¿Se le ha agraciado? Ey, lo he dicho Podéis poner tiempo muerto vosotros, ¿eh? Que podéis hacerlo O sea, podéis hacerlo ellos Y yo he pensado Y yo he pensado, digo Pero, ¿qué ha pasado? Ya, pues, venga, va Suficiente A ver si Elija ahí, hombre Elija ya, chaval Elija No, chicos Podéis poner ellos pausa muerta Pausa muerta Pausa táctica Espera, a ver si no va elegido Bueno, podéis hacerlo ahora igualmente Eh, es verdad Que no ha metido un Fenrir ¿Sabes si sí que busque el O sea, si sí que el busque de la membresía? No lo sé, ¿verdad? No lo sé Uh, malficio, ¿eh? Malficio Y yo he pensado, digo Pero, ¿cómo está haciendo el lesión Eso de ir así a bocajarro? Muchacho Y el otro pobre Así Totalmente estático Por el cito Se parecía al de la que se avecina, tío Al que tiene los El síndrome ese Cuando se le parece un payaso Se queda ahí Tomo, tío Vale, han elegido abajo Sí, porque han perdido antes Vale, a ver cómo definen en este caso A ver, bastante mejor A nivel de personajes Un Fenrir Te evitas que vengan Por cualquier otro sitio O al menos Sabes por dónde van a venir Vale Y tienen, ¿ves? Un Striker Que tiene para todo Tiene Las pen para desinhibir En caso de que haya En este caso no hay nada Y tiene la Esto para abrir absolutamente todo Muchas gracias Alejandro Gracias por la suscripción, tío Gracias Ahí va el tío Ahí va el tío Vamos a ver ¿Dónde están los tíos? Ya vamos a ver ¿Dónde están los tíos? ¡Hostia, toma galleta! Bien hecho ahí, ya Bien hecho, bien Bien hecho, chaval A ver, han sido bastante agresivos Ahí, la verdad es que Punto negativo Poner agresivo Patado en los dientes Vale, pues ya me dirás ahora O sea, si juegan bien los defensores Que bien me refiero a No piquear en exceso No piquear Nada Tienes lesión en todas las puertas O sea, deberías tener en todas las puertas Tienes los fernes en todas las puertas ¿Has escuchado? Bueno, no las has escuchado No Bueno, se enteran tú Hostia, pues están Sordos como una tapia, ¿eh? Porque este tío Bueno, claro Tiene silenciador No Pero esta ahora se escucha muy poquito Claro, y además la trampa de lesión No se ve cuando se destruyen y tal Me faltan montañas La verdad es que no han querido jugar con montañas Pese a que han estado jugándolo todo el rato Pero no Pues aquí no lo tienen máquinas Vale, va bastante despacito Va tranquilito Quita el de principal Porque al final allí tendrá Trampas puestas o lo que sea Es que tiene mucha ventaja Ves, mira Te metes con esta cámara Te metes ahí atrás y ya está A revisar Churi, no pasa nada ¿Vale? Puedes hacerlo Es normal Va a ir cero dos en el marcador Es más que normal que tengas que hacerlo Esa trampa por la cara Ahí, ¿no? Vamos a ver Yo sé Pero pensala, guachín Pensala Me imagino que habrán abierto trampillas, ¿no? Sí Ah, no, han abierto trampillas de moro De moro De moro Vale, sabe que ya dónde está Lo tienen Verás cómo se tropea esto Vuelven a ir hacia arriba Vamos a ver dónde va el compañero Va a trampillas de cocina Claro, no está abierta No tiene escopeta Tiene esa escopeta Me tiro de cabeza, vaya Pero así Vale, es un baiteo perfectamente elaborado Hay tiempo de sobra Es que ha muerto muy rápido, tío Ha muerto muy rápido el Jekal, tío Aquí lo tiene muy complicado, ¿eh? Muy complicado Ah, pero ahora si lo siento mucho Lo tienes complicado y te cagas Toma 3,60 inverso Esa, ¿eh? Dísele He venido aquí para ganar o para dar espectáculo Díselo Hombre, yo creo que aquí un poquito de espectáculo Me gustaría ver, ¿eh? Si no te tiras O sea, si te tiras sin hacer un 3,60 Te elimino el torneo Una broma Vale, está esperando el salto ¿Le dicen qué está haciendo? Por la cara Ay, le pega en el culo Qué gran, tú Cómo se ha tirado sin hacer ruido Ay, qué bien, Yael No se ha escuchado nada, cosa mía Pero se ha tirado de pie, ¿eh? 100% Qué bien Y Yael, ¿por qué está apuntando para adentro? Para la... Ah, para la de cocina Pues yo personalmente No me engañan, gente Yo igual ahí Hubiera vendido la posición de cocina Es decir, que se tira y sí quiere poner la trampilla Si se tira por trampilla Ya sé dónde está, ¿sabes? La verdad Pero tal cual, ¿eh? O sea, si se tira por la trampilla de cocina Ya sé que está dentro Pero mientras voy ojeando hacia otro lado O sea O si no, pues meto ahí un Fenrir Y cuando se meta Pues ya sé que el tío va a estar totalmente Cegado En mi vida Una cabina Tiene Chelor Bueno A ver Si es capaz de esconderla Puedo hacerle mucho daño Porque al final Están entrando bastante agresivos siempre Porque es más que normal No es mala, ¿eh? Una Thor Me parece los personajes más malos Para esto Tarda demasiado Están arriba, ¿verdad? Sí Uf, me parece bastante Pobre Vale, va a esconderse, ¿verdad? Como una... Míralo No ni nada No ni nada Pero escondete, escondete No, escondete Escondete detrás del escritorio Vale, vamos a ver dónde A ver si hubo los drones Vale, saben que tengo una Thor Vale La cabina La cabina sin esconderse Se está escondiendo ¿Qué es lo peor? Porque al final son solamente los drones Espérate que al final la ven Vale, saben que están arriba de todo Vamos a ver la cabina Vamos a meterle más Mira, mira Tiene un drone detrás Ahí, ahí ¡Ah! Esa es ¡Esa es! ¿Dónde te vas a esconder? Dime que vas Claro, es que Uf Claro, ¿dónde te esconde esta Para caballera? Siendo menos ruidoso la gente A ver, aquí Lo más normal es que entrasen por Por garaje Por la cara, ¿no? Chuni Es nuevo jugando Chuni, ¿qué pasa? Es Chuni jugando nuevo O sea, ¿es nuevo jugando o qué? Vale, pues se va a quedar aquí Bastante... Bueno, no sé ¿Por qué se ha quedado tan pegado al punto? Vale Es que no sé qué quieren hacer, la verdad Un sense Ah, para el humito Vale, para el glass Vale, vale, vale Vale, están ahí hablándose Che, mira Yo vengo por acá Tú haces así, allá Luego el matecito Ve, dice Tú tiras ahí Yo hago así Le está explicando, ¿vale? Está explicándole Tú cubríme, cubríme, guachín ¡Yeehú! No sé muy bien qué hacer Ahora, ahora, ahora Cubríme ahí ¡Jajajaja! No sé qué va haciendo, la verdad ¡Uy! Ahora pelea Vale, creo que le dice ¡Hostias! ¡Tómale! Bien, me he cubierto Bien, mire, mire Mira la Chuni como se caga Me he cagado, primo Cubríme, eh Cubríme Vale, no se va a volver a asomar De esa cabella más Vale, vamos a ver Qué es lo que quiere hacer Me imagino que quiere tirar Los hologramas estos Para que hagan así Un montón de barrera y tal Por eso estaba pingueando Me imagino, eh A ver, yo si fuera Chuni Mira, metía el humo Allá, aquella ventana Tienes otro humo Tienes un montón de shanks Tío, tío Tira los rowes esos, tío Tíralos para adentro, hombre Hombre sea Hombre sea Me he cagado A ver, ¿dónde la he tirado? Vale, la he tirado en todo el medio Para evitar que Vale, bueno La he tirado mal Se la ha caído No pasa nada Los errores ocurren Vale, ahora sí He empezado a meter el humito dentro Sabrán que hay un glass Puedes saberlo No tiene nada de información Claro, y desde aquí Pues a no ser que entre No pueden saber nada ¿Dónde está la cabellera? Hasta aquí Buah, suerte Claro, ¿saben que están los dos en ventana? ¿Qué hacemos? Pues los quedamos en ventana La trampilla está cerrada Porque no han ido Ni siquiera arriba para abrirlo Me imagino Pese a que con el glass Puedes hacerlo Cuidado Desde ahí le pega, eh Desde ahí le pega Tómale, ostia Nos hemos perdido aquí Lo siento, gente No se ve, estaba tan, tan lejos allí Sale Uf, qué pena Sale, sale, sale ¡Ay, qué buena! ¡Dale! ¡Ah! Vale Dale, ¿cuál es el otro? ¿Aquí? ¿Quién es el siete? Ah, que no Que es el dos Me cago en diez, coño ¡Qué bien ancho, tío! ¡Dale, bachín! Vale, está dentro del punto Se va a comer las... ¡Ay, qué bien! Ve por lo que digo Que al final Las zonas son unas mierdas, tío Muy bien, así, o sea Vale, las tío Vale, me meto aquí delante Y ya está ¡Ah, qué pena, ahora qué pena! Que bien hecho igualmente, eh Que bien hecho Igual la azul podría haber esperado Un poquito más Mmm, si viene el comba, eh Si viene el comba ¿Son nuevos o qué? Como no, van a ser nuevos, gente Así que, no sé Están ahí descoordinados, tío Ten en cuenta que Chunin ¿Qué nivel es? Nivel 250 Champion Que, a ver Estar ahí coordinándose Como ya sabéis, ¿vale? Una de las dos personas Tiene más experiencia que el otro Es decir Uno tiene más nivel que el otro Lo hemos hecho así En todo el torneo Para que sea más equilibrado ¿Vale? Más o menos El único que no está equilibrado O no lo sé Es el de Frosty Porque al final Frosty Ha tenido que cubrir Una plaza de una persona ¿Vale? He dicho Mejor de tres mapas Vale, esta posición Es que, claro Ya han ganado las otras Han ganado las otras Si no recuerdo más Vale, gente El que gane Gana Me refiero O sea, el que gane Gana el mapa, ¿vale? No hay O sea, esto es el mejor del 5 El que gane Se lleva como mamelo Además, tengo muchísimas congestiones La verdad ¿Tú entras en el bueno o en el malo? Tú en el malo, Raiden Me siento mucho Más que nada Por el pin Por los FPS Tú en el malo, Raiden Y más que nada Si no juegas nunca ¿Qué quieres? ¿Entrar en el bueno? No, no Nadie para el rango en sí Es decir, en el bueno Están entrando diamantes Esmeralda Champions En ese orden prácticamente Perdón Me voy, me voy Que me he confundido, crack Que no es aquí Vale Ah, pues sí que es aquí ¿Por qué van hacia arriba? Se han confundido del lado Igual no saben qué es ahí Igual se han confundido, sí Sí, se han confundido No, se han equivocado del lado Han hecho la estrategia de irse arriba Para que le ven los drones Porque se han equivocado del lado Sí, se piensa que están arriba Pues van a tardar de momento Un minutito, eh O sea, mínimo un minutito En hacer Nada No hay nada Eh, que no es aquí ¿Cómo que no es aquí? Que no, no Guaxi, nos equivocamos ¿Cómo que no es aquí? ¿Seguro? ¿Será entonces en bar? No, tampoco es en bar ¿Dónde puedo ser? Claro Están abajo en todo Claro, es que no sé Si han ganado antes La defensa ellos Eh Claro, yo no sé No sé qué defensa ganaron La verdad No, no se puede ganar Ahora sí lo vieron Me lo he dicho Un minutito Vale, pues ahora sí que sí Empieza la partida Amigo Montaña Tira para abajo Guaxi Nada, tira para adelante Tira para abajo Uy, perdón Ve, quita la música tú Que me salta Copy Salta Copy Señor Vale, ahora sí Montaña Estamos en el mismo En el mismo Lio, chaval Vale, quitamos eso No sé qué era Eh No sé qué era eso No sé ¿Qué cantidad sería? Vale, uno, dos, seis, siete Vale Tienen un Fenrir justamente En la puerta Yo me lo quitaría Que te va a reventar entero Dale Guaxi, dale Vale Espérate a la montaña Que va tranquilito Te mete él Toda la presión Cuidado Hostia, va a no poder ser Ah, mucho tiempo ahí Vale, bien, bien Ay, bien hecho Chuni Bien Voy a pre-fighter con ese Fenrir Hombre Muy bien Muy seguro, eh Un humito Va a pusearle Es lógico Es lógico Claro Es lógico Bien, equipo Chinguehuencha Que no Los chinchuelines 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 Gana el equipo de Chuni Ya en el primer mapa Un poco de la batir Eso de Basement Puede ser Esto voy a decir Ya Puede ser Puede ser que hay Bueno, vamos a venir Vamos a ver a Frosty Vamos a ver a la cara No, Golomba Pero habrá surgido algo ¿Vale? O sea, al final El muchacho Que no ha venido Como tal Es porque A mí me han robado A mí me dijeron Que no se repetía Pero Fallo de la organización No se puede No se puede repetir el site No No, pero bueno Hay una Hay una confi Que no lo permite Ya, ya Pero por no salirme Bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno, repitan site Y nosotros no en esta Si quieren ¿Vale? Cuando ganen una defensa Repítanla si quieren Y nosotros no la repetimos Así hacemos lo mismo Yo era por el chiste Yo era por el chiste Yo era por el chiste Me da igual Bueno, no digo nada Pero ahora se viene A ver presidencial No quiero lloros Adelante No Lloro, lloro Vale, gente Es que no recuerdo Que defensa habían hecho antes Por el tema de 1-1 ¿Sabéis? Vale, los chinchulines No me acordaba, tío Vale, primera partida ganada por ellos Los chinchulines Vale, sí Pensaba que me he liado Vale, segunda partida Gente Esta segunda partida Vale Lo he dicho Es lo mejor de 3 mapas Es decir, si ahora mismo Este mapa lo ganan nuevamente Los chinchulines Se llaman ellos el torneo De la mamamelo pistón ¿Vale? Por ejemplo Lo voy a hacer así Y además Como antes han empezado atacando Los enviados Ahora empiezan defendiendo ¿Vale? Este mapa es muy defensor Y se va a quedar así Bueno, esto Tienen 5 minutillos Para la predicción ¿Vale? Así que adelante Joder Joder Tengo súper Confeccionada La nariz Yo quería participar Pero justo Es mi horario Elaborado acá en Argentina Mira Había que comentabas eso Que justamente La persona que tenía que presentarse Que era la persona Que estaba con chelo Elegimos digamos A participante Hace cosa de una semana O cosa así ¿Vale? O igual algo más ¿Qué pasó? Que ha dado todo el check Ha dado todo En el día de ayer O antes de ayer Se dio como un Oye gente Recordad que tenéis El visto bueno Que vais a participar Por si acaso Tal Dieron todos que sí Y parece ser que No sé qué ha pasado Que no se ha presentado El compañero Pero bueno Una locura ¿No? Que ahora gane aquí Chelo y Frosty Y que se presente el otro Y diga ¡Eh! He ganado ¿Cómo he ganado? No se ha presentado nada Me ha pita el avión Aquí hay una cosa más guapa Uy ¿Verdad Raiden? Como mira Con guarden ¡Uf! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vamos a esperar Un par de segundillos A que esté la predicción Vale A ver, a ver, a ver ¡Apuestenle amigos! ¡Apuestenle! ¡Apuestenle! ¡Urolin! Con los chinchulines Me parece bien Es que si acaso Te fijas muy guapas Tío Y total Nos quedan Si no son eso Es mapa de casa No está ya Lo hemos quitado Faltaría Oregón Banco ¡Ay! Me está llamando el asesor Tío Luego, tío Luego Parque litoral Bueno Hay alguno que otro La verdad Hay alguno que otro todavía Me voy a poner el avión Que no se me líe Vale Dice Si defendemos un 3 vs 5 así Imagínate O sea, un 2 vs 2 es fácil Sí, sí Muy fácil además Muy fácil Vale, gente Vamos a darle Bueno, gente Vamos al lío ¡A turrón! Ha sido la zona y ha habido presidencial Bueno, bueno, bueno Esto es Esto ni en pro league lo veréis La verdad Los chinchulines contra los enviados De hecho, hemos puesto a los enviados en defensor Porque andas de estar atacando ¿Vale? Aunque sea la teoría Digo, bueno No sé qué Lexus Los torneos se organizan a través de la Pone exclamación torneo Ahí es la página de Twitter Donde organizamos los torneos ¿Vale? Vamos a hacer en principio Uno o dos torneos mensuales Este es el primero de ellos Y todo esto Game Master ¿Qué pasa? Chau ¿Cuánto pesará este avión? Pues pesará bastante Vale Aquí Es que te voy a decir Aquí un Glass Es potente Y además es porque Yo no hubiera habitado igual un Glass Más que una poquitina es a Cali ¿Qué vas a habitar? Otro Cali Es decir Os preguntaréis ¿Es tan fuerte Glass o Cali en este mapa? Sí Dicen No, pero si te metes un Azami Ya no hacen eso Es que las Azami Ya se pueden romper a disparos O sea, y lo rompe de ¿Cuánto? Cinco disparos Tres disparos ¿Sabes? Vale Si quiten esta posibilidad Lo jueguen así Quieren jugarlo Así Vale Me parece bien La verdad Me parece bien ¿La carga de Ash No se puede romper cuando está en la mira? No No No, no, no No se puede romper Vale, a ver ¿Qué es lo que meten? Un Capkan Vale ¿Los enviados que van a quitar? Un Doc Me imagino Me imagino que sí Por Chuni Me imagino Un Fenrir Bueno, sí A ver Sí A ver Yo es que hubiera ido más a joder al jugador ¿Sabes? Pero bueno Sí Es que antes han cagado las Han sido los atacantes los que la han liado Tío El tirar de suma ahí es obvio que el tío se va a poner a revivir ¿Sabes? Vaiteal, eh Vale Van a elegir y salen reuniones Esto es en la Adelante del todo No lo sé Vale Striker Para que tenga absolutamente de todo Vamos a ver que confortación tiene con Striker Es verdad Montaña y Bleach No me acordaba Están abiertos Es verdad, tío Es verdad, tío Una Jink y un Deimos Pues personalmente Creo que Deimos aquí Es la peor elección posible Y te explico el por qué Es el mapa con menos paredes Y suelos Soft, digamos Blandos que hay en el juego O sea, es el mapa con menos paredes Que puedes atravesar Literalmente O sea, refuerzas esto y ¿qué haces? No puedes atravesar nada Vale Tienen a Zami Vale, a Zami puede coger muy buenos ángulos La verdad Eh, ¿dónde es el punto? Es aquí, ¿verdad? A ver, un segundo Vale, sí, es aquí el punto Vale, es a Zami para refor... Claro, es que no pueden... Es que no pueden hacer nada ¿Y por qué no van a cerrar otra pilla? Vale Una de estos estándar, vale Ah, yo si fuera ellos Lo siento mucho Yo si fuera ellos Con Tachanka Habría todo esto entero Esto entero Refuerzo esto Y me quedo de aquí para allá, tío Y a meter cosas ¡Hostia! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Siete! Vale, ¿quiere hacer Spunking? No, pues se puede ser Perdón, que estaba bien atento Muchas gracias Brian Ibanez, tío Brian Ibanez Y Brian Ibanez Igualmente muchas gracias Brian por su visión, tío Gracias Vale, me van a atacar trampillas Que no las han reforzado Igualmente, ¿qué tenemos con el panita? Vale, tenemos cegadoras y... Y fragmentación Gracias, fragmentación Que muy bien, ¿eh? Vale, vamos a ver si ve a este Tachanka Que está aquí bastante anticipado No lo va a ver ¡Qué bien! Mira, ¿dónde está escondido? ¡Je, je! Hola, guachín, hola No me viste, guachín Vale Verá la Azami Pero la Azami romperá el dron O eso parece Sí, ahí lo tenemos Vale, pues te digo Este tío es peligroso, ¿eh? La verdad, este tío es peligroso Aquí la Azami puede jugar libremente Como le dé la gana Porque tiene... Es que tiene de todo O sea, me refiero Tiene la puerta principal Me imagino que está cerrada Ah, pues está abierta Bueno, ya no se arriesga Tiene las Azami para cubrirse Lo que le dé la gana Es decir, ahora mismo Sabe que no pueden venirle por ahí abajo Aquí pueden cortarle a la persona que hay ahí ¿Veis? Hace eso y no pueden venir por ahí O sea, pueden Pero se van a enterar, ¿sabes? Aquí Lo que van a hacer aquí es Sigue detornillando, ¿verdad? Sí Sí Lo que van a hacer literalmente aquí es, gente Abren trampillas Cegadoras, cegadoras Van a intentar tomar todo Literalmente Con la escopeta del panita, ¿verdad? Efectivamente Van a tirar la escopeta Acto seguido Incluso metes la candela Metes candela Esperas a que explote Escopeta Se tira allí Empieza a tirar todo Este tío empieza a tirar de todo Es buena, me gusta, me gusta Es buena, me gusta Me gusta Y además está en un sitio Oh, mamá Se cae Se cae encima Si tira esto ahí, se cae encima Oh, es buena, ¿eh? Se cae encima Pero se cae encima Y se rompe, ¿no? Es que no sé Qué va a ocurrir aquí, la verdad No, no se cae encima Vale, tenemos aquí al compañero Está totalmente cegado Lo tiene en la espalda, ¿verdad? Lo tiene en la espalda No lo ha visto Ahora sí lo ha visto El compañero está a tomar por Madre, qué buena Qué buena coordinación, compañero Pero no sé qué ha pasado Con la Zami, la verdad No sé si se ha roto en el aire O qué ha pasado ¿Qué ha pasado con la Zami? Qué buena, soy buena Me gusta, ¿eh? Bien, bien Un puro espectáculo Un puro show Me gusta, me gusta También digo Si hubiera sido la Zami Lo hubiera tirado al medio, tío Es que creo que lo va a tirar En un lateral Y no le ha llegado O sea, no sé qué ha pasado Mira, lo Un glitch de la montaña, bachín Vale, se rompe Pero me espero Kirchling Se rompe instantáneo Es decir Caes encima Y según caes Se rompe O te caes encima Se para Y al segundo O menos de un segundo Se rompe ¿Sabes? Eso me espero Retrasas la caída Madre mía Montaña bleach Y da igual que esté un guarden Te digo, da igual Chelo Espero que te hayas visto Mi guía de cómo usar A bleach ¿Vale? Eso espero Están arriba Además totalmente de frente Un ataque de frente O sea A ver, muy mal Tienen que hacerlo Aquí los compañeros Para perder esto Mira Estrategia a utilizar aquí ¿Vale? Venís De donde os dé la gana ¿Vale? Como si queréis venir desde aquí ¿Vale? Venís desde aquí En el momento que tengáis esto Ya está Habéis ganado Me refiero Venís desde aquí Vais por aquí Eres montaña Te tiras aquí un homo ¿Vale? Para Te tiras aquí un homo Aquí otro Tal Y te metes a San Siu Y para aquí vas limpiando ¿Tienen un guarden? Da igual O sea, da igual El guarden no va a estar ahí Es un 50-50 Puede estar el guarden Al izquierdo o a la derecha Así tienen que coordinarse juntos Vale Oiga Estaba haciendo spawn kill Siu Eso parecía Es la Freddy Perdón No lo he quitado Si, si, si Gracias gente Sorry Vale Sorry Ay Son muchas cosas Mira cómo va despacito A ver Pero es que va muy descoordinado O sea, me refiero Este también está aquí arriba Este ya está aquí Hola, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? El payaso Vale Vale Ya están los dos aquí Perfecto Amigo ¿Dónde estáis? Vale Van a limpiar de arriba abajo Vale Pero Lo más normal es que estén los dos dentro Pero bueno Puede ser normal que quieran limpiar por si acaso Vale Van revisando bien todo Dice que va a dronear ¿Saben que están en el frente? Sí, ¿no? ¿Tienen planchas? Sí tienen Pues ya estaría Van a hacer lo mismo No les aconsejo a cagan eso, eh, tío Me parece un cagador cagan eso, tío Ah, bueno, espérate Bueno, bueno Espérate, puro show Puro espectáculo Hay c4 No, no hay c4 No hay c4 Es verdad, sí Gordon ya no tiene c4 ¡Que se viene! ¡Turú, turú! ¡Adelante! Tómale Toma con el que se ha comido Se come uno Está los dos metidos en el punto Cuidado Vale, sabe que tiene un tío a la derecha metido Aguántale Eso, eso es posición para el Para el guardia No digo para el guardia Para el montaña Hostia, dispara al fondo Dispara al fondo ¿Quién es? Frosty al fondo Bueno, no lo ve No tiene numos No tiene numos Ay, no te hagas eso, mendrugo Ay, Dios mío Rompelo Rompela, zami Vale, eso te voy a decir que ve Rompelo Ya está Mira, haces esto Que venga el lorix por ahí Toma ¡Hostia! Ay, que pensaba que me ha matado, tú No, no, no Dale, guachín 10 de vida Que está liando mi pana Vale, el guarden Bueno, el guarden va a jugar lo más safe posible, la verdad A ver Ya está, ya está Aguántale Tómale Perdón Dale, dale ¡Hostia! Y el glitch ¡Hostias! El glitch Vaya bendita te ha hecho, tío Dale ¡Hostias! ¡No! ¡Que me caigo! ¡No! ¡No! ¡Lo ha tirado! ¡Y vamos al otro, tío! ¡Hostia, tío! ¡Que así me mato, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Hostia, blitz! La verdad es que ha sido increíble, la verdad Se ha hecho lo más difícil que eso Oye, ha cegado Pausa Vale, vale, vale Se ha caído, tío ¡Vale, coño! ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! Vale ¡Chunis! ¡Chunis se gaseó! ¡Qué barbaridad, tío! Sí, sí Se ha caído ¡Qué barbaridad, tío! Y han ganado Que es lo peor ¡Qué barbaridad, tío! O sea Han ganado Teniendo que haber perdido Me refiero O sea El glitch Lo ha hecho muy mal O sea Tal vez te digo El montaña no ha jugado demasiado agresivo Creo que era Frosty Es decir Es una caja de zapatos Donde literalmente es Una rosca ¿Vale? Porque en el medio está toda la mesa No puedes hacer nada en la mesa Has entrado No tienes nada a tu derecha Tienes a un tío a la izquierda Y sales a otro al fondo No te quites ni el escudo, tío O sea Te vas por la izquierda Vas tranquilito Y vas esperando Incluso A que tu compañero el glitch Le dice No, no Vente conmigo Y se va contigo por la espalda Tú de frente con el montaña Con el escudo desplegado Te dan cuerpo a cuerpo No te hacen nada No pueden hacerte nada Se va el glitch contigo Correo a tope Delante Pumba Zambombazo Siguiente Pumba Literalmente, tío Como los romanos Qué maldita Joder Ahora sí, oye Han logrado hacer eso Han logrado el Ahora pueden reconectar de nuevo No pasa nada Eso, espera Han logrado el uno versus uno Porque al final El glitch tira el guarden Se pensaba que le iba a dar tiempo ¿Vale? O sea, lo tiras Lo ha hecho muy bien, la verdad Tira el guarden Mientras que está uno tirado Le pegas al otro Pum, 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 pum Estaba el otro craseado O sea, yo en el momento Que veo el otro craseado Directamente voy a por A por el guarden Sabe que no está muerto Simplemente está tirado al suelo Ha estado guapa Ha estado guapa Flexi, un placer Y muchas gracias Tío, muchas gracias Tío, muchas gracias Habéis estado por aquí un ratito Ha estado guapo A ver si reconectan ahora A ver qué ocurre Falta Pueden unirse Pueden reconectar Me gustaría ir a por agua Tío, tuve la garganta seca Seca, sequita Aposté Sí, voy a Ah, por algún momento Sí, voy a probar Es que me he quedado sin agua Tío, toda la garganta seca Pasé, no sé Si quiero agua Voy a ponerme otra cosa Tío No sé No sé No sé No sé No sé No Vale, un segundo, llevas este y yo acabo de volver bien. Gracias. Voy a tope, vale, ¿qué ha pasado con Frosty? Ya está. Vale. Frosty estás por aquí. Vale, ahí está, perfecto Gente, voy a probar esto Esto es lo más demonio que he visto Es literalmente como R-Pull Pero muy hacendado, te sale el litro y medio a 1,50 Voy a probarlo A ver si elige operador El demonio R-R-K, perfecto Vale, a ver si están listos Vale, no puedo hablar Vale, supone que ya Tres, todos aquí, perfecto Sí, adelante Dijo Frosty esto, Chini también Perfecto Vale, confío en los enviados, eh Lo he dicho, me ha gustado mucho el ataque que han querido hacer Aunque no se han currido demasiado bien, eh Es decir, una vez abierto la brecha esa Que la verdad es que no se me había ocurrido meter eso ahí Tenía todo bastante bien hecho La verdad es muy bien Uy, qué susto Gracias, Santi, por ese Suscripción, tío, por ese nuevo miembro En el canal Gracias compañero, muchas gracias Gracias Y gente, en YouTube Apoyad los directos, ¿vale? Apoyad ese tipo de directos así de torneos y tal ¿Cómo voy a hablar de los partidos? La verdad es que no lo hemos hecho, tío O sea, no lo hemos hecho por mi culpa ¿Vale? Porque esta vez no O sea, aunque ha sido el primero y tal Ha coincidido en que Me he puesto malos del COVID, tío Y estaba fatal, tío Lo siento Pero para otras me gustaría hacer eso Incluso Eh, poner cositas mientras estamos en los partidos Para que la gente vaya viniendo y tal Pero no doy abasto ¿Eres COVID? Sí, sí, Ángela dio positivo en COVID Y por contenido Todo por contenido ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! No, hombre, no Se va a encerrar No, hombre, no Que le he dicho que Ángela asiste a la prueba Y dio positivo Y digo, pues No lo veo ni hacer Tengo los mismos síntomas También estuve vomitando Y ahora estoy con los putos mocos Más que nada La nariz se quise, tío No puedo respirar Con esto nada Vale, ¿dónde estamos? Vale, he pedido totalmente un minutito ¿Por qué he perdido un minuto? Ah, por llegar al avión, ¿no? Estaría tomado por culo Vamos a probar el demonio este El diablo este Muchas gracias, Narius Pero te digo, no es nada, ¿eh? O sea, es como si Hoy en día el COVID Es como si fuera un Un costipa normal, obviamente De hecho, yo tuve el COVID En plan Como ya, digamos Al final del todo Y lo pasé como si fuera Nada, un refri enorme, obviamente Tuve un poco de fiebre y tal Pero nada, nada No como al principio Que era mucho peor y tal Vale, vamos a ver Lo que hace por aquí Frosty Ay, pero chinchulines Por todo Si ganan este mapa Los chinchulines Se llevan el torneo, ¿vale? Porque ya han ganado Una partida como tal, ¿vale? Vale, no están atacando Arriba del todo Uy, me estoy un poco perdido ahora, ¿eh? Ahora estoy un poco perdido Vale Es que no es muy buena idea Por ejemplo, aquí Lo que he dicho antes ¿Un tachaca es buena idea? Sí, pero depende Es que en este mapa no Y más habiendo hecho Esto que has hecho aquí O sea Porque no te puedes poner A cubierto a tirar Nada a ningún Bueno, sí Bueno, sí Tienes ahí una puerta Sí, venga, sí, te lo compro Es que no han reforzado tampoco eso ¡Ojo! Gracias, Santi Gracias Eso sí Eh Hostia Por eso me va a daría un poquito Claro, me va a daría por eso He tenido que quitarla, tío Muchas gracias por los regalos Ay, no me jodas Que va a seguir sonando Hostia Es que va a sonar Haciendo los tiempos, tío Hostia Es que no sé quitarla, tío No 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 Si lo he quitado Es que van a sonar Los 20 regalos que ha regalado, tío Carlos, gracias por la suscripción Ay, Dios mío Ahora una pausa, eh Por favor No se da mucho Voy a bajar un poquito de volumen Porque os voy a quedar sordo a vosotros Vale Amigos Vamos a ver qué pasa por aquí Tenemos un 2 vs 2 Apenas 20 segundos Es que va a volver loca, mierda esa, tío 15 segundos apenas Tiene todavía mucha Tiene una candela Tira la candela Y metete Metete, guachín Metete con todo Tiene una persona en la puerta Lo sabe Dispara, dispara, dispara Uno menos Uno vs uno Para dos Esa candela No ha tirado absolutamente nada Ha llevado a Tachanka Saltando como fue Una cabra montesa Y se lleva al tercero Sí, segundo Sí Muchísima de hacer un sol Claro, ya, tío Justo la final Qué locura Muchas gracias, por cierto Gracias por la suscripción, compañero Gracias, tío Gracias por esos 20 regalazos Y os he bajado el volumen, eh O sea, se escucha mucho, tío Lo he dicho Muchas gracias por los regalos, tío Gracias Muchas gracias, la verdad Mira, el otro día Un segundillo, Frosty Que os gusta regalar 20 suscripciones Y no sé quitarlas, tío Vale, mira Pues lo bajo todo Vale, bajo todo Así no escucháis nada Vale, no escucháis eso ¡Gente! Tenías ahí la victoria esa Bueno, es verdad No puedo hablar contigo Porque no se te ha escuchado Vale, Frosty A ver si se quitan las suscripciones A ver si pasan las 20 Será peor, gente Qué dicho Digo, venga, va Digo, elimino la alerta He eliminado todas las alertas De esto Y nos sigue sonando, tío Claro, ya Gente Pues oye Que han ganado Han ganado el equipo De los chinchulines Bueno, igual Te lo he dicho, gente Hay premio para ambos equipos ¿Vale? Tanto para los que han quedado En primer lugar Como los segundos ¿Vale? Ya que era el mejor de tres mapas Han ganado dos mapas Como acabamos de ver Enhorabuena, gente Enhorabuena, ¿vale? En un segundo Y nos vayáis ya el y chuli Nos vayáis del Discord, ¿vale? Y chelo, tú tampoco, ¿vale? No te vayas tampoco del Discord ¡Hola, risito! Vale, a ver Mira, gente Os cuento mientras, ¿vale? Hasta que se quite Es que todavía sigue sonando, ¿eh? Suena un montón, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? El otro día Hace dos días Una persona también en YouTube Regaló 50 miembros ¿Vale? O sea, 50 miembros ¿Qué pasa? Se quedó allí como 10 minutos Y como las suscripciones en YouTube Las tengo puestas tan baratas Ya no solo es para suscripción Que las tengo puestas tan baratas Sino que encima Depende del país Pues ser todavía más baratas O sea, el tío dio 50 suscripciones Y se había gastado Dos dólares y medio, literalmente ¿Sabes? Dos dólares y medio ¿Se ha acabado? Ahora sí, perfecto Literalmente, gente Se gastó dos dólares y medio Y estuvo sonando la alerta De los cojones 10 minutos Digo, no Que era un más regalo Y como ya te he dicho Gracias por esos pedazos De 20 suscriptores ahí ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias Es que sale muy barato Te sale muy baratillo Muchas gracias a Santi Sánchez Gracias por los miembros ¿Cuánto te ha costado, Santi? Si puede saberse Es que le sale súper barato Dice Dos dólares, literal Una super en Twitch Y lo peor que se queda como Una locura ¿Sabes? Dice Yo acabé recibiendo una de esas 50 melos La estoy entrenando Estrenando hoy Ey, ey, ey Ay, mira De hecho te sale como De regalo, ¿no? Vale Gente, por cierto Voy a darles una cosilla a ellos Voy a hablar con ellos Mira, están aquí los tres Vale, vete tú también para allá A Frosty Vale Uy, lo escucho mal Vale Aquí va Hola, hola, hola ¿Cómo andan? Eh, enhorabuena, enhorabuena Bien hecho, bien hecho Bien Gracias, gracias Gracias Ha sido espectacular La verdad, ha sido espectacular En la regla de GESH a principio Me ha gustado, me ha gustado mucho Bueno Buenísimo Y el de Y luego Sí, dime, dime Toda estrategia gracias a Chuni Sí Fue Fue este Coach Ha sido estrategia hasta Se ha usado bien hasta cuando se le ha crasheado a Chuni Literalmente Ah, sí Qué barbaridad Vale, pues un segundillo Se crasheó justo cuando se le crasheó a Chuni Sí, sí, exacto Fue súper extraño Vale, pues No, eh Este por aquí Vale Encima Nosotros estábamos encerrados Y digo, bueno Montaño y Blitz Le digo Ya está No pueden romper ninguna pared Y la nave empieza a romperse la pared Y digo, ah, cierto, tiene caramba Si empezaba la montaña Y después cuando se metió al montaña Le digo Yo le voy al montaña Le grito a A Yael Sí Le meto cuerpo a cuerpo Veo que el montaña Abre los brazos De la nada No sé cómo Toda la pantalla en blanco Tipo como una flash de Blitz o algo Y digo Cómo mierda entró el Blitz Y Y lo único que veo Los brazos abiertos Y le digo A Yael Le digo Ayúdame Porque le estaban dando la espalda Del montaña a él Claro Y yo de ahí no supe más nada Tipo, yo le dije Está solo Le dije No sabía cómo Le dije Está solo Le dije Eh, pues te digo Se leo muy bien Vale Chuni Te envió un mensaje Por aquí Por Discord 1, 2, 3, 4 Y Yael También Vale Un segundito Eh Gracias por la sufición Compañero ¿Cuánto has regalado? No lo he visto, tío Vale Va a sonar hasta mañana Vale Un segundito Ay, no lo he visto, tío Gracias por regalos ¿Quién ha sido? ¿Cuántos has regalado? No me he enterado, viejo A ver Ah, han sido otras 20 de sant Pues nada Otro ratito Vale, pues Vale No se va a escuchar ahora ¿Vale? Aquí en el Discord Porque les he bajado bastante volumen Por suscripciones Vale, pues Yael y Chuni Tenéis eso por ahí Dame un segundito Que me falta Me falta Me falta Un segundito Eso en el Ubisoft con E Mira a ver cuánto Vale La lead ¿Cómo te llamo? ¿Llamas así la lead? ¿O te gusta de otra manera? Como quieras Vale Vale Vale, pues lo tienes Y me faltas tu Frosty Un segundillo Un segundo, ¿vale, gente? Estoy dando esto Antes de que se pase ¿Canjeo los dos? Sí, sí, sí Todo tuyo A ver, si quieres dar a alguien Perfecto Gracias Son tuyos Muy buen torneo Muy buen torneo Sí Gente, ha sido más corto De lo que esperaba, la verdad Por eso hemos hecho esta Vox 3 Vale Uy, ahora sí Vale Y también lo tienes, Frosty Sí Sí, sí La verdad es que Te digo, está muy bien Vamos a ir un día A ver si se quitan las estos Que han sido otras 20 De las filas Que me parió Le he dicho muchas gracias Son 50 Ah, que son 50 Ah, que ha quedado 50 ahora Hostia Esto se lo ha hecho mañana otra vez Ay, Dios mío Ha dado 50 O sea, ha dado 70 suscripciones En YouTube Que al cambio serán 3 dólares En total es 70 Que barbaridad Se va a quedar estos sonados Hasta mañana, gente Que barbaridad Bueno Entonces Os dejo por aquí Porque va a sonar Todo el rato Chuni, Frosty, Light Yael Nos vemos, ¿vale? Un placer Venga Adiós Y gracias por participar Adiós Gracias por organizarme Nada Dentro poco haré otro A ver, me va a dar otro metal, eh Buenísimo Nos veremos Adiós Disfruten los créditos Adiós Vale, gente Me he salido de aquí La verdad Porque es que me estoy agobiando ¿Vale? ¿Vale? Los puntos Sí, sí, perdón, perdón Es que estoy en muchas cosas Es que me dijeron Tener que hacer esto Pero así, ¿vale? Así todo el rato ¿Vale? Durante ¿Vale? Así como estoy escuchando yo ¿Vale? Así ¿Vale? Lo bajo para vosotros Me bajo yo aquí manualmente Los chinchulines Vale Pues gente, a ver Dije que no había premios ¿Vale? Para que no hubiera toxicidad y tal Pero bueno Una vez que ya hemos visto Bueno, una vez que ya han jugado Todos los equipos y tal He dicho, digo Vale, los equipos se conocen Están bien, están guay He dicho, digo Vale, pues ya lo digo Digo, he metido para los Dos primeros Dos mil cuatrocientos Bueno, cuatro mil ochocientos créditos Para Entre los dos ¿Vale? Es decir, dos mil cuatrocientos para cada uno ¿Vale? Eso para el equipo número uno Y para el equipo número dos La mitad Mil doscientos para cada uno ¿Vale? Es decir, dos mil cuatrocientos créditos Dos mil cuatrocientos para Chuni Dos mil cuatrocientos para Jael Y luego mil doscientos para Frosty Y mil doscientos para Lali ¿Vale? Y me ha gustado el torneo Gente, me ha gustado mucho La experiencia del torneo Me ha gustado bastante La verdad Me ha gustado Igual Para otra Si acaso A ver, me ha gustado todo Si acaso Nada El problema ese que he tenido De repetir defensas Que al final ha sido fallo mío Pero bueno Lo tenía ya planeado hacer ¿Vale? Porque eso es aquí Mira, eso lo tenía planeado hacer De hecho no sé por qué No lo he puesto A lo mejor será de la primera Que no se ha hecho bien algo Es en ¿Dónde coño era, tío? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Había una opción por aquí No me acuerdo, tío Aquí, coño Rondas ganadas Vale En lugar de ser rondas ganadas Me he confundido Era ronda jugada ¿Vale? Tiene que haber dicho He puesto ronda jugada Pero bueno NT lo pondré separado igualmente Vale Vamos a guardarlo Guardamos la lista Igualmente me ha gustado Me ha gustado así Todo como ha sido el tema De los mapas Elegir mapas Elegir Eh Es verdad, gente Jugamos No me he acordado, tío Estaba con la mierda No me he enterado, tío Es verdad Jugamos Hago yo un 2 versus 2 O sea, ya por así Por acabar Ni me he acordado, tío Estaba con esto O sea, es que Le he liado, gente Porque he quitado Las alertas de aquí A ver si lo pongo así Eh, es esta, ¿verdad? Claro, es que Es esa la que suena Vale Le he liado, tío Y he borrado O sea, por querer Que no sonara Digo, pues Elimino esto Para que se vea la final Y he eliminado Donde estaban todas las alertas Digo, madre mía La que liada Oh Vale Jugamos Venga, vamos a jugar ahora Vale Pues si siguen por aquí Todavía Chun y Yael Pues si quieren jugar Perfecto, ¿vale? Partido de los calos Otra vez me he confundido Me he cagado, tío Y sigue sonando Que lo he pegado Vale, que lo he pegado Vale ¿Qué mapa pongo? Yo quiero un avión La verdad Un mapito de avión Está bien guapo Mapita de avión, tío No ni nada Claro Avioncito No quiero otro Solo avión Venga Crear que es un jugador Ahora sí Estadio oscuro Estadio oscuro Estadio oscuro Wingardium nerviosa Vale Y equipo Vamos a llamarnos Los Bueno Está para que todavía es Chun y Si no Dos personas aleatorias en el chat Es que No puedo O sea Es que sigue sonando la vaina esta, tío Muchísimas gracias, eh, Sandy Muchísimas gracias por las donaciones, tío Muchísimas gracias Tengo que hacer para que no ocurra esto Que se queda aquí hasta mañana, tío Lo he dicho mucho más gracias, tío Fallo mío el que se estén dando una y otra y otra ¿Están? Vale, pues los dos los invito Vale, Frosted, si quieres venir conmigo Ya que has estado por aquí esta tarde y tal El equipo de hecho eran los chinchulines Chin Chulines Ay, no estoy en Indicor Voy Voy, estoy agobiendo con el sonido Tío, a ver si se acaba ¿Cómo dice? En Estadio Oscuro no puede jugar gente de Latam Porque se le potencia el cuchillo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo qué? ¿Cómo así? ¿Cómo lo llaman a nosotros, gente? Mamamelo ¿Puedo poner guachín? ¡Hombre! Mamamelotín Ahora sí Bueno, bueno, bueno Esto es una locura, ¿eh? Bueno ¡Buuu! Hola Eh, ya sé Vale, perfecto Ahora sí, bien Ahora sí Perfecto Eh, ¿quieres que sea dos a dos o dos a tres? No, dos a dos, ¿por qué? Ah Eh, por saber si querías también meter al Al Ah, tu compi Aquí va a compañero mío No, pero eso es otro equipo Yo, este es otro equipo Esto es el mamamelotín Vale, vale Pero gracias igualmente Es buen ofrecimiento Te invito Vale, te invito Shunny, ¿se has dicho tú a ellos? De jugar Eh, sí, sí Vale ¿Qué te va a colgar el aire de esta? Vale, venga, vamos Vale Vale Es que con la vaina esta no era capaz, tío Hola, peli ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío 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 Apuesta No sé desde cuándo llego sin jugar, gente Venga, va Eh, venga Los Mamamelotín Venga, vamos Vale Pues amigos Quita por aquí la música Vale Amigos Se viene, ¿no? Vamos a dar un par de minutillos para que la gente apueste y tal ¿Cómo lo ves, Frosty? Esto se gana, ¿no? Esto lo gana, ¿sabellón? Que sí Pero tú Antes ¿Le habías hecho bien con los escudos? Sacame el avión, eh Te saca Eh ¿Por qué? ¿Nunca has visto uno? Así es, Shunny Deja el mapa, hombre Que está guapo Para una vez que lo puedo jugar, hombre No, no hice por eso Era porque Es por un mapa de casuales Nah 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 Tú no jugabas casuales Nah Te lo tomaste Poné, va a ser Hereford Va a ser Hereford Que me anda 20 FPS Sí, por la lluvia, ¿no? No, qué asco Venga, va Vamos al lío Vale, vamos a ver cuánto tiempo está esto de aquí Me estoy sacando las manos Porque tengo las manos muy sudadas, tío Estupendo Vamos al lío Suerte Suerte, suerte Dice Melo, si no ganas se me cae A ver, lo hice Llevo un tiempo sin jugar, la verdad Llevo un tiempecito sin jugar, pero bueno Fase de Betos Apuesto que me voy a quitar un escudo Lo bueno es que Yo también llevo mucho sin jugar Ese cabrón lleva hace rato jugando Se ha jugado más que El tema se ha jugado más que cualquiera Bueno, y Shunny Tengo esos equipos Ah, mira Aquí tengo una Kali Porque tenemos un Glass, ¿no? Sí, vamos a quitar un Glass Venga Bueno Sí, 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 sí Contra un escudo puedo jugar Uy, está guapo, tío Uy, qué guay Vale, ahora en defensa Eh, quitamos Algo para ellos Un Fenrir posiblemente, ¿no? Yo creo Sí, sí Qué traumatizado después de esa De la partida en Clubhouse No, es que eso Joder, es que un Fenrir, tío Dos para dos Aunque fíjate Yo ya voy más En ir contra ellos A nivel jugador Que a nivel Global, ¿sabes? En plan que puedo joderles más El chapeto Peli Pues mucha paciencia, tío Dice, me falta mucho Para aprender de ese juego Porque le gustan los 2 vs 2 A mí me encanta, gente A mí De hecho El 5 vs 5 Mira cómo están pensando, ¿eh? Ay, qué hijo de puta Qué hijo de puta Baneado Vale, estaba viendo Si tiene el sube En el sube Vale Vale, ¿quién se coge de montaña? ¿Tú o yo? Como quieras Voy a montaña, va Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso Estoy sudando, tío Yo prefiero la Camión Yo prefiero la Voy a meter en lugar de esto Me voy a meter las Las planchas Las gordas Vale Lo que tenemos que O sea, lo más importante es Saber dónde están Saber qué es lo que tienen Y saber dónde están Si tienen Un Onix Que lo van a tener 100% La verdad Es lógico En el momento que me tire a mí Vamos a estar cerca el uno del otro Si me tira a mí Tú lo haces Vale, están en el medio Vale, un lesión Y el otro Se ha escondido Vale No rompas el draw A ver si puedes guardarlo Vale, se ha escondido Vale Entrada principal Eso es una mierda La verdad Vale No lo detectes en rojo ¿Vale? Mira a ver si puedes ir a por el otro A ver si sabes cuál es el otro Operador Vale, seguramente lo he hecho Seguramente sea un Onix ¿Dónde estás? No, por paso Sé que no es un Onix Vale Me parece que era un personaje Mucho más dinero Sí Vale Nunca había llegado de aquí Vamos a ir revisando todo ¿Vale? Antes de nada Eso es coño Me hacía una cabeza Vale Vamos al lío Vamos al lío Eso hace igual Vale, voy a meterme yo a cocina Vale, voy a meterme yo a cocina aquí Vale Nada Vale Vale, voy a ver su enlace Vale, antes de un cinto y te le voy a dronar Perfecto Estoy sudando ¿Ve? Pienso uno mirando las cámaras Vale Vale Diré que está arriba, ¿eh? Vale, vente conmigo, Frosty Desde que lo estoy buscando Vale, ojito la trampa que hay aquí, ¿vale? Justamente al lado de la escalera Justamente de frente hay uno Vale Tenemos al lesión delante Un segundillo Vale Seguramente son Orix, ¿eh? Me lo quito, ¿vale? Dame un segundillo Vale 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 ¿Vale quitándolo? Me quité el escudo por accidente Sabía que era el Orix? Vaya trollada, tío Pues no me suena a Orix, ¿tú? Eh Yo sabía Bueno, no sabía Intuía por la trampilla abierta Ya sabía Tío, lo que quería flashear al Orix Me acabé Me acabé quitando el escudo Es que es complicado, tío Vale ¿Qué más hacer? Algo O así no hay tiempo, claro A ver, puedo pasar la partida Pero Bueno, en verdad podemos coger Tiempo Tú me dices que me pongo Y yo me lo pongo Pon tu tachanka Y abre todas las paredes Entera Vale Perfecto Te vas a quitar O sea, yo cierro Torre esfuerzo Tú abres las dos paredes Que comunica entre las bombas Como tal, ¿sabes? Ok Iba a coger un Orix, gente Pero he dicho, digo Me va a joder más el Es decir, abre entre medias, ¿vale? Ahí Te juego una bolsa Es una en Brasil Uy, uy, uy Qué respetuoso, la verdad Uy, 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 uy Vale Lo malo es que hay menos tiempo Pero bueno A ver, ¿por qué un smoke y tal? Bueno Si somos capaces de aislar a uno de ellos ¿Me lo quieres evitar? Sí, todas, todas No sé ¿Qué has dicho esa meta? Ah, esa Nada, da igual Como quiera Vale 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 Y tú te quedas en esa posición, ¿vale? Te quedas ahí atrás Ahí tenemos mucha visión Además, él tiene toda la ventaja Está en arriba, ¿vale? Vale He hecho Si van a romper Vale Un padrón para allá Aquí debería sonar esto Antes de nada Sí Vale Están arriba Sí De un minutillo Es mucho tiempo todavía Incluso le pones el escudo delante O sea Coge el escudo si quieres Y pónselo en la rampilla O sea, justo aquí Justo en el medio De lado, ¿vale? Vale, bien por el fondo Vale Vale, me abren aquí, ¿vale? Hostia Cocina, ¿vale? Un bug y un no sé qué es eso Tachanka O sea, fuego Vale Pero el cuchillo Tú ahí el fuego O sea Donde han abierto Entra, tira fuego El motor tiene que pirarse O sea NT, NT Bien hecho Pensaba que parecieron dos escudos, gente Pero estaba, no sé qué El bug Estaba puesto al fondo En cocina Vale, bien hecho Igualmente, bien hecho O incluso estaba metido En la esquina derecha El bug No lo sé No lo he visto Ahora no lo he visto Pues otra vez lo mismo Esto es así Lo he hecho Pensaba que se me ha tirado Para la trampilla Pero justo cuando se lo he comentado Han roto y han ido Para otro lado Vale Han ganado No han perdido Van a ir de nuevo arriba Me imagino Ajá Ahí me hace saltar No ha saltado Y me ha quitado el saltito Vale, están delante de todo No, están abajo Eso es una cabera O una zander Una L Ah, una L Vale, va a joderme Pero Vale Vamos por traseras, eh Cámbiate si puedes A entrada de prensa Me tiene que ver Que es una Spence Tiene más tiempo Tienen permiso para atacar Es que literalmente Ela nos destroza Vale, un al fondo del todo No sabes quién era, la verdad Era, era, era Lo que salió Vale Sigue allí A tope Dale abajo Dale abajo Sin parar Viene detrás nuestra Vale Lo rompo Lo rompo yo Vale Mata a los hiperes Vale Vale Eh, cubrete ahí en el escudo Hostia Está cegado Está cegado Joder, yo también, cabrón Dale, guachín Dale Toma Literalmente O sea, casi se lié Porque me has cegado entero Te cegasí Si, si, si Pero muchísimo Pero, pero como No sé Ah, coño, el fin, claro Mi cámara trabaja en la derecha Mío, pero completo O sea, no estabas en mi pantalla En absoluto Si, si, si Ah, bueno, yo tampoco me he dado cuenta Digo, joder, me he cegado Digo, pues vale Digo, mis ojos Mis ojos Vale, vale, vale Vale, estábamos perdidos Sí Pues igual, eh Yo creo que lo he dicho Igual O sea, no hay No hay cambio ¿Cómo me han quitado Guarden, tío? Qué pena El caso es Realmente me da igual Bueno, a ver Bueno Mute Mute Quito la cegas Sí, ya está Sí Mute y nivo todo Sí, sí, sí Yo se olvidé que se trataba el monitor Y yo dije Digo, ¿qué ha pasado? Digo, me ha graseado Me ha graseado el PC Igual, vale Vale Y de hecho Voy a cerrar trampillas Si acabas Cierras ahí, vale Voy a cerrar trampillas Al final tenés en cuenta, gente Que aunque Con el mute Vamos a poder inhibir Que nos flashe Con el pitch Y al final será un escudo Versus otra persona Unos copetazos Los vientos Las piernas, tío Está estupendo ¡Córale! Va a ser muy lento Que te cagas, tío A ver, lo bueno Es que van a tardar bastante Vale ¿Qué te queda Para reforzar ahí? Dos Vale, perfecto Y en este De dos tenemos Vale Vienen aquí ya, ¿vale? Vale 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 ¿Cuántas encenderas tienes tú En total? Eh, veinte Veinte O sea, son Son diez segundos cada una O ocho Eh, cinco creo Cinco segundos Vale Tienen arriba Ojito aquí de salto, ¿vale? Vale, tiene un escudo Posiblemente bleach, ¿vale? Por esa cadencia A ver, no te he puesto ningún mute para ti Vale, ojito pasillo, ¿vale? Vale, van a tirarse arriba Qué pena Qué pena Vale Vale, inhibidos Me imagino que están aquí en la cocina Vale Monti, vale Monti, vale Si va para ti Te metes en la esquina O como quieras, ¿vale? Y metemos aquí el cruzado Coge, rompe el mute Vale Vale, uno fuera Perfecto Una nomad ¿Dónde la apeto? Tira fuego si puedes a escalera Y a... Tira fuego a escalera Abajo Si me apete mucho Vale Vale Con que lo pongas ahí arriba Está perfecto Atacando lentos Ahí tengo para la apertura Que ha abierto, ¿vale? Vale Vale, tira fuegos Vale Un tío fuera Perfecto Cuento, puesto Vale Me lo encerré Y en el fuego Qué buen control De los tiempos Y de todo Bien Bien, mis chavales Bien, bien Es que al final Gente El 2-2 es otro estilo Otro, otro rollo Bueno Que me devuelvan los créditos Bueno, gente No, soy divertida GG Que te paguen en donaciones Exacto GG 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 Buenísima Bueno, bueno ¿Queréis en otro mapa? ¿O suficiente por ahí? No, me lo Vale Gente, pero lo dejamos entonces para aquí, ¿vale? Yo tengo que estudiar Pero bueno, dale No, no Sin problema Sin problema No, no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Venga Voy a ver el mapa Venga, va No querés jugar No querés jugar Me voy a poner un mapito de banco Una en Brasil Estaría buena Brasil Pero es que no puedo ponerlo desde aquí, Chuni, tío Tengo que ver Una nomás Una, only one Que no puedo, Chuni No puedo, Chuni Porque tengo que salir, tío Sí, tío Bueno, no pasa nada Frontera, os gusta Señor, excusas Ay, ay, ay Bueno, dale GG Suerte, suerte Sí, la última Venga, la última Venga, la última También te digo No he fluido en nada el pin aquí, ¿sabes? Es decir, aquí en la última No he fluido en nada el pin, ¿sabes? Porque al final he ido roto con escudos Vale, van a metar en los escudos La verdad 100% Por lo que sea Me da a mí que Uy, montaña Sí, eh No sé Vale Y en ataque, pues Voy a pillarme yo el bleach Eh, ¿qué metamos? Ah, el mejor personaje No, no, no Vamos a metar No sé Otra cosa útil Venga, una loca Me parece bien ¿Cómo que tienes que seguir? No, no he dicho nada He dicho lo tengo para casa No, para hacer Cosas ahora Vale, defensa Eh, no, no quitas al guardia No lo quites Me lo voy a pillar yo Un feri Sí ¿Se piensa que por quitar el monte Nos quitan los escudos? Aficionados Paparruchas Gente, venga, suel like en YouTube Y yo los vea Ah, es que los escudos realmente están muy fuertes Están muy fuertes Y fíjate, antes, claro Antes porque han quitado el guardia Si no me meto con el guardia ahí No me saca nadie Tachanka El tachanka, tío Dirán que es por meme Pero no han visto el tachanka anterior, eh Lo que sí Lo que sí es que no No lo vi en las notas del parche Que igual me lo salté sin más Pero no vi que dijeran nada De que pusieran los escudos a apuntar más lento No, no lo hicieron, tío Pero lo hicieron Pero por mucho más lento Creo que es como estaba antes, eh Tan como era antes No, yo diría que incluso un poquillo más lento Sí, ahí ya no lo sé tanto Ahí podría comprobarlo Porque tengo por ahí grabado el antes El después Y me faltaría el ahora Sabes cómo sería Pero no entiendo por qué lo hicieron, la verdad Sí, que porque están fuertes y tal Pero joder, no sé Menos soy escudo Gente, yo si puedo jugar escudos Eso, que literalmente soy main escudos Vivo para los escudos Yo te veo con una clase en defensa, eh Vale, va a estar aquí A ver qué tema que tiene ¿Qué negro se ve esto? No están arriba, eh No Ceren talleres Es decir ¿Dónde se hacía? Una alibi Ok Eso que tenemos Una señorita alibi Y un señorito Doc Vale Eh, por puerta principal directamente, eh Voy a meterme Venga Sí Oye, Zulia y Josuel Aquí, sin miserias Era taller, hemos dicho, ¿verdad? Sí Vale, he encerrado todo aquello, sí ¿Han abierto rotación aquí a ventilación? Eh, no vi, pero... No, vale En los dos a la derecha metido, ¿vale? Una de las esquinas y otro de frente Otra a tu derecha, ¿vale? Así es que no Ese está en baños Ah, está dentro Él está dentro ¿Cómo te va de frente? Ah, qué pena No, me va el melee Los escudos bien No, es cuando te pegan de frente No lo puedes ¡Chúpenla! Qué pena, tío Qué pena El haberle fallado ahí Se ve que venía el otro, tío Qué pena Estaba muy lejos conmigo, Fuzzi, tío O sea, Fuzzi No, es que escuché el... Escuché el doken Por el área de pasaporte Por ahí Ah, pero eso olvídalo Y me arrollé Sí, sí, sí Ahí, cagadón, Fuzzi Punto negativo Vale, vamos a ir Arribota Hemos visto un guarden Y vamos a un guarden O sea, porque a uno le había pegado Y faltaba el otro Ah, y cuando pasa los puntos Que los necesito Venga, vamos a poner los puntos Ah, es verdad La mentira partida, es cierto Vale Venga Vale, reforzamos Todo, todito, todo Pim, piripi, 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 piripi ¡Bam! No, pero aquí lo he dicho Eh, sabe que venía Pero sabe que lo iba a estar lejos Digo... Por lo menos tiene que estar en el baño Digo, me lo coma este No lo he cegado hasta que directamente Estaba bocajarro Vale, le ponemos esto Para que cuando entre Aunque sea escudo Tenga que saltar portafolios Vale Vale, que no se olvide Que soy esto Hay uno más No digo el dron Vale No lo has puesto Vale, están en príncipe ¿Tienen una jean o qué es eso? Creo que sí, es una jean, eh Es una señora cantera, sí No tengo la puerta que está hacia la oficina, ¿vale? Vale Es justamente una jean, ¿vale? Esa es sandwich, ¿verdad? Sí Vale, tío Vale, tío Una de mi cámara Uno está en sandwich Y el otro en la oficina La jean entra en la oficina Vale, está dentro ¿Gachapon? Eh, está tumbado, está tumbado ¿Yune? Eh, sí La jean Igual si tienes el cipotre por arriba Te puedes tragar a la... La jean está tumbada en la puerta ¿Qué puerta? Ah, esta La puerta de la oficina Vale, vale, vale Nada, aguanta, aguanta No, 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 no Ay, qué hija de puta Produciendo los cojones Mira que se le ha ido bien, tío Bien hecho, mamahuevo Bien hecho Lecho, tenés que haberte... Quitado ahí... No, no, no Está confiado en el hecho De que había una barricada No, 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 no No sabía que estaba ahí Hasta que ya me... Me dio el disparo a la cabeza Tiki, tiki, tiki Darius Los he dado ya en principio, ¿vale? Amigos Se remonta Se viene el comeback Y tú de una Así que me frosti Igual que antes O sea, antes Cuando hemos jugado La de avión La última creo que era No, la de la ELA Igual, o sea Hay uno a tomar por culo Se puso a tope Pero creo que soy más lento Que nada No pasa nada Pero tú vas con el Q a tope Si tiene que separar No, no La última ya, gente La última, la última Así puedo ya hacer cositas Que más o menos Tenía pensado Sobre esta hora Siete y media Ocho Que antes se me quedaba más corto, tío No te vale más Ni que desde hace días ¿En serio? Ay Vale Mira a ver el pin que tienes Ángela Lo mismo te cambio a los servidores Yo sin querer Puede ser Ay, no me da cuenta Están arriba, ¿verdad? ¿Ataquillos? Eh, no Es para un kill, ¿vale? Tiki, tiki, tiki Una de las igualmente Taka, taka, taka No, no se la Es una bailiff Puede ser una bailiff Vamos a ver por dónde viene Vamos a verlo Taka, tiki no es Vale Están abajo, ¿eh? Pues igual le me meto a baño Vale, no Están en oficinas Vale, tenemos una persona en CCTV Eh, si puedes, métete, ¿eh? Vale, tenemos una persona en la Noventa, es una alivis Vale ¿Qué va a ser los? Este aquí Vale, es un lesión, ¿vale? Lesión en punto El otro está fuera Pues... Si tienes Tienes para romper La pared Pues rompe Este cubre izquierda Vale, mira Porque te va a venir para abajo Vale Vale Cuida por escaleras, ¿vale? Rombo completo Vale Vale, perfecto Vale, tengo alivis conmigo Otro contigo, ¿verdad? Tengo escaleras en el segundo de que me gire Liamos ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! No, qué pena No, qué pena No aparece No aparece Pues, sans, se acabó No hay sinergia, ¿eh? Frosty, no tenemos sinergia entre tú y yo, ¿eh? Deje sin, sin, sin el Montaigne, tío No, pero da igual O sea, me refiero Uno fuera, otro dentro Yo tengo la ventana limpia Sé que detrás de la ventana va a haber un lesión O sea, una trampa Yo necesitaba que ahí rompieras y te metieras El día de hoy Se inventó el prefire de cuchillo ¿Por qué? Ah, por lo de Porque siempre con el escudo Tengo que pegar antes de lo que pienso Para que se abra el escudo Eso es verdad A ver, sí Prefire de cuchillo Prefire de cuchillo Sí, sí, sí Bueno, Chuli Yael, un placer Enhorabuena Mi sueño, Caramelo Te lo rato de una vez Un placer Bueno, gracias por organizar La verdad que te la reisiste Estuvo buenísimo Muchas gracias, Chuli Muchas gracias, Caramelo También conocí a Yael Que un tipazo Eso es bonito, entonces Un placer, gente, un placer Nos vemos Muchas gracias Adiós Adiós Qué grandes los tíos Qué grandes Bien hecho ahí Gente Pues suficiente por hoy ¿Vale? Hemos hecho el final Lo he dicho Quiero hacer unas cuatro horitas Como comentamos y tal Me imagino que para la siguiente vez Será del mismo estilo ¿Vale? También quiero que dure unas Tres horas y algo Cuatro horas ¿Vale? Un torneo de dos horas Me parece cortito ¿Vale? Por eso cuando hemos He llegado al final He dicho Vamos a hacer lo mejor de tres No sé Lo veo mejor La verdad Más chulo Dice que estoy bien Solo porque lo gané A ver No, fue guay Igualmente Fue guay Ahí me ha gustado La verdad ¿Algo que te gustaría Cambiar o algo Frosty? No, la verdad Todo correcto Sí, verdad Si acaso Me parece que todo salió bien Sí O sea, quitando el tema este Un poquito momento La música de aquí Lo pongo yo de acá Lo he hecho Quitando el error este De defensas repetidas Y tal Que eso al final Es un error mío como tal Todo bien La verdad Algo que Yo diría Si acaso Si va a ser la misma cantidad De equipos y tal Ponerlo a siete rondas El primero en ganar cuatro Vale Sí Para que Claro que al final Ha sido muy rápido Tío Ha sido muy rápido Así que creo que En dos horas y media Habemos hecho Cuatro, cinco, seis Siete partidas Siete No, ojo Un poquillo más Porque empezamos a las O sea Hablando de En mejoras Empezamos a las diez Y terminamos casi a la una Terminamos después de la una De hecho Claro, pero porque metí El mejor de tres al final Ah, bueno, sí Claro Fue también un mapa más Porque al final Sí, sí, cierto Cierto también Sí, gente A ver Tengo que pensar Hacer más Vale La idea original Era hacer Uno al mes Vale O sea Un torneo como tal Al mes Pero Realmente creo que Es bastante sencillo La organización y tal ¿Sabes? Es decir Se han llenado muy rápido Las plazas Tampoco eran muchas Eran dieciséis plazas Como tal Pero No sé Y además No necesitar Equipos Eso también La gente Le anima a jugar Y a apuntarse ¿Sabes? Porque muchas veces Lo que ya he dicho O sea La gente juega en solitario Casi siempre No tiene gente Con la que jugar Y aquí No necesitas Estar con nadie Te metes Y oye Pues encima Encuentras hasta Una persona Con la que jugar ¿Sabes? O que te llevas muy bien Y te haces amigo suyo Y ya está ¿Sabes? No sé Creo que está guay eso Sí, no, de hecho Más de uno Mientras estaban En sus partidas Y tal Que yo me estaba Metiendo las diferentes Llamadas Más de uno Estaban Hablando de Agregarse el uno al otro Y tal Y jugar otros días Es que justamente Es que también Es lo que se busca Sí, sí O sea Fue la idea original De por qué lo hacemos así En equipos aleatorios Messi humilde Qué pesado eres Coño Déjame echarle pitacones Que casi no es Ya tres veces me ha salido Que no voy a Aceptar lo que sea Hombre Es que lo he dicho La idea original Era esa De De Juntar a gente Para que Encontrase gente Con la que jugar La verdad Pues pesa el chaval aquí Ya que no me da Digo Tacho Digo dos veces Digo Oiga otros más Pero bueno Gente de hecho Que nos vemos Vale Me imagino Subiréis A ver Se va a subir a Youtube como directo Pero igual lo resubo A nivel de vídeo ¿Sabes? En plato entero Cositas así Es fan de Messi ¿Qué esperabas? Nada, nada, nada Oye me ha gustado un montón La verdad me ha gustado un montón Y lo he dicho Ha sido No tenía pensado hacerlo con premio Para que al final Fuera algo más chill y tal Pero bueno Al final esta mañana Ubisoft me ha dado Así literalmente Por casualidad Me ha dado créditos Y literalmente He dado Me ha dado 10 códigos Pues los 10 códigos Los he dado 2 íntegros Han sido 2 Para Frosty Ya quedan 8 Vale pues 4 ganadores 4 segundos Sí Íntegros Así que nada Todo bien la verdad Ha sido esto Igualmente Creo que podría pedirle créditos A Ubisoft O decirle Oye Ubisoft Vamos a hacer Vamos a hacer un torneo Cada X tiempo Te gustaría participar A nivel de sponsor De dar créditos Algo así Porque además Lo chulo es que te da Directamente el código ¿Sabes? Y al darte el código Es como Lo doy O sea Me lo da Copio y pego Y ya está Ya lo tienes ¿Sabes? Dicenme amigos Son mundiales Claro, claro Lo único que Claro Le he dicho Me ha comentado Que eran para PC ¿Sabes? Igualmente Si tienes el Cross progression Y tal Tienes diferentes cuentas No hay problema Pero bueno Tiene un paquete pequeño Así que Es que Los he dado los 10 Tío Los he dado los 10 Mira le he dado Dos afrostis Esta mañana Pero han sido 1800 Por lo hecho Porque me ayuda Contra la organización Y tal Y los otros 8 Han sido 4 para los ganadores Que han sido 4800 Y 4 para los segundos Que han sido Otros 2400 Total han sido 4, 5, 6, 7 Unos 9000 10.000 créditos Los que me ha dado Y te digo No he puesto ninguno O sea Podéis verificarlo Con directos anteriores Que no he O sea No me he metido nada Ni nada Podría haber cogido Alguno para mi Pero bueno De hecho digo No creo No es necesario La verdad Pero bueno gente Lo he dicho Nos vemos ¿Vale? El próximo Ya veremos Cuando hace Lo iré hablando Con Frosty Para el tema De las fechas Y tal Ese si ya será Para consola Va a ser Que ese va a ser Más complicado Por el tema De invitar ¿Sabes? Porque esa fecha Tiene que ser en consola Y es que tarda Un montón O sea La experiencia que tengo yo En consola Es que tarda muchísimo En invitarse Muchísimo Y es a mí lo que me raya En consola Si tienes que Hacer toda la invitación A esto Si ya Bueno No hay Bueno claro Tú no tienes ¿No? No Claro Está complicadita Pero bueno Ya veremos Que podemos hacer entonces Gente Me voy ¿Vale? Sin más Bueno Frosty Me he dicho Muchas gracias Por haberme ayudado Con todo esto y tal Seguiremos aquí Seguiremos el proceso De más cositas Venga Venga Un placer gente Muchas gracias Frosty Un placer Y enhorabuena Que bueno No has ganado Para que la segunda Oye Venga Un placer gente Hasta luego Hasta luego Y nada gente Ahora si que si me despido ¿Vale? Nos vemos Bye 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 Gracias a todos Me ha gustado Me ha gustado Mucha experiencia ¿Verdad? Ha sido chulo Lástima por la garganta Por los he dicho Tema mocos y tal Pero bueno Cosas Ha cambiado ¿Vale? Adiós Nos vemos Nos marchamos Adiós Bye Gracias gente Gracias Gracias Daniel Adiós Tío De hecho Si queréis participar O ver que cositas De este estilo O sea Bueno Poder participar En torneos Posteriores El que me hace un torneo Tenéis ahí la página O en mi cuenta de twitter ¿Vale? La cuenta de torneos Que es Arroba torneos R6 ¿Vale? Adiós Gracias Adiós Adiós